Bienvenidos a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Amor soñado. Argumento. Emma Trent se había pasado la mayor parte de su vida cuidando a otras personas, así que encontrar a un hombre que parecía dispuesto a velar por ella, le pareció de lo más reconfortante. Aceptó su propuesta de matrimonio, a pesar de que se trataba de un arreglo de conveniencia. Sabiéndose poco agraciada, Emma era consciente de sus limitaciones. Pero deseaba tener hijos. Sería el eminente cirujano la puerta de entrada al mundo de sus sueños. Capítulo 1 La señora Smith Darcy se había despertado de mal humor. Reclinó su cuerpo de abundantes proporciones sobre las almohadas de la cama y no se molestó en dar los buenos días a la joven que acababa de entrar en su dormitorio, no era una mujer que derrochase cortesía hacia aquellos que consideraba inferiores. La herencia de su último marido, que había amasado una fortuna gracias a un negocio de cebolletas en vinagre, la había convertido en una rica dama. Desde ese momento, tan alta consideración tenía sobre sí misma, que no se molestaba en preocuparse por los que no estaban a su nivel. Y, por supuesto, una dama de compañía entraba dentro de esa categoría inferior. La joven caminó sobre la extensa alfombra y se situó junto a la cama con el bloc de notas en la mano. Aquella habitación, repleta de muebles y demasiado recargada, no casaba con la sencillez de la muchacha. Era de mediana estatura y pelo castaño claro, ligeramente ondulado. Sus ojos grandes, de largas pestañas, le conferían una mirada encantadora. Vestía una falda plisada, blusa blanca y jersey gris. Pero, la sobriedad de la vestimenta, no podía disimular una delgada figura y unas bonitas piernas. La señora Smith Darcy no se molestó en mirarla. Tienes que ir al banco a cobrar un cheque, hay que pagar a los sirvientes. Ve a la carnicería y diles que no estoy satisfecha con la carne que están enviando a la casa. Cuando vuelvas, y no te entretengas mucho, pide cita con mi peluquero y escribe las invitaciones para la fiesta. La lista está en mi despacho. Luego añadió con petulancia. Bueno, ponte a ello. Hay mucho trabajo esperando para cuando vuelvas. La muchacha salió de la habitación sin pronunciar una palabra, cerró la puerta despacio y bajó a la cocina. Koch le había preparado una taza de café. Ya le han dado las órdenes, señorita Trent. Otra vez está la señora de mal humor. Preguntó con sorna la cocinera. Tal vez sea por el tiempo, Koch. Tengo que pasar por las tiendas, ¿necesitas que te traiga algo? Bueno, mi amor, pídele al señor Coffin que te dé un par de kilos de salchichas y lo cargue al pedido de carne. Eso será para nuestra propia cena y nadie se enterará. Emma Trent, pedaleando contra el fuerte y frío viento de febrero, supuso que había trabajos peores que ese. Solo que no se le ocurría ninguno en aquel momento. Y no era por el clima. Llevaba toda la vida viviendo en Buckfast Lake y estaba habituada a él. No por casualidad, a menos de dos kilómetros, se encontraban los severos paramos de duros inviernos. El mal tiempo no le preocupaba demasiado, pero la señora Smith Darcy era otra cosa. Mujer egoísta y perezosa, solo se preocupaba por ella misma. Pero, gracias a ese salario, Emma conseguía añadir una buena suma a la pensión ridícula que recibía su madre. Por tanto, tenía que conformarse. No era fácil encontrar un trabajo en una ciudad tan pequeña y, de momento, se las arreglaban bastante bien, aunque no le sobraba mucho dinero. Cuando hubo ultimado los recados y, con las salchichas en una bolsa, pedaleó de vuelta a la inmensa casa, situada en las afueras de la ciudad. Aparcó la bicicleta junto a la puerta de servicio y entró en la cocina. Dejó las salchichas, puso a escurrir la gabardina empapada por la lluvia y se dirigió hacia el diminuto cubículo donde pasaba la mayor parte de los días, preparando cheques, pidiendo citas, tomando notas y llevando los libros de contabilidad de la casa. Cuando no se dedicaba a eso, arreglaba los ramos de flores o abría la puerta hacia Alice, la doncella, estaba ocupada o tenía el día libre. «Nunca tengo un momento para aburrirme», reflexionó Emma en alta voz. Se arregló el pelo y se secó la cara antes de acudir a la insistente llamada de la señora Smith Darcy. Cada vez que requería su presencia, tocaba ese timbre. Tomó el bloc de notas y un lápiz y subió a su cuarto. La señora Smith Darcy había osado levantarse de la cama y se estaba maquillando frente al espejo del tocador. «Llevo varios minutos llamando», aseguró sin mirarla. «¿Dónde has estado?» «La verdad es que una chica tan fuerte como tú debería haber tardado menos de 20 minutos en hacer esos recados. Yo no soy una chica tan fuerte, señora Smith Darcy, y pedalear contra el viento no es la manera más rápida de viajar. Además, me he empapado. No pongas excusas simples. La verdad, a veces me pregunto si vales para este trabajo. Dios sabe lo fácil que es. Emma sabía que era mejor no replicar. «En lugar de eso», pregunto. «¿Puedo hacer algo por usted, señora Smith Darcy? Dile a Coop que quiero mi café en media hora. Saldré a comer fuera y, durante mi ausencia, ve a recoger a Frufru al veterinario. Yo necesito que me lleve Viqueri, así que será mejor que, al volver, pidas un taxi. A Frufru no le vendría nada bien mojarse. Cuando vuelva arreglaremos cuentas. No me he traído dinero». No mentía por placer. En varias ocasiones había pagado cosas que no le habían sido reembolsadas después. La señora Smith Darcy frunció el ceño. «La verdad, eres bastante incompetente», dijo mientras abría su monedero y le tendía un billete de cinco libras. «Toma y espero que me devuelvas el cambio. Le pediré al taxista que me dé una factura», dijo Emma con voz pausada. «No hay necesidad de eso. Así se quedará tranquila», contestó Emma, cortante. «Ya he escrito las invitaciones, las echaré al correo de camino a casa». La señora Smith Darcy, a quien le gustaba siempre decir la última palabra, fue, por una vez, incapaz de replicar antes de que Emma abandonase la habitación. Eran más de las cinco cuando Emma montó en la bicicleta y se dirigió hacia su casa. Una casa pequeña cerca de la abadía, donde ella y su madre vivían desde la muerte de su padre, hacía ya varios años. Murió de repente, sin esperarlo. Y, fue después de su muerte, cuando la señora Trent se enteró de que la casa estaba hipotecada. Su marido lo había hecho para ayudar económicamente a su hermano menor. Se suponía que éste les reembolsaría el dinero en un corto periodo de tiempo. Pero no fue así. Su cuñado se había marchado del país y no conocían su paradero. Como no tuvieron suficiente dinero para cubrir la hipoteca, vendieron la casa y compraron una más pequeña. La pensión de la madre y el sueldo de Emma les permitían vivir discretamente. Emma sabía de sobra que su trabajo estaba mal pagado. Pero, por otro lado, ese puesto le permitía estar pendiente de la úlcera de su madre. Por detrás de la fila de casas, había una callejuela por la que Emma solía entrar a la parte trasera del jardín. Dejó la bicicleta junto al desolado cobertizo y entró a la casa por la puerta de la cocina. La cocina era pequeña, pero tenía sitio suficiente para una mesa y un par de sillas. Las paredes de amarillo pálido la alegraban un poco. Se quitó la gabardina y se dirigió hacia la sala de estar a través del estrecho pasillo. La sala de estar también era pequeña, aunque confortable. Los muebles, desgastados por el paso de los años, pero acogedores, reflejaban la luz tenue del fuego en la diminuta chimenea. La señora Trent levantó la vista de su costura. —Hola, cariño. —Has tenido un buen día. —Ha hecho tanto frío y tanta humedad. —La cena está en el horno, pero supongo que te apetecerá primero una taza de té. —Yo la prepararé, dijo mientras besaba las mejillas de su madre y se dirigía a la cocina. —¡Qué bien huele! —¿Qué has estado cocinando? —Cazuela y budín de fruta. —¿Has comido bien? Emma le aseguró que si mientras lamentaba no haber tenido tiempo suficiente para comerse todo el plato de salchichas, la señora Smith Darcy tenía la mala costumbre de demandar los recados en los momentos más inoportunos. Recordó ilusionada que su patrona se iría unos cuantos días de vacaciones y, aunque le había dejado una lista inmensa de cosas que hacer, para Emma sería como estar de vacaciones. Pasó el día siguiente preparando las maletas. Carísimos vestidos capaces de impresionar a cualquier mortal durante su estancia en el hotel más caro de Toruay. Esa estancia, según le dijo a Emma, era vital para su salud. Lo que le hizo recordar la orden que había recibido de apagar la calefacción central mientras ella estuviera fuera. Y espero una relación precisa de los gastos de la casa. La vida después de que Vickery, el chofer, se la hubiese llevado, se convirtió de pronto en un placer. Era maravilloso poder llegar cada mañana al trabajo sin tener que perder casi media hora escuchando la quejumbrosa voz de su patrona criticando esto o lo otro. Y también podía irse a casa a las cinco en punto cada tarde. Además de eso, Koch, liberada de las estrictas normas que le imponía la señora Smith Darcy, se permitió preparar platos exquisitos. Emma, que disfrutaba de esos manjares en la cocina junto a Koch y Alice, la doncella, no dudó en aceptar los cargos de esas comidas. Sabía que aquello le supondría aguantar un rapapolvo por parte de la señora Smith Darcy, pero merecía la pena. Durante el último día de ausencia de la señora, Emma llegó a la casa a la hora establecida. Aún tenía algunas cosas que preparar antes de que esa mujer regresase, arreglar los ramos de flores, preparar el correo, escribir la lista de los invitados que habían aceptado acudir a la fiesta. Casi se cayó de la bicicleta por mirar el coche que estaba aparcado en la entrada, y a Viqueri descargando los bultos del maletero. Emma bajó precipitada de la bicicleta mientras el chofer le contaba. Se puso mal durante la noche. El doctor fue a verla, le puso una inyección y le dijo que era un virus o algo así. Alice la ha llevado a la cama, señorita. Será mejor que suba ya. Vaya, Viqueri. Se habrá tenido que levantar tempranísimo son solo las nueve. Sí, señorita, dijo sonriendo. Yo le aparcaré la bicicleta. Gracias, Viqueri. Seguro que Cocte prepara un buen desayuno. Se quitó el abrigo y subió al piso de arriba. La puerta del dormitorio de la señora Smith Darcy estaba cerrada, pero pudo escuchar perfectamente su voz enojada. No podía estar muy enferma si era capaz de gritar de ese modo, pensó Emma mientras abría la puerta. Aquí estás, nunca cuando se te necesita, como siempre. Estoy enferma, muy enferma. Ese estúpido doctor que me vio en el hotel dijo que era una especie de virus. No lo creo. Está claro que sufro de algún grave desorden interno. Ve y llama al doctor Treble y dile que venga de inmediato. Estará pasando consulta ahora, apuntó Emma. Le diré que venga en cuanto termine. Le duele mucho. Le dijo el médico de Toruay que fuese a urgencias. Por supuesto que no. Si necesitara que me hicieran algo iría a un hospital privado. Estoy muy mal agonizando. Haz lo que te digo, ordenó sin mirarla apenas a los ojos. Debe de atenderme inmediatamente. La tímida Alice le colocaba, mientras tanto, los almohadones de la cama. Realmente, no parecía muy enferma, su color de cara era normal y, si realmente le doliera algo, no estaría tan pendiente de que bata le ponían sobre los hombros. Emma bajó y llamó al consultorio. La recepcionista contestó el teléfono. ¿Cómo estás, Emma? Tu madre está bien. Hace unos días la vi y parecía gozar de buena salud. Mi madre está bien, gracias, señora Boots. La señora Smith Darcy llegó esta mañana de pasar unos días en Toruay. Se sintió mal durante la noche y el doctor del hotel le dijo que tenía un virus y que debía marcharse a casa. Le dio algo no sé qué. Dice que se encuentra muy mal y que quiere que el doctor Treble la vea inmediatamente. La consulta no ha terminado aún, al menos tendrá para media hora más. Tal vez quiera ella acercarse aquí con el coche, aunque eso es bastante improbable, ¿verdad? Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Está verdaderamente enferma, Emma? Su color de cara es normal, está muy alterada. ¿Y cuándo no está ella alterada? Le diré al doctor que la visite cuando acabe la consulta. Pero te aviso que, si hay algo verdaderamente urgente, tendrá que ir primero. Emma encontró a la señora Smith Darcy sentada sobre la cama retocándose el maquillaje. Se encuentra mejor. ¿Quiere té, o café, tal vez algo para comer? No seas ridícula. Es que no ves lo mal que lo estoy pasando. Viene ya el doctor. Vendrá cuando acabe la consulta en una media hora, más o menos, ha dicho la señora Woods. La señora Woods. ¿Quieres decir que no has hablado con el doctor Treble? No, estaba con un paciente. Yo soy una paciente, dijo furiosa. Emma le contestó inmutable. Sí, señora Smith Darcy. Volveré enseguida, voy a abrir el correo, si no necesita nada más. Debía haber modos más fáciles de ganarse la vida, pensó mientras bajaba a la cocina para pedirle a Coop que preparase una limonada. Subió el refresco a su habitación, pero tuvo que regresar con él de nuevo a la cocina porque la señora no lo encontraba lo suficientemente dulce. Cuando regresó, se ocupó de cerrar las cortinas para que la luz de aquella mañana de febrero no molestase sus débiles ojos, luego la cubrió con una manta y le puso otra bata sobre los hombros, la que llevaba no era del color adecuado. Ahora, tráeme el correo, dijo la señora Smith Darcy. Tal vez, pensó Emma mientras bajaba una vez más las escaleras, el doctor la recetase algún medicamento que consiguiese tranquilizarla y mantenerla adormecida durante largos periodos de tiempo. Facturas, dijo la señora Smith Darcy. Siempre igual. Tenía que hacer frente a los pagos de sus empleados, y un sobrino indigente había tenido la desfachatez de pedirle un préstamo. Cualquiera pensaría que me sobra el dinero, dijo indignada. Lo cual, de hecho, era bastante cierto. Cuanto más rico, más tacaño, pensó Emma mientras retiraba los sobres y clasificaba las facturas esparcidas sobre la cama y el suelo. Estaba de rodillas, de espaldas a la puerta, cuando Alice entró para anunciar que el doctor había llegado. Algo en su voz hizo que Emma se volviera a mirar. No era el doctor Treble, sino un desconocido que, desde la posición en que ella se encontraba, parecía enorme. De hecho, era bastante corpulento, y muy alto. De rasgos marcados, poseía un rostro interesante y bello. De pelo canoso, supuso que rondaría los treinta y tantos. Emma se percató de su mirada burlona cuando ella se levantó del suelo. —Levántate, chica, ordenó la señora Smith Darcy mientras miraba al extraño. Yo pedí que viniera el doctor Treble. —A usted no lo conozco, ¿verdad? Él se acercó a la cama. —Soy el doctor Wyatt. Sustituyó al doctor Treble por un corto periodo de tiempo. —¿Qué puedo hacer por usted, señora Smith Darcy? Me dijeron que era urgente. —¡Ay, doctor! He tenido una experiencia terrible. Luego, cambió el tono. —Señorita Trent, tráigale una silla al doctor. Pero, antes de que Emma se moviera, él mismo tomó una y se sentó sobre ella, sin hacer caso de los alarmantes crujidos, después, volvió a lanzarle una simpática mirada a Emma. —Parece muy agradable, pensó ella, tratando de observarlo discretamente. Deseaba que fuese él quien reconociese a la señora Smith Darcy, al menos, no podría torearle como hacía con el doctor Treble. Y así fue. La señora Smith Darcy tuvo que limitarse a contestar a sus preguntas de modo escueto, el doctor no le daba oportunidad de alargar las respuestas. Aunque ella lo intentaba. —¿Qué cenó y qué bebió anoche? —preguntó el médico. —El hotel es famoso por su excelente comida, se jactó. —Es carísimo, por supuesto, pero, si quieres lo mejor, tienes que pagarlo, ¿no le parece? Ella esperó que él hiciese algún comentario. Cuando observó que el médico no se daba por aludido añadió. —Bueno, tomé un aperitivo antes de la cena, por supuesto, unos deliciosos canapés. —Tengo poco apetito, pero siempre hay sitio para el caviar. —Luego, veamos, un filete de lenguado con salsa de champiñones a la crema, claro. Después, un faisán exquisito, con una cuidada selección de verduras. —¿Y? —preguntó el doctor Wayat sin inmutarse. —El postre. —Un delicioso bocado de merengue con salsa de chocolate y curacao. —Río encantada. —Una cena deliciosa. —Y la razón de su malestar gástrico. —No es nada serio, señora Smith Darcy. —Se le pasará con unas simples pastillas que comprará en la farmacia. —Y trate de practicar una dieta más ligera en el futuro. —Estoy seguro de que su hija. —Mi dama de compañía, se apresuró a corregir. —Soy viuda, doctor, no tengo hijos y estoy muy débil. —Le sugiero que haga un poco de ejercicio diario, los paseos ligeros le vendrán bien. La señora Smith Darcy comenzó a impacientarse. —Creo que no entiende que estoy muy delicada, doctor. —Espero no tener que llamarlo de nuevo. —No lo creo. —Le aseguro que no le pasa nada, señora Smith Darcy. Se encontraría mejor si se levantase de la cama. Se despidió de ella Cortés, pero fríamente. —Le daré la receta y las instrucciones a su dama de compañía. Emma le abrió la puerta, pero él permitió que ella saliese primero y él mismo la cerró tras ellos. —Podemos hablar en algún sitio. —Preguntó el médico. —Sí, claro. Lo condujo hacia su minúsculo despacho en el piso de abajo. Él miró alrededor. —Aquí es donde trabaja una dama de compañía. —Sí. —Bueno, también llevo las cuentas y escribo las cartas. —La mayor parte del tiempo estoy con la señora Smith Darcy. —Pero no vive aquí. Sus preguntas parecían amables y Emma respondía sin tapujos. —No, yo vivo en Buckfast Lane con mi madre. Un lugar encantador. —La parte que más me gusta es la de la abadía. —A mí también, allí es donde vivimos. Se detuvo, pensando que a él no le interesaría saber nada de ella. No eran más que extraños que, tal vez, no volverían a verse. —Quería decirme algo sobre la señora Smith Darcy. Está perfectamente, aunque tiene un exceso de peso. La próxima vez que coma demasiado, que se tome una de estas tabletas en lugar de llamar al doctor, dijo mientras escribía la receta. Luego, la miró a los ojos. —Sabe que malgasta su talento en este lugar, señorita. Ella se puso colorada. No tengo ninguna preparación específica, solo taquigrafía y mecanografía y algo de contabilidad. Pero no hay mucho donde elegir en este lugar. No le gustaría independizarse. —No, no puedo hacerlo. —¿Está enfermo el doctor Treble? —Sí, está en el hospital. Ha sufrido un ataque cardíaco y seguramente se retire. —Lo siento mucho, dijo apesadumbrada. No quiso decírselo a la señora Smith Darcy. —No, dentro de poco vendrá otro médico para cubrir la vacante. —¿Usted no? —No, sonrió. —Yo solo estaré aquí hasta que se organicen un poco las cosas. Le dio la receta y cerró el maletín. Le extendió su mano grande y firme, y ella quiso prolongar ese contacto. Era un hombre muy amable, podría ser un espléndido amigo. Emma sonrió ante la absurda idea y el doctor pensó entonces que ella tenía una sonrisa encantadora. Lo acompañó hasta la puerta, y desde allí, vio el Rolls-Royce plateado que lo esperaba en la entrada. —Es suyo. Preguntó asombrada. —Sí, contestó divertido. Emma le pidió disculpas por su indiscreción y se puso colorada. Se quedó en el umbral de la puerta hasta que el coche desapareció de su vista. Encontró a la señora Smith Darcy especialmente malhumorada cuando subió a su dormitorio. —La verdad, no sé qué está pasando con la profesión médica. Jamás había oído tantas estupideces. Estoy asombrada. Baja a por mi café y unos borrachos. —El doctor me ha dado una receta para usted, dijo Emma. —Le traeré el café mientras se viste, le parece. No tengo ninguna intención de vestirme. Irás a la farmacia mientras me tomo el café. Y no te entretengas. Tienes muchas cosas que hacer aquí. Cuando regresó, la señora Smith Darcy le preguntó. —¿Qué pasa con el doctor Treble? Espero que ese hombre lo sustituya por poco tiempo, no tengo ninguna gana de volver a verlo. Emma, prudentemente, no hizo ningún comentario al respecto. Bajó a la cocina para encargar la cena que la señora había decidido. —De nuevo, una comida demasiado copiosa según la advertencia del médico, pensó Emma. Luego, bajó a la bodega a por una botella de bollinger que satisficiera el paladar de la enferma. Aquella noche, Emma le habló a su madre del nuevo médico durante la cena. Estuvo muy amable y parece muy bueno en su trabajo. —Es muy mayor. Preguntó la señora Trent. —Entre 30 y 35, creo. —Tiene el pelo canoso. Una respuesta que no complació a su madre. Febrero, cansado del invierno, se adelantó a la primavera durante un par de días. Emma iba de un lado para otro en casa de la señora Smith Darcy sin parar de hacer planes. El domingo siguiente pasaría el día fuera, con su madre. Alquilaría un coche en Dove. Se irían a Videcombe, en los páramos, luego se acercarían a Bobey y Tracey, donde comerían. Regresarían a casa por Ilsynton. Nada de autopistas, preferían conducir a través de carreteras comarcales que rodeaban el paisaje que tanto disfrutaban. Había estado ahorrando para comprarse un abrigo de lana y una falda, pero pensó que eso podría esperar hasta el otoño. Su madre y ella apenas salían, excepto las raras visitas a Plimaus o Exeter, ambas necesitaban cambiar de aires. El domingo amaneció un día fantástico. Despejado y muy soleado, aunque algo frío. Emma se levantó temprano, dio de comer a Kenny, su viejo gato, preparó el té y desayunó junto a su madre. Mientras ésta recogía, Emma fue a la oficina a alquilar el coche. El señor Dobbs conoció al padre de Emma y llevaba tiempo animándola a que alquilase un coche pequeño a precio reducido. Eligió para ella un viejo Fiat, de color rojo, con todas las garantías y que funcionaba muy bien. Los ojos de Emma se posaron sobre un Rolls Royce maravilloso. Salieron temprano y, como tenían todo el día por delante, Emma condujo hasta Asburton y tomó la estrecha carretera a través de los páramos que llevaba a Videcombe. Allí, tomaron un café antes de continuar hacia Bobeitracé. Era demasiado pronto para comer, por lo que se acercaron hasta Lustleib, un antiguo pueblo de casas de granito, perdido entre las colinas del páramo. Era un lugar encantador, incluso en un día de invierno. En los tejados de paja aún brillaban los últimos resplandores de la escarcha caída durante la noche, y las chimeneas humeaban generosamente. Repartidas por todo el pueblo, y situadas graciosamente junto a las colinas, se encontraban algunas casas viejas rodeadas de jardines. Algunas, otras, resultaban ser prósperas granjas. No me importaría vivir aquí, dijo Emma, mientras pasaban junto a una villa con un encanto especial. ¿Quieres que vayamos hasta Lustleib y Cleave y vemos el río? Después de aquello, ya era tiempo de buscar un lugar para comer algo. La mayoría de los cafés y restaurantes de aquel pequeño lugar estaban cerrados, pues la temporada de turismo hacía tiempo que había terminado. Encontraron una taberna donde le sirvieron una excelente carne asada con guarnición y una deliciosa tarta casera de postre. Observando cómo disfrutaba su madre, Emma se prometió que harían una excursión similar antes de acabar el invierno, mientras los pueblos y las carreteras estuviesen medio vacíos. Caía la tarde y, como tenían que devolver el coche hacia las 7, decidieron regresar directamente y tomar el té una vez en casa. Tomaron la estrecha carretera hacia Il Sinton y, tras pocos kilómetros, la madre de Emma se desvaneció calladamente sobre el asiento. Emma detuvo el coche inmediatamente y trató de que su madre recuperara la conciencia. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa?» Enseguida supo que repitiendo su nombre no conseguiría nada. Le desató el cinturón de seguridad y le buscó el pulso mientras la señora Trent permanecía inconsciente y con los ojos cerrados. Al menos, el pulso y la respiración parecían normales. Emma miró alrededor. La carretera era demasiado estrecha, sería imposible dar la vuelta. Pero tampoco tenía sentido continuar hacia Il Sinton, era un pueblo demasiado pequeño como para encontrar un centro médico. Tomó una manta del asiento trasero del coche y cubrió a su madre con ella. Su madre recuperó entonces la conciencia y Emma se sintió aliviada. Pero el alivio duró poco tiempo. La señora Trent comenzó a quejarse de fuertes dolores. «Emma me duele mucho. Creo que no puedo soportarlo. Solo podía hacer una cosa». Dar la vuelta, tomar la carretera principal y regresar a Bobé y Tracé. «Tranquila, mamá», dijo Emma. «No estamos muy lejos de Bobé. Allí hay un hospital, ellos te ayudarán». Dio marcha atrás al coche, desplazándose a muy lenta velocidad, pues los laterales de la carretera estaban cortados en un profundo talud. De pronto, un coche que avanzaba en dirección contraria, frenó a tan solo unos centímetros de la parte trasera de su automóvil. Emma se bajó rápidamente, ya tenía ayuda. Ni siquiera se fijó en el coche, simplemente, corrió hacia la ventanilla que aquel hombre acababa de bajar. «¿Es usted?», exclamó ella. «Tiene que ayudarme». «Por favor, venga rápido». El Dr. Wyatt la siguió sin decir ni una palabra. «Es mi madre. Se ha desvanecido y tiene fuertes dolores. No podía dar la vuelta ni ir hacia Hilsington, tan alejado de todas partes. Veré qué es lo que pasa», dijo el Dr. La señora Trent tenía mal aspecto, estaban muy pálida y tenía las manos heladas. «Mi madre tiene una úlcera de estómago, toma medicinas alcalinas y hace varias comidas de poca cantidad y toma mucha leche. Puedes desabrocharle el abrigo. Voy a reconocerla. Iré a por mi maletín». Cuando la hubo reconocido, dijo muy serio. «Tu madre necesita tratamiento urgente. La llevaré en mi coche hasta Exeter. Síguenos en cuanto puedas». «De acuerdo», dijo con mirada ausente. «¿Algún problema?», preguntó él. «El coche es alquilado. Tengo que devolverlo antes de las siete. Voy a ponerle una inyección a tu madre que le quite el dolor. Ve mientras a mi coche. Hay un teléfono entre los asientos delanteros. Creo que deberías telefonear a la agencia y decirles lo que ha pasado. Creo que la úlcera ha perforado el estómago de tu madre, lo cual precisa una intervención inmediata». Ella lo miró, pálida, incapaz de pensar o de decir algo. Asintió y corrió hacia el coche. Cuando hubo llamado, el doctor ya había transportado a su madre al coche. La colocaron cómodamente sobre los asientos traseros y Emma se sintió aliviada cuando su madre pareció encontrarse mejor. «Ella estará bien, ¿verdad?». «Supongo que irá a prisa. Yo iré hacia adelante hasta que pueda dar la vuelta». «¿A qué hospital me dirijo?». «El Hospital Real de Devon y Exeter, ¿sabes dónde está?». El doctor Wyatt entró al coche y se alejó marcha atrás. Si las circunstancias no hubiesen sido tan adversas, habría permanecido observando la pericia con la que se él desenvolvía. Emma condujo durante casi dos kilómetros hasta que encontró un camino adyacente donde pudo girar y rehacer el camino. Estaba temblando. La vida de su madre peligraba y temía no llegar a tiempo al hospital. A pesar de todo, trataba de conducir con cuidado. Una vez en la carretera principal, solo tenía 26 kilómetros hasta Exeter. Dejó el coche en el aparcamiento del hospital y trató de caminar, y no correr, hacia la entrada de urgencias. Allí estaban informados, gracias a Dios, de quién era ella y a quién buscaba. Una enfermera, de cuerpo menudo y dulce voz, se acercó a ella. «Señorita Trent. Su madre está siendo operada en este momento. Venga a sentarse a la sala de espera. Allí le servirán una taza de té, si lo desea. Su madre está en buenas manos y, en cuanto la trasladen a su habitación, podrá verla. En pocos minutos tendremos más noticias, pero, de momento, tomes el té». Emma asintió, si intentase hablar, rompería a llorar. Su pequeño mundo se tambaleaba y parecía venirse abajo. Agarró la taza con las dos manos y bebió el té. Cuando la hermana regresó, Emma le preguntó temblando aún. «Falta mucho». La enfermera consultó su reloj. «No mucho. En cuanto acabe la operación la avisarán, no se preocupe. Va a volver a Buckfast Lake esta noche. Podría quedarme aquí. Puedo dormir en una silla. Si va a quedarse le procuraremos algo mejor que eso, señorita. ¿Quiere telefonear a alguien?» Emma negó con la cabeza. «Vivimos mi madre y yo solas. Es una pena que todas las cosas pasen tan de repente. Tal vez le venga bien llorar un poco. Yo iré a trabajar. Ha habido una pelea callejera y estamos muy ocupados». Emma se sentó y trató de no llorar. No quería que su madre la viese preocupada. Cualquiera que fuese la noticia, ella no perdería el control. «Tu madre se pondrá bien, Emma», dijo el Dr. Wyatt. Entonces, él la tomó en sus brazos y Emma rompió a llorar. Capítulo 2 Emma sollozó en sus brazos, aunque enseguida trató de recobrar la compostura. Se apartó de él y se sonó la nariz con el pañuelo que el doctor le ofreció. «¿Estás seguro? Fue muy complicada la operación. ¿Participó usted en ella?» «Sí. Fue algo dificultosa, pero me alegra poder decir que se ha llevado a cabo con éxito. Si quieres, puedes ver a tu madre, ella estará algo aturdida aún, pero agradecerá tu presencia. Permanecerá en cuidados intensivos solo por esta noche. Mañana la trasladarán a...» Una enfermera interrumpió al doctor. «Señor, le reclaman en el quirófano urgentemente». El Dr. Wyatt hizo a Emma un gesto de despedida y se alejó. «Todo ha ido bien», dijo Emma a la enfermera. «No sé qué hubiese ocurrido si no me hubiese cruzado con el Dr. Wyatt. Trabaja aquí además de visitar a domicilio». La enfermera pareció sorprendida, luego sonrió. «Trabaja aquí, es el cirujano especialista. Se supone que está tomándose un año sabático, pero he oído que está sustituyendo al Dr. Treble durante una semana o dos. Entonces, es cirujano, no facultativo». Sir Paul Wyatt es un especialista en cirugía al que reclaman para conferencias y seminarios. Ha sido muy afortunada por cruzarse con él cuando necesitaba ayuda tan urgente. «¿Pudo haber muerto mi madre?» «Me temo que sí». Él le salvó la vida. Emma se sintió capaz de hacer cualquier cosa por agradecérselo. Tarde o temprano surgiría la oportunidad. Aunque pasasen años, ella jamás lo olvidaría. La condujeron hasta donde su madre se encontraba, rodeada de tubos y monitores, pero despierta. Emma besó su pálido rostro. «Mamá, todo ha ido muy bien. Mañana me quedaré contigo, cuando te encuentres mejor». Su madre frunció el ceño. «Kenye», murmuró. «Llamaré al señor Dobbs para que le eche de comer». «Sí, Emma». «Hazlo», dijo la señora Trent, antes de cerrar los ojos. Alguien tocó el brazo de Emma. «Va a quedarse aquí esta noche». Le preguntó una guapa y simpática enfermera. «Hay una sala donde puede dormir en el piso de abajo, la avisaremos si es necesario, pero creo que su madre dormirá hasta mañana por la mañana». Emma asintió. «¿Dónde puedo encontrar un teléfono? Hay uno junto a la sala de descanso. También encontrará una cafetería donde podrá abastecerse de té y bocadillos». «Muy amable». Emma miró por última vez a su madre y se marchó hacia la sala. No había nadie más allí y los sillones parecían confortables. Sobre una mesa reposaban algunas revistas. La enfermera de urgencias que pasaba por allí la vio dudar y se acercó a ella. «El cuarto de baño está al fondo de la sala. Intente dormir un poco». Cuando se marchó, Emma tomó el auricular del teléfono. El señor Dobbs fue muy amable y se ofreció a dar de comer a Kenye. Además, Emma no tenía que preocuparse por el coche. «Vuelve cuando puedas, querida», le dijo. «Será mejor que te quedes con el coche durante un par de días más para que puedas visitar a tu madre asiduamente». La señora Smith Darcy fue harina de otro costal. «Mi fiesta», exclamó. «Tendrás que venir mañana por la mañana. Yo no puedo hacerlo sola. Ya sabes lo delicada que estoy. Eres muy desconsiderada». «Mi madre», dijo Emma sin poder contener la ira, «por si no me ha oído, está gravemente enferma. Me quedaré con ella hasta que sea necesario». «¿Y usted no está delicada, señora Smith Darcy?» «Su problema es que es usted una maleducada, una vaga y una egoísta». Colgó el auricular a pesar de los aullidos de la señora Smith Darcy. De acuerdo, acababa de perder su puesto de trabajo. Pero no le importaba. No había hecho más que poner voz a los sentimientos que llevaba guardándose durante más de un año, y no le importaba. De hecho, se sentía mucho mejor, aunque se hubiera quedado sin empleo. Se tomó un té y comió unos sándwiches en la cafetería. Resistió la tentación de buscar a alguien para preguntar por su madre. Se lavó la cara, se peinó y se sentó sobre el sillón que le pareció más confortable. Su aparente calma ocultaba sus grandes miedos. Su madre podría sufrir una recaída, parecía tan enferma. Tendría que cuidar de ella durante varias semanas, cosa que Emma haría con sumo cariño. Pero andarían fatal de dinero. No había nadie en la sala, así que pudo derramar unas cuantas lágrimas, estaba sola, asustada y cansada. Rezó sus oraciones y se durmió antes de terminarlas. Sir Paul Wyatt, tras comprobar el buen estado de su paciente a las dos de la mañana, se dirigió hacia la sala de descanso. Si Emma estaba despierta, le daría las buenas noticias. Estaba hecha un ovillo sobre el sillón, con las rodillas encogidas y el rostro surcado de lágrimas. La espesa mata de pelo le caía descuidadamente sobre los hombros. Parecía muy joven y sin demasiado encanto. Cuando despertase por la mañana, le llevaría mucho tiempo desentumecer sus articulaciones, a juzgar por la postura que había adquirido. Buscó una manta y la cubrió con ella, no había necesidad de que también tuviese frío. Acarició su cabello ligeramente y se sonrió ante esa inesperada muestra de ternura. Inmediatamente después salió de aquel lugar. Emma se despertó temprano debido a la intensa actividad a su alrededor. Tal y como Sir Paul Wyatt había vaticinado, tenía los miembros entumecidos. Se puso de pie lentamente y dobló la manta preguntándose quién había sido tan amable aquella noche con ella. Luego, se lavó la cara y se arregló el pelo. Incluso con el colorete y los labios pintados se veía muy desaliñada, pero no importaba, no tenía que impresionar a nadie. Ensayó una sonrisa frente al espejo. Una sonrisa que convenciese a su madre de lo contenta y feliz que se encontraba. Tras la visita tendría que volver a Buckfast Lane, pero aún no sabía cómo se las arreglaría para ir allí cada día. De una cosa si estaba segura, la señora Smith Darcy la habría despedido, por lo tanto tendría los días libres. Tomó un té y unas tostadas en la cafetería del hospital antes de buscar a alguien que le informase sobre cuándo podía ver a su madre. No tuvo que ir muy lejos. Por el pasillo se acercaba caminando hacia ella Sir Paul Wyatt. Emma se sintió algo intimidada ante la presencia imponente del doctor. Trató de hablar con naturalidad para disimular su turbación. Todos han sido muy amables conmigo. Enseguida pensó que él era un hombre muy ocupado y no tenía tiempo para perder con conversaciones intrascendentes. Iré a ver a mi madre ahora mismo. Le agradezco mucho que salvará su vida. Pronto se recuperará, ¿verdad? Sí, pero necesitará tiempo para restablecerse totalmente. Te acompañaré a su habitación, me pilla de paso. Caminaron en silencio a través de varios pasillos. Al salir del ascensor, una enfermera se dirigió hacia el doctor, charlaron unos segundos y, con un gesto, se despidió de Emma tras indicar a otra enfermera que la acompañase. Su madre se había incorporado ligeramente sobre la cama. Estaba muy pálida y parecía cansada, pero sonreía. Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para convertir las ganas de llorar en una sonrisa. Mamá, tienes muy buen aspecto. ¿Cómo te encuentras? Es estupendo que tengas una habitación para ti sola. Se inclinó para besarla. Acabo de ver a Sir Paul Guayat y me ha dicho que todo ha ido muy bien. ¡Qué coincidencia que él trabajase aquí! La enfermera me ha dicho que es un eminente cirujano. Su madre sonrió. Sí, cariño. Estoy realmente bien. Tienes que irte a casa y no preocuparte por nada. Sí, mamá. Te llamaré esta tarde y volveré a verte mañana. ¿Quieres que te traiga algo? Ya he pensado en las zapatillas y una bata. Su madre cerró los ojos. Sí, tú sabes lo que necesito. Emma se inclinó para besarla de nuevo. Me voy, necesitas descansar. Duerme un poco. Era aún muy temprano. Los pacientes se preparaban para recibir el inminente desayuno. La enfermera de noche le dijo a Emma que la mantendrían informada. Pero su madre evoluciona muy bien, señorita Trent. El doctor ha pasado esta mañana a verla, y también lo hizo anoche. Llame esta tarde, si quiere. Va a venir mañana. Emma asintió. Puedo venir a cualquier hora. Por la tarde o por la noche es el mejor momento. Emma bajó al coche y condujo hacia Buckfast Lane. Durante el camino hizo sus planes para el resto del día. Tenía que ir a casa de la señora Smith Darcy y decirle que no iba a trabajar para ella nunca más. Esa mujer estaría enfurecida y tendría que pedirle disculpas por haberla insultado. Le debía la paga de una semana, y Emma necesitaba el dinero. Tal vez el señor Dobbs le permitiera alquilar el coche solo durante el tiempo necesario para ir al hospital y volver, sería más caro que el autobús, pero también más rápido. También tendría que ir al banco, no tenían mucho dinero, pero estaba dispuesta a gastar todo lo necesario. Era demasiado pronto para pensar en otra cosa que no fuese el futuro inmediato. Devolvió el coche a la oficina de alquiler. El señor Dobbs la recibió con calidez y le aseguró que, si necesitaba el coche urgentemente, no tenía más que decirlo. Y no tengas prisa en pagarme la factura. Cuando entró en casa, dio de comer a una ansiosa Kenny antes de prepararse un café. Tenía hambre, pero ya eran más de las nueve y la visita a la señora Smith Darcy no podía esperar. Se dio una ducha y se vistió con su uniforme habitual, una blusa, una falda y un jersey. Se arregló la cara y el pelo y montó en su bicicleta. Alice le abrió la puerta. Oh, señorita. ¿Qué ha pasado? La señora está muy enfadada. Koch dice que será mejor que tome una taza de té antes de subir a su habitación. Necesitará mucho ánimo. ¡Qué amable es Koch! Dijo Emma. Creo que lo tomaré después, si es posible. Subió al piso de arriba, llamó a la puerta del dormitorio de la señora Smith Darcy y entró. Tantas veces repitió la señora lo que opinaba de ella que tuvo que detenerse a tomar aire, lo cual permitió a Emma empezar a hablar. Siento mucho haber sido tan brusca con usted por teléfono señora, pero no parecía entender que mi madre estaba muy enferma, y aún lo está. Tendré que visitarla cada día hasta que le den el alta. Luego, cuidaré de ella hasta que esté totalmente recuperada. Y eso llevará mucho tiempo. Mi fiesta, rugió la señora Smith Darcy. Eres malvada, dejarme así. Soy incapaz. Los esfuerzos de Emma por comportarse debidamente se desvanecieron. Sí, usted es incapaz, asintió. Incapaz de demostrar simpatía o amabilidad. Le sugiero, señora Smith Darcy, que se levante de la cama y prepare la fiesta por su cuenta. Acabo de pedirle disculpas, pero ha sido un error. Usted es todo lo que le dije y mucho más. Salió de la habitación y cerró con un portazo. Luego, volvió a abrirla otra vez. Sería tan amable de enviarme lo que me debe a mi casa. Volvió a cerrar la puerta a pesar de los gritos de la señora Smith Darcy. Temblaba mientras bebía el té que Koch le había ofrecido. No te preocupes por lo que ella diga ahora, dijo Koch. Es una mujer horrible. Ve a casa y duerme tranquila porque has hecho bien. Te he puesto unas pastas y un pastel de carne en la bolsa. Llévatela a casa y, cuando no tengas tiempo para cocinar, pásate por aquí. En la nevera siempre haya algo preparado. Tanta amabilidad era suficiente para provocar el llanto de Emma. En lugar de eso, dio a Koch un abrazo y condujo su bicicleta de vuelta a casa. Una vez allí, hizo exactamente lo que esa mujer le había sugerido. Se desvistió a prisa y se metió en la cama. Se durmió en pocos minutos. Le despertó el sonido de la puerta. «Mamá», dijo Emma, mientras saltaba a toda prisa de la cama y agarraba la bata al vuelo. El corazón le latía apresurado al tiempo que volaba escaleras abajo. Ya había anochecido, había dormido demasiado. Debería haber llamado al hospital. Giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. Sir Paul Wyatt esperaba frente a la puerta de la entrada. Entró y cerró la puerta tras él. No deberías abrir la puerta sin saber antes quién llama. Ella lo miró entre la maraña de pelo que cubría sus ojos. Y, ¿cómo puedo saber quién llama si no abro primero? ¿Qué le ha pasado a mi madre? Preguntó preocupada. ¿Por qué está usted aquí? Está peor. Las manos firmes de doctor tomaron las suyas. Tu madre está espléndida. Es una paciente excelente. Lo siento, debería haberme dado cuenta de que estabas durmiendo. No pensaba dormir durante tanto tiempo, ya se ha hecho de noche. ¿Por qué ha venido entonces? Iba de camino a casa y se me ocurrió que podría pasar consulta en Bookfastleib por las mañanas durante las próximas dos semanas. Después de las visitas podría llevarte a Exeter, volveríamos a tiempo para mi consulta de la tarde. Lo haría. Haría eso por mí. Es muy amable por su parte, pero la enfermera me dijo que usted estaba tomándose un año sabático, y eso significa que está de vacaciones, no es así. Casi vacaciones, pero soy libre para entrar y salir cuando quiera. Pero, ¿usted vive en Exeter? No, muy cerca. No me causará ningún trastorno. Ella lo miró desconcertada, pero parecía muy resuelto. Antes de que ella pudiera replicar, él continuó. Será mejor que te vistas. ¿Tienes algo para comer? Sí, gracias. Coke me ha preparado algo, de pronto se sintió hambrienta. Ha sido muy amable. Supongo que estará deseando irse a su casa, su jornada debe ser agotadora. Él sonrió. Prepararé el té mientras te vistes y te explicaré cuál es exactamente la situación de tu madre. Voló escaleras arriba, se vistió, recogió su pelo en una coleta y se lavó la cara. ¿Qué importaba su aspecto? Ese hombre no se fijaría en ella y, probablemente, estaría deseando irse a su casa, dondequiera que ésta estuviera. Emma percibió su soltura en la cocina. Había preparado el té, dado de comer a Kenny y encontrado un paquete de galletas. No encuentro la leche, dijo sin levantar la vista de las tazas que estaba llenando de té. ¿Tienes suficiente dinero? La pregunta pilló a Emma por sorpresa. Sí, sí, gracias. Y la señora Smith Darcy me debe la paga de una semana. Probablemente, dadas las circunstancias, no la cobraría nunca, pero eso no tenía por qué decirlo. Él le tendió una taza de té. En cuanto a tu madre. Comenzó a explicar con palabras sencillas. Tendrá que estar en el hospital al menos una semana, diez días tal vez. Después sugiero que la enviemos a una clínica de recuperación. Conozco una muy buena no muy lejos de aquí. Solo estaría unas semanas. Cuando vuelva a casa, será capaz de valerse por sí misma, aunque tendrá que someterse a una dieta. Pero aún queda tiempo para eso. Vas a quedarte sola en esta casa o tienes algún familiar que pueda echarte una mano. No tenemos familia. Solo algunos primos que viven en Londres, pero después de la muerte de mi padre no hemos vuelto a saber de ellos. Tengo algunos amigos en Bookfast Lane. Si les avisase seguro que me acompañarían, pero no hay necesidad. Intentaré encontrar un trabajo temporal hasta que mi madre venga a casa. La señora Smith Darcy te ha despedido. Supongo. Fui muy descortés con ella esta mañana, no deseaba que sintiese lástima por ella y decidió cambiar de tema. Seguro que encontraré algo. Así sería si estuviesen en la temporada turística, pero aún quedaba mucho tiempo para eso. Bien, dijo él, dejando la taza sobre la mesa. Te llamaré mañana después de las doce. Tras un breve adiós se marchó. Una vez sola, puso el pastel de carne a calentar en el horno, lavó las tazas y preparó una bandeja. La casa estaba fría, nunca tuvieron suficiente dinero para la calefacción central, y era demasiado tarde para encender la chimenea. Cenó, se dio una ducha y se acostó reconfortada ante la seguridad que el visitante le había infundido con respecto a la salud de su madre. Era un hombre muy agradable, pensó soñolienta, y nada engreído. Se durmió pensando en él. Llovía muy fuerte cuando se despertó y el frío viento del páramo soplaba con fuerza. Desayunó y se apresuró hasta la oficina del señor Dobbs para usar su teléfono. Le informaron que su madre había pasado bien la noche y que estaba deseando verla aquella tarde. Volvió a casa más tranquila, le contó la buena noticia a Kenny y se dispuso a arreglar la casa mientras planeaba las cosas que haría antes de que su madre fuese dada de alta. Pasadas las doce, tomó un sándwich y una taza de café con rapidez, no deseaba hacer esperar al doctor. Cuando éste llegó minutos después, ella ya se había puesto el abrigo, cerrado la casa y preparado el paquete que llevaría a su madre. Él le dio los buenos días de manera cordial, hizo algún comentario sobre el mal tiempo mientras entraban en el coche e iniciaron el camino al hospital sin perder más tiempo. La conversación no era su fuerte, según Emma pudo comprobar a lo largo del viaje. Sus respuestas monosilábicas se sucedían, a pesar de los esfuerzos de Emma por mantener una conversación fluida. Supuso que estaría cansado, o tal vez meditaba sobre sus pacientes. Ella se entretuvo disfrutando del paisaje árido que les rodeaba. — ¿Te va bien a las cuatro y cuarto? Preguntó el doctor una vez que llegaron al hospital. — En la entrada principal, de acuerdo. Vas a disfrutar con los progresos que ya ha hecho tu madre. Bajó del coche y le abrió a Emma la puerta, la acompañó hasta la entrada del hospital y, contrariamente a lo que ella pensaba, se volvió a subir al coche y se marchó. Emma había supuesto que él tendría que hacer su trabajo en el hospital. No volvió a pensar en ello y se dirigió a la habitación de su madre. Estaba mucho mejor, aunque algo pálida y todavía con varios tubos alrededor. Pero le habían cepillado el pelo y, cuando Emma le puso su bata rosa, volvió a recuperar su aspecto habitual. — Es un milagro, dijo Emma, abrazando cariñosamente a su madre. Solo han pasado cuarenta y ocho horas y ya estás incorporada en la cama y con muy buen aspecto. La señora Trent, aún algo sedada, habló medio dormida. — Me has traído mis cosas. — Gracias, cariño. — ¿Y Kenny está bien? — ¿Cómo te las apañas para venir? — No debe ser fácil, no vengas todos los días, está tan lejos. El Dr. Wyatt está sustituyendo al Dr. Treble, así que me trae después de la consulta de la mañana y luego voy con él para la consulta de la tarde. — Estupendo. Así podré verte todos los días, me alegro mucho. Cerró los ojos y cayó dormida. Emma siguió acariciando su mano mientras hacía planes. Un trabajo, ese era el punto más importante a tener en cuenta. Un trabajo que pudiese dejar cuando su madre regresara a casa. Tal vez no estaba demasiado preparada, pero sabía escribir a máquina y llevar la contabilidad lo suficientemente bien. Estaba segura de que tenía que haber algo. Cuando su madre despertó, charlaron animadamente sobre cosas cotidianas, aunque Emma se encargó de que el tema de la señora Smith Darcy no saliera. No pensaba decirle nada a su madre, a menos que ella preguntara. Una enfermera entró a la habitación y Emma la observó desenvolverse entre los tubos y las pantallas. Deseó entonces ser tan eficiente y estar tan preparada como ella. Y ser tan bonita. Seguramente trabajaba para el Dr. Wyatt, lo vería todos los días y sería capaz de entender su indescifrable lenguaje, y él seguro que le daría las gracias. Suponía que era un hombre de maneras exquisitas. Su madre volvió a dormirse y no se despertó hasta que llevaron el carrito con el té y las pastas. Emma aceptó agradecida la taza que le ofrecían. El almuerzo tan precipitado había desaparecido hacía horas de su estómago. Su madre disfrutaba mientras estaba despierta, aunque no hablaba demasiado. Finalmente, llegó la hora de marchar y Emma se despidió con un beso. «Mañana volveré», le prometió antes de marchar. Acababa de llegar a la entrada del hospital cuando vio el Rolls que se aproximaba hacia ella. El doctor se bajó del coche y le abrió la puerta. Casi susurró un saludo de bienvenida. «Tu madre está muy recuperada, ¿no te parece?» «Desde luego. Estuvo casi todo el rato durmiendo, pero está mejor de lo que yo esperaba. Por supuesto está sedada, y también lo estará las próximas 48 horas. Después se le pasarán los dolores y recuperará las ganas de vivir. Ha sido una dura operación. Seguía lloviendo, una lluvia incesante y fría arrastrada por un viento helado. El páramo resultaba desolador y desértico al anochecer. Emma, que había vivido junto a él toda la vida, no se sentía intimidada, se preguntaba si al doctor le ocurriría lo mismo. Había dicho que él vivía cerca de Exeter y ella sentía curiosidad por saber dónde exactamente. Tal vez, tras varios días de ir y venir con él, el doctor se mostrase menos reservado. Verdaderamente, era un hombre muy discreto. De pronto se le ocurrió que tal vez él la encontraba muy aburrida. Al día siguiente, Emma intentó algunos comentarios más distendidos, pero él mantuvo su reserva, aunque no por ello dejaba de ser amable. Decidió que el silencio era la mejor política a seguir, a menos que él empezase una conversación. Al cabo de una semana no sabía mucho más de él que la primera vez que se vieron. Le gustaba ese hombre, le gustaba mucho, pero era consciente de que habitaban mundos completamente diferentes. El único deseo de él era ofrecerle ayuda, como hubiese hecho con cualquier otra persona que se hubiese cruzado en su camino en circunstancias similares. Su madre hacía grandes progresos y Emma leyó a conciencia el periódico local durante el fin de semana tratando de encontrar algún trabajo adecuado. La señora Smith Darcy, sorprendentemente, había enviado a Alice a su casa con la paga que le debía. Emma le preparó una taza de café y escuchó sus peripecias. «Como una loca estaba», dijo Alice. «Debería haberla oído, señorita Trent. Y la fiesta que preparó eso sí que fue divertido, todo el rato quejándose de los sirvientes y cosas así. No la he oído ni una palabra amable sobre usted ni sobre su madre. Desagradecida. No va a encontrar una sustituta en la vida». Cuando hubo acabado con el café y los bizcochos, Alice se levantó dispuesta a marchar. «Casi se me olvidaba», dijo de pronto. «Cook y yo pensamos que a su madre le gustaría estos bombones ahora que está mejor. Y aquí traigo otro de los famosos budines de Coock. Solo tiene que calentarlo para la cena. Tengo mucha suerte de teneros como amigas», dijo Emma de corazón. Camino del hospital el lunes siguiente, sentada junto a Sir Paul, observó que él miraba de vez en cuando los bombones que ella portaba en su regazo. «Supongo que no serán para tu madre». «Bueno, sí y no». «Cook y Alice, de la casa de la señora Smith Darcy, ya sabe, me los dieron para que se los trajese. Suponía que no podría comerlos, pero imaginé que le gustaría verlos al menos. Además, le gustará regalarlos a las enfermeras que la cuidan». Él asintió. «Ayer examiné a tu madre. Estoy tratando de que la transfieran a Moretón lo antes posible. Estará allí al menos dos semanas, tres si es posible. Cuando vuelva a casa, estará perfectamente. Eso sí son buenas noticias». «Gracias por arreglarlo todo», dijo Emma, agradecida. Se preguntaba cómo iba a visitar a su madre en Moretón. Tendría que enterarse del horario de los autobuses y de las conexiones para llegar allí. Había ahorrado todo el dinero que había podido y había recibido la paga de la última semana, tal vez podría alquilar el coche del señor Dobbs y visitar a su madre una vez a la semana. Estaba a unos 50 kilómetros, casi una hora de conducción. Le contó todo eso a su madre y se alegró cuando la vio recibir las noticias con buen talante. La idea de ir a una clínica de recuperación durante su convalescencia la animó mucho y no hizo objeciones cuando Emma le dijo que solo podría visitarla una vez a la semana. «Será solo durante unas semanas, Emma, y estoy segura de que me tendrán muy ocupada. Todo está bien por casa». «Kenye está bien. Está estupendamente y todo va bien. Te traeré más ropa mañana porque el doctor no sabe cuándo te irás exactamente, será cuando se produzca una vacante, supongo». Cuando se dispuso a marchar, su madre la acompañó hasta la puerta del ascensor para mostrarle los progresos que había hecho. «No te acompaño abajo porque yo camino muy despacio y no quiero que hagas esperar al doctor», dijo la señora Trent. Por una vez, Emma agradeció el silencio de Sir Paul. Tenía muchas cosas en que pensar. Casi habían llegado a Buckfast Lane cuando él le dijo que su madre se trasladaría dos días después a la clínica de rehabilitación. «Entonces, mañana es el último día que voy al hospital». «Sí. Habla con la enfermera cuando la veas mañana. Ella te dará toda la información y el número de teléfono. A tu madre la llevará una ambulancia. Allí estará bien atendida por el personal de la clínica. Estoy segura. Está deseando ir, siente que se está recuperando rápidamente. Han sido unos días muy duros para ti». Su tono de voz era dulce. «Pero creo que se va a recuperar totalmente». Ya en la casa, metió el budín al horno, dio de comer a una impaciente Kenny y se sentó a contar el dinero de su cartera. Tenía suficiente para alquilar el coche durante el fin de semana, aunque no mucho más. Cenó, preparó una maleta con la ropa de su madre y sacó la basura antes de irse a la cama. Recogió el periódico local del buzón. Regresó con él a la cocina y leyó las ofertas de empleo. «Allí, frente a ella, tenía una oportunidad de trabajo. Necesitamos urgentemente mujer discreta para cubrir una sustitución por dos o tres semanas. Deberá ser capaz de cuidar un niño de corta edad así como dedicarse a las tareas domésticas». Cuando lo leyó, Emma pensó que la mujer, además de discreta, tendría que poseer mucha energía si era capaz de enfrentarse a todo eso. Pero serían solo dos o tres semanas, justo el tiempo que ella necesitaba. Emma se fue a la cama pensando que los milagros existían y se durmió profundamente. Por la mañana esperó con impaciencia a que dieran las ocho y media para acercarse a la oficina del señor Dobbs a llamar por teléfono. La mujer que respondió la llamada parecía angustiada. «Gracias a Dios. Estoy agotada y no tengo a nadie que pueda ayudarme». El niño ha estado llorando durante toda la noche. Si me diese su dirección. Yo vivo en Buckfast Lane. Yo también. En Picket House. Pasado el criadero de Nutrias, al final de la calle, giras a la izquierda. «¿Tienes coche?» «No, voy en bicicleta. Puedo ir ahora mismo». Escuchó miles de formas incoherentes de dar las gracias y, tras llamar a la consulta de Sir Paul para cancelar su cita con él, corrió hacia su casa. Kenny, que ya había desayunado, se preparaba para echarse una siesta. Emma le dejó comida, se puso el abrigo y una bufanda y buscó su bicicleta. Al menos no llovía, pensó mientras pedaleaba incesantemente hasta la otra punta del pueblo. Picket House era una casa antigua, muy bien conservada, rodeada de un extenso jardín. Emma se dirigió hacia la puerta principal y alguien salió a recibirla antes de que hubiese tocado el timbre. «Pasa, pasa, por favor». La joven que le abrió no era mucho mayor que ella, pero ahí se terminaba el parecido, porque la muchacha era muy bonita, rubia, de pelo rizado, grandes ojos azules y nariz perfecta. Una vez que Emma entró, rompió a llorar. «Ha sido una noche horrible, no puedes imaginarlo. La cocinera está con la gripe y él sí también». Además, la niñera que se suponía que tenía que venir mandó un mensaje diciendo que su madre está enferma. No tenía a nadie que pudiera ayudarla. «Su madre o una hermana. Están en Escocia. Y Mike, mi marido, ha viajado a América y no volverá hasta dentro de un par de semanas, se secó las lágrimas y sonrió levemente. ¿Vendrás a ayudarme? Sí, sí, por supuesto. Querrá referencias». «Sí, claro. Ya arreglaremos eso más tarde. Ahora quiero darme un baño, ni siquiera he desayunado. A decir verdad, no se me da muy bien cocinar». «¿El bebé?», preguntó Emma, mientras se quitaba el abrigo y la bufanda y los colgaba en el perchero de la entrada. «¿Es niño o niña?» «Ah, un niño. Ha tomado el biberón». Le di uno durante la noche, pero no estoy segura de haber hecho la mezcla correctamente, luego se puso enfermo. «¿No se encarga usted de darle de comer?» Aquel bello rostro hizo un gesto de desagrado. «No, no. No creo que pudiera, soy demasiado escrupulosa. Puedes vivir aquí mientras la niñera no esté disponible. No puedo mudarme, pero vendré por la mañana temprano y me quedaré hasta que el niño haya tomado el último biberón, si le parece. Entonces, estaré sola por la noche. Si el niño ha comido bien, dormirá durante toda la noche, le dejaré una toma preparada para que solo tenga que calentarla en caso de necesidad. Podrás cocinar y arreglar la casa. Yo soy muy inútil para las labores caseras». Le pareció a Emma que ese era un buen momento para empezar a aprender, pero no dijo nada. Aún no sé su nombre. Herbey, Doré en Herbey. Emma Trent. Puedo ver al niño antes de prepararle el desayuno. «Sí, claro. Es muy pequeño, solo tiene un mes. No eres enfermera, ¿verdad? No, pero hice un curso de pediatría y hogar cuando terminé mis estudios. Iban subiendo las escaleras. ¿Te parecen bien 100 libras por semana? Sí. Serían dos o tres semanas y podría ahorrar todo lo que ganase. La decoración de la habitación era perfecta, paredes en tonos pastel, una gruesa alfombra a los pies, largas cortinas de blanco inmaculado y un mobiliario cálido y acogedor. «Aquí es», señaló la señora Herbey innecesariamente mientras se inclinaba hacia el niño. Era muy pequeño, de pelo oscuro, ojos arrugados y boca diminuta. Empezó a llorar amargamente mientras cerraba con rabia sus pequeños puños. «El pañal está mojado», afirmó Emma. «Le cambiaré». «¿Cuándo tomo el último biberón?» «¿Recuerda a qué hora?» «No lo recuerdo». «Estaba tan cansada». «Creo que serían alrededor de las dos». «La leche está en la cocina». «Sí, sobre la mesa». «¿Crees que tiene hambre?» Emma reprimió el deseo de agarrar por el cuello a la señora Herbey. «Vaya a ducharse mientras yo le cambio y le doy de comer». «Tal vez pueda prepararse usted misma una tostada y cocer un huevo para su desayuno». La señora Herbey se fue muy agradecida y Emma cambió el empapado pañal del empapado bebé. Todo lo que necesitaba lo tenía a mano. Con el niño entre los brazos, Emma bajó a la preciosa cocina, hirvió agua, hizo la mezcla y se sentó a esperar que se enfriase un poco. Parecía que el niño iba a echarse a llorar en cualquier momento, así que Emma jugueteó con él. Le dio de comer y recogió la cocina. El niño se estaba quedando dormido y su madre aún no había dado señales de vida. Cuando llegó, perfectamente maquillada, parecía aún más bella. «¡Qué bien! Se ha dormido! Tengo tanto hambre!» Dijo sonriendo como un ángel. «Estoy feliz de que hayas venido, Emma. ¿Puedo llamarte así? Sí, por favor». Devolvió al niño a su cuna sin saber si ella se sentía también feliz por estar allí. Capítulo 3 Acabando el día, Emma supo que durante las siguientes dos semanas no tendría tiempo para aburrirse. La señora Hervey que, sin duda era una encantadora mujer, no tenía ni idea de lo que implicaba ser madre. Durante el almuerzo le confesó a Emma que jamás había hecho nada por sí misma. Había crecido en los brazos de una devota niñera y de unos padres que la mimaban demasiado. Después, su cariñoso marido tenía el dinero suficiente para permitirle el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada. «Todo el mundo está enfermo», se quejó. «Mi vieja niñera debería estar aquí cuidando de mí mientras Mike está fuera, pero ha tenido que ir a cuidar a los hijos de mi hermana, tienen la varicela. ¿Y la madre de la niñera que iba a venir?» «Imagínate, Emma». Salgo del hospital con el niño y, al día siguiente, la cocinera y el CIE se ponen también enfermas. Entonces, estuvo varias semanas en el hospital después de dar a luz. Cayó enferma después de que el niño naciera. No, no. Mike lo arregló así para que yo me recuperase totalmente antes de enfrentarme a la vida cotidiana de nuevo. Emma se abstuvo de decir que la mayoría de las mujeres regresaban inmediatamente a casa sin más ayuda que un marido complaciente. Decidió arriesgar un poco. «Mientras esté aquí, puedo enseñarla a cuidar del niño y preparar los biberones, así, cuando la niñera tenga el día libre, sabrá cómo hacerlo. Lo harás. ¡Qué encantadora eres! ¿Cómo se llama el niño? Aún no lo habíamos decidido cuando Mike tuvo que irse. Le llamamos, bebé, mientras tanto. Supongo que le pondremos Bartolomé, en honor al padre de Mike, ya sabes. Es muy rico. Era una pena poner ese nombre a un niño solo para honrar los dineros de su abuelo. «¿Puedo llamarle Bart?» Preguntó Emma. «¿Por qué no?» Contestó. «¿Te has encontrado bien aquí, Emma? Ha sido un día muy ajetreado. En efecto, lo había sido. Después de aquel primer día, y habiendo terminado la jornada más tarde de las nueve de la noche, Emma pensó que tendría que organizar las cosas de otro modo. Vendré a las ocho y le prepararé el desayuno. Mientras lo toma, bañaré a Bart y le daré el biberón de las diez. Cuando tome el de las dos, le echaré a dormir. Yo necesito ir a casa durante una o dos horas para hacer la compra y esas cosas, pero volveré con tiempo suficiente para preparar la cena del niño y la suya. Me quedaré hasta las nueve. Lo único que tendrá que hacer es calentar el biberón de las diez. Prepararé otro más, por si acaso se despierta de madrugada y tiene hambre». La señora Hervey la miraba encantada con sus grandes ojos azules. «Eres un ángel. De acuerdo, te irás a casa y luego te quedarás hasta las nueve. Muy bien. Cenarás y comerás conmigo, ¿quieres? Gracias, será un placer. En cuanto a hacer la compra, creo que a Bart le hará bien salir a pasear un rato. Me daría mucho miedo, con tanto tráfico. Estamos tan lejos de las tiendas. Yo siempre encargo lo que necesito por teléfono. En ese caso, lo sacaré a pasear por las mañanas, si no hace muy mal tiempo. Te lo podrías llevar a tu casa a mediodía, si quieres». Emma esperaba esa reacción. «Me temo que no es posible. Está muy lejos y yo voy en bicicleta. Además, usted es su madre y él querrá estar con usted». «¿Eso crees? Bueno, yo no sé qué hacer cuando llora. Primero mire si está mojado. Si lo está, cámbielo y tómelo en sus brazos. Parece muy fácil. Lo será, y le gustará cuando aprenda». Aunque le pareció una idea algo descabellada, la señora Herbey asintió. Le llevó un par de días establecer una rutina diaria. La señora Herbey era especialmente inútil, no solo con su hijo, sino con cualquier actividad relacionada con la casa. A pesar de ello, era de naturaleza amable y se mostraba voluntariosa para aprender. Las dos congeniaron muy bien y Bart, con sus necesidades cubiertas, se transformó en un bebé muy tranquilo. Emma telefoneó a su madre durante la semana y le agradó escuchar que se encontraba muy bien. Cuando Emma le contó que tenía trabajo y que tal vez no podría ir a visitarla, ella le dijo que no se preocupara y se alegró mucho. Era sábado cuando Sir Paul Wyatt, de camino a casa tras una conferencia en Bristol, pasó a visitar a la señora Trent. Él no sabía nada de Emma. La única vez que había pasado a verla encontró la casa cerrada y ni rastro de ella. Supuso que estaría con sus amigos y no había vuelto desde entonces. La señora Trent se alegró de verlo. Estaba haciendo grandes progresos y se sentía feliz. De hecho, el doctor pensó que podría irse a casa antes de lo previsto. Sólo cuando ella le habló del trabajo de Emma decidió dar marcha atrás. Si la enviaba a casa, Emma tendría que dejar el trabajo, y sospechaba que la familia Trent necesitaba ese dinero. —¿Trabaja en el pueblo? —preguntó él. —Sí. Va en bicicleta todos los días. Es una tal señora Hervey, vive al otro lado de Buckfast Lane, en una casa preciosa, según dice Emma. Estará allí hasta que la cocinera y la doncella se recuperen y la niñera del recién nacido pueda empezar a trabajar. —¿Es joven la señora Hervey? —Sí. Su marido está de viaje, en América, creo. Ella parece bastante perdida sin él. —Pero le estoy entreteniendo, doctor, afirmó la señora Trent. Supongo que querrá usted irse a casa con su familia. Ha sido muy amable viniendo a visitarme. Le dije a Emma que ella no viniese. Por lo que me dijo, no debe tener mucho tiempo libre, y yo pronto estaré en casa. —Así es, señora Trent. Se despidieron estrechándose las manos. —Supongo que usted no va a verla, ¿verdad, doctor? —Si la veo, le enviaré sus saludos, le aseguró. Quince minutos más tarde, Sir Paula aparcaba el coche frente a su casa en el corazón de Lustlein. Situada cerca de la iglesia, la casa, con tejados de paja a distintos niveles, estaba plagada de pequeñas ventanas paneladas. Los sólidos muros, repletos de plantas trepadoras, se convertían en verano y en otoño en una explosión de color. Entró bajo el arco de la puerta y le recibieron en la estrecha entrada dos grandes perros. Se inclinó para acariciarlos mientras el ama de llave se acercaba a él. Era una mujer de baja estatura y algo regordeta, de cara redonda y sonrosada, diminutos ojos azules y muy simpática. —Aquí está por fin, observó. —Ya era hora, si me permite decirle. Tiene la mejor cena del mundo esperándolo. —Den diez minutos, señora Parfit y daré buena cuenta de ella. —Un día ajetreado, supongo. —Hora de tomarse unas vacaciones. —Aunque no sea la persona idónea para decirlo, Dios sabe que se las merece. Se suponía que iba a dejar durante seis meses el trabajo en el hospital, no. —Pues ahí está usted, señor, trabajando sin parar, sustituyendo al viejo doctor Treble, dando conferencias. —Me divierto, comentó él. Se quitó el abrigo, agarró su maletín y entró en su estudio. Había una pila de cartas sobre la mesa del despacho y la luz del contestador parpadeaba, ignoró ambas cosas y se sentó ante la mesa. Descolgó el auricular del teléfono, marcó un número y esperó pacientemente a que alguien respondiera. Emma descubrió enseguida que era imposible enfadarse ni impacientarse con la señora Hervey. Se había resignado al desastre de casa que se encontraba cada mañana al llegar al trabajo. La mesa de la cocina siempre estaba llena de los utensilios que la señora Hervey había usado para la cena, y los restos de esa comida solidificados sobre los platos y cacerolas. Pero, al menos, había entendido las instrucciones sobre los biberones de Bart, aunque no se molestaba en limpiar nada que hubiese utilizado. Pero cada vez manejaba mejor a su hijo, a pesar de que se ponía a llorar de impotencia ante el más mínimo contratiempo. A finales de semana, Emma sugirió que sería buena idea llevar a Bart al pediatra, o buscar a un médico que fuese a reconocerlo en casa para comprobar que progresaba adecuadamente. De eso nada, dijo la señora Hervey, airada. Ya hablaron de eso cuando estuve en la clínica, pero por supuesto que no es necesario, teniendo una niñera en exclusiva. Pero la niñera no está aquí, señaló Emma. Bueno, tú sí, y ella vendrá pronto, al menos eso dijo. La señora Hervey sonrió abiertamente y se dedicó a inspeccionar la ropa de bebé que acababa de llegar de arroz. A finales de semana, Emma se encontraba cansada, las dos horas libres cada tarde eran suficientes para arreglar la casa, hacer la compra, ver a Kenny, fregar los platos y planchar. Cuando regresaba por la noche estaba tan cansada que se limitaba a tomar un sándwich y una taza de té antes de caer rendida sobre la cama. Sabía de sobra que estaba trabajando demasiadas horas, pero solo serían un par de semanas. Además, las primeras 100 libras añadirían algo de vida a su raquítica cuenta bancaria. El sábado por la noche, sobre las 9, respiró aliviada. El domingo sería como cualquier otro día de la semana, pero tal vez se acercasen a verla co-coalice y con su visita se aliviaría el día de trabajo. Varias veces sugirió a la señora Hervey que contratase a alguien para la limpieza, pero ella rechazó la idea amablemente. «Tú lo estás haciendo muy bien, Emma», es justo lo que yo pedía en el anuncio. Emma no había vuelto a decir nada, ¿para qué? Solo esperaba que la señora Hervey no conociese malos tiempos, no estaba preparada para enfrentarse al mundo real. Estaba a punto de ponerse el abrigo cuando oyó la agitada voz de la señora Hervey. Subió de nuevo al piso de arriba y la encontró inclinada sobre la cama del niño. «Míralo, está muy rojo. Va a vomitar, lo sé. Necesita que le cambien», dijo Emma. «Oh, me alegro de que estés aún aquí». La señora Hervey sonrió amablemente y fue a responder la llamada de teléfono. Volvió unos minutos más tarde. «Una visita», dijo muy alegre. «Viene de camino. Iré a preparar las bebidas». Emma todavía resolvía las urgentes necesidades de Bart cuando oyó el timbre de la puerta y escuchó voces. La señora Hervey reía mucho, debía ser alguien de confianza y a quien se alegraba de ver. Hasta entonces, había rechazado las visitas de sus amigos y no había invitado a nadie a su casa. «Le prometí a Mickey que me quedaría tranquila cuidando del niño», le había contado a Emma. «En cuanto venga la niñera ya podré dedicar tiempo a otras actividades». Bart, una vez que sus necesidades habían sido cubiertas, se durmió. Lo estaba meciendo entre sus brazos cuando se abrió la puerta y entró la señora Hervey seguida de Sir Paul Wyatt. El corazón de Emma dio un vuelco y se sintió feliz de verlo aunque, al mismo tiempo, le apenó que la sorprendiese tan desaliñada. Incluso con sus mejores galas, ella no era nada del otro mundo, pero a última hora de la tarde y tras un día intenso de trabajo, se veía muy desmejorada. «¿Qué hacía ese hombre allí?» Los miró distraídamente y esperó a que alguno de ellos fuese el primero en hablar. «Emma, te presento a Sir Paul Wyatt, es médico. Es el mejor amigo de Mickey y ha venido a ver a Bart». «No sabía que yo estaba en casa, porque les había dicho a todos que me iba a Escocia mientras Mickey estuviera fuera. Figúrate, se ha convertido en un simple médico de familia mientras el Dr. Treble esté fuera», la señora Hervey lo miró dubitativa. «¿Por qué tú eras cirujano, verdad?» «Sí. Es por cambiar un poco. Emma y yo ya nos conocemos, he operado a su madre no hace mucho tiempo, él sonrió desde el otro lado de la habitación. «Buenas tardes, Emma. ¿Estás interna aquí?» «No, me iba ya a casa. Un poco tarde, no. Bueno, dijo la señora Hervey, eso es culpa mía». Bart se puso a gritar y me asusté mucho, pensé que estaba enfermo. Como Emma no se había ido aún, subió a echarme una mano. «Necesitaba que le cambiasen el pañal», dijo Emma. Sir Paul soltó una carcajada. «Vaya, Doreen, ¿cuándo vas a crecer? Será mejor que Mike venga pronto», se inclinó sobre la cuna y contempló el bebé dormido. «Es igual que su padre. Parece un niño muy sano. ¿Cómo es que no tienes una niñera? Y, ¿dónde están los sirvientes? Vamos abajo y te lo contaré mientras tomamos algo». Emma deseaba irse cuanto antes. «¿Cómo regresas a casa?» Le preguntó el doctor a Emma. «En bicicleta, está muy cerca». Además, añadió, «me gusta hacer ejercicio». Todos bajaron y, mientras Emma se volvía a poner el abrigo, escuchó que Sir Paul le decía a la señora Hervey que no podía quedarse más de diez minutos. Emma dio las buenas noches y se dirigió a su casa pedaleando con furia. Eran las nueve y media y, aunque tenía hambre, estaba demasiado cansada como para hacer algo más que poner la tetera. Dio de comer a Kenny y echó un vistazo a las escasas provisiones de la nevera. Se preguntaba si sería más atractivo un huevo cocido y los restos de carne del día anterior o una ducha rápida y una taza de té en la cama. El sonido de la puerta la sorprendió en ese momento. Mientras iba a abrir pensó si serían malas noticias sobre su madre. Echó la cadena y abrió lo suficiente como para ver la figura del doctor. «Sí, soy yo, Emma». «¿Qué pasa?» «Es mamá». Preguntó asustada. «Tu madre está bien, la he visto hace poco. Ahora, abre la puerta, sé buena chica». El doctor entró con un paquete entre las manos. «Pescado y patatas fritas», dijo Emma, encantada de pronto. «Una comida rápida y nutritiva, pero hay que comerla inmediatamente». Fueron hacia la cocina, sacó unos platos del armario y entonces se detuvo. «Pero usted no querrá comer pescado y patatas». «¿Por qué no?» «No he cenado esta noche y estoy muerto de hambre». Mientras hablaba, estaba repartiendo la comida sobre los platos, al tiempo que Emma ponía la mesa. «Estaba preparándote», le dijo. «Estupendo. ¿Te importa si me quedo?» Ya que acababa de tomar asiento a la mesa le pareció inoportuno negarse, además, ella no quería que se fuera. Se sentó frente a él con Ken y a sus pies, deleitándose del delicioso aroma del pescado. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo tras varios bocados él preguntó. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Dore en Herbeck?» Cuando Emma le contestó, Sir Paul añadió. «No te debe quedar mucho tiempo libre. Me parece que haces una jornada demasiado larga. Vuelvo a casa a mediodía durante una o dos horas. Para comprar y limpiar y hacer la cama. Estás demasiado pálida, Emma. Necesitas tomar aire fresco y tener algunas horas de recreo. Bueno, las tendré en poco tiempo, la niñera irá pronto y la doncella volverá la semana que viene, según me ha dicho la señora Herbey. ¿Entonces necesitas el dinero? Claro. Sí, por supuesto. Y cuando mi madre esté en casa, no podré trabajar». Se llevó una patata a la boca. Tenía unos dientes muy blancos y, cuando sonreía relajada, se veía bonita. Era sorprendente, pensó él, lo que un poco de comida y un té podía hacer por una persona. No podía recordar cuándo había tomado comida rápida por última vez, pero le alegró comprobar que las mejillas de Emma recobraban el color. El doctor se levantó de la mesa, metió los platos en la pila y abrió el grifo. «No va a fregar», dijo Emma, convencida. «Lo haré». «Tú puedes secar los platos, si quieres». «Bueno, la verdad», afirmó Emma, sonriente. «No se comporta como un cirujano especialista. Me alegro de oír eso. Yo no estoy todo el día en la sala de operaciones. También tengo mi vida social». No sabía por qué a Emma no le gustó oír eso. En cuanto recogieron el último tenedor, el doctor le deseó buenas noches y se marchó. Ella pareció defraudada cuando se hubo ido. Solo, le explicó a Kenny, porque no estoy acostumbrada a recibir a mucha gente bueno, a muchos hombres. Media hora más tarde, Sir Paul entraba en su casa y era recibido, como siempre, por sus perros y el ama de llaves. «Sé que es usted un hombre muy ocupado, señor, pero estas no son horas para que un hombre respetable venga de trabajar. Querrá inmediatamente la cena. Ya he cenado, gracias, señora Parfit. La habría avisado, pero no había teléfono. ¿Qué ha cenado? Con el doctor Treble. Casi sollozo. Su cocinera es malísima. Dudo que haya disfrutado la comida. Pescado con patatas fritas, y he disfrutado cada bocado. ¿Cómo? ¿Ha comido en cartones? Exclamó horrorizada. No, no. En un plato y en compañía de una joven. Ah, me alegro de oírlo, señor. Era bonita. No, dijo sonriendo. No se deje llevar por su imaginación, señora Parfit. Ella necesitaba comer. Dando de comer al hambriento como siempre. Tiene un montón de correspondencia sobre su escritorio, le llevaré una taza de café y alguna de mis pastas. Excelente. La señora Parfit tenía razón, había muchas cartas que abrir y el contestador automático no dejaba de parpadear. Estuvo ocupado hasta altas horas de la mañana, después sacó a pasear a los perros y, por fin, se metió en la cama. No había pensado en Emma ni una sola vez. ¿Qué casualidad que conozcas a Paul? Dijo la señora Hervey cuando Emma llegó aquella mañana. Es una bellísima persona, si no hubiese encontrado a mí que creo que me habría enamorado de él. No es que él me diese ninguna esperanza, ya sabes. Supongo que se casará cuando encuentre la mujer adecuada. No creo que se haya enamorado nunca. Bueno, ha tenido docenas de novias, por supuesto, pero ninguna le ha llegado verdaderamente al corazón. Emma asintió. Tendría que ser una mujer como la señora Hervey, guapa, divertida y desvalida, a los hombres, suponía Emma, les gustaban así. Pensó algo resentida que ella nunca había tenido la oportunidad de sentirse desvalida. Y jamás, decidió mientras contemplaba su imagen en un cristal, sería bella. Que sus ojos grandes estaban rodeados de largas pestañas, que su pelo, entonces confinado a un simple moño, era largo y sedoso, y que su boca era grande y su figura esbelta, se le escapó a su atención. Sir Paul Wyatt, cumpliendo su misión de médico de familia durante la siguiente semana, dejaba vagar sus pensamientos sobre los aspectos positivos de la personalidad de Emma, pero sólo hasta que el siguiente paciente entraba en la consulta. Terminada ésta, siguió con las visitas a domicilio. Los habitantes de Buckfastley eran, en general, seres bastante sanos, por tanto, las visitas escaseaban. Condujo hacia su casa, almorzó, sacó los perros a pasear y volvió a entrar en su Rolls camino de Buckfastley de nuevo. Emma estaba en casa, su vieja bicicleta apoyada contra el muro de la casa y las ventanas abiertas. Llamó a la puerta preguntándose por qué había ido a aquel lugar. Ella abrió la puerta enseguida, con el delantal atado tras la delgada cintura y el pelo recogido en una interminable coleta. Se miraron enmudecidos y sonrientes. —¡Mamá está bien! Preguntó ella finalmente. Él asintió. —¿Y la señora Hervey? —Bart dormía cuando yo me fui. Él volvió a sentir. —Entonces, ¿a qué debo su visita? Preguntó frunciendo el ceño. —¿Desea alguna cosa? Sir Paul sonrió. —No estoy seguro de ello. —Puedo pasar. —Lo siento, se disculpó Emma. —Sí, por favor. —Es que me ha sorprendido su visita. Estaba limpiando un poco. —¿Cuándo tienes que volver? El doctor ocupaba casi todo el espacio de la entrada. Después de las cuatro, para preparar el té de la señora Hervey. Él consultó su reloj. —Podríamos tomar el té aquí antes. Iré a comprar unas pastas mientras tú terminas. Emma sintió sorprendida. Tal vez él no había comido, o quizás la consulta era antes de lo habitual aquella tarde. Emma se quedó mirando desde el pasillo como él se alejaba. Luego se apresuró con la limpieza del polvo antes de preparar la mesa para el té. Tendrían que tomarlo en la cocina, no había encendido el fuego en la sala de estar. Dio de comer a Kenny, llenó la tetera y subió a arreglarse la cara y el pelo. Estudió la imagen que el espejo le devolvía. Se veía muy triste con esa falda de tweed, la blusa y el jersey de lana tan de estilo inglés. Bajó algunos minutos antes de que él regresara. No fueron solo pastas lo que trajo con él sino también donuts, tortas, mantequilla y mermelada de fresa. Él lo preparó todo en los platos mientras ella metía las pastas al horno y hervía el agua. Todo ello mientras mantenían una fluida conversación. Ello hizo desaparecer las reservas de Emma con respecto a lo que se había supuesto una situación tan embarazosa. Dieron buena cuenta de las pastas y estaban empezando con las tortas cuando él preguntó. —¿Qué piensas hacer cuando dejes a Doré en Herbey, Emma? —Hacer. —Bueno, me quedaré en casa hasta que mi madre se recupere y luego buscaré otro trabajo. Él le pasó la mantequilla y la mermelada. —¿Qué tipo de preparación tienes? Estudié máquina y taquigrafía, aunque no soy muy buena en ninguna de las dos cosas. Pero siempre hay gente que necesita ayuda, decidió que ya era hora de cambiar de conversación. Me dijo que mi madre tendría que seguir una especie de dieta. —Sí, comidas ligeras pero frecuentes. Tendrá que olvidarse del vinagre, los adobos y todo eso, parecía impaciente. Se lo darán todo apuntado. Es fácil encontrar trabajo aquí. El cambio de tercio de Emma no había servido de mucho. —Creo que sí. Al menos del tipo de trabajo que yo busco. —Estás desaprovechando tu tiempo al cuidado de mujeres egoístas y cambiando pañales. —Me gustan los niños, asintió algo avergonzada. Es muy amable al preocuparse por mí, pero no es necesario que... —¿Cuántos años tienes, Emma? —Casi veintiséis. —Veintiséis a punto de cumplir quince. —exclamó sonriente. —Yo tengo cuarenta, ¿crees que soy viejo? —Viejo. —Claro que no. —Aún no ha llegado a la flor de la vida. —Además, no se siente como si tuviera cuarenta, ¿verdad? —En ocasiones me parece que tengo noventa, pero en este momento me parece que tengo treinta, como mucho, desplegó una sonrisa que a ella le pareció encantadora. —¿Te apetece otra torta? —La aceptó como una buena chica. —No era, pensó él, en absoluto una mujer remilgada ni tímida. —No entendía el porqué de su preocupación ante el futuro de Emma, pero admitía la existencia de esa preocupación. —Tal vez se debía al hecho de que ella aceptaba sin más lo que la vida le deparaba. —Se fue enseguida y se despidió sin mencionar si volvería a verla. —Ella no lo esperaba, por supuesto. Regresó a casa de la señora Herbey pensando que se estaba acostumbrando demasiado a él. A comienzos de la tercera semana, con otras cien libras más en la cuenta bancaria, la señora Herbey le anunció que la niñera empezaría a finales de semana, y la cocinera y la doncella regresarían tres días más tarde. —Ya era hora, dijo la señora Herbey. —Quiero decir que tres semanas para reponerse de una gripe. Emma se mordió la lengua y la señora Herbey continuó. —Te quedarás hasta el final de la semana, Emma. En cuanto vengan estas chicas podré ir a la peluquería por fin. Estoy deseando ir a Exeter, necesito ropa nueva y una limpieza de cutis. —Tú solo tendrás que cuidar de Bart. La niñera vendrá el viernes por la tarde. Supongo que querrá que le cuentes cosas sobre Bart antes de irte. —Yo creo que no, respondió Emma. Ella es una profesional y yo tan solo he ayudado temporalmente. Estoy segura de que usted le podrá contar todo lo que necesite saber. —¿Tú crees? —Escríbelo todo, Emma. Yo no recuerdo nunca las comidas del niño y lo que debe de ir engordando. Ciertamente la vida fue mucho más fácil para Emma una vez que la cocinera y la doncella regresaron. Dedicaba todo su tiempo a Bart, le daba largos paseos en su carrito, lo tumbaba en su regazo y lo mecía mientras canturreaba melodías medio olvidadas, y el niño la observaba con sus pequeños ojos azules. Mecer al niño era algo que a su madre no se le daba especialmente bien. Ella lo quería, Emma estaba segura, pero se sentía inútil ante él. Tal vez la nueva niñera fuese capaz de enseñarle cómo acunar a su hijo. Fue el último día, mientras charlaba con la estirada niñera, cuando Emma escuchó la voz de Sir Paul. Trataba de captar la conversación mientras la mujer que se haría cargo de Bart le contaba todas las cosas que debería de haber hecho. Se preguntaba si lo vería. Supuso que no cuando la señora Herbey apareció para decirle que Sir Paul había pasado por allí para ver si todo iba bien. Le pregunté que si quería ver a Bart, pero dijo que no tenía tiempo. Iba a Plimaus, luego se volvió hacia la niñera. Ya ha hablado con Emma. Verdad que he tenido mucha suerte de que viniese a ayudarme. Yo no me desenvuelvo muy bien con los niños. Estoy acostumbrada a encargarme yo sola de todo, señora Herbey, no tiene que preocuparse por Bart. Mañana, si le parece, charlaremos y le explicaré mis deberes. Se suponía que debería ser al contrario, pensó Emma. Pero a la señora Herbey no pareció importarle. Por supuesto. Me alegra poder dejarlo todo en sus manos. ¿Estás preparada, Emma? Dile adiós a Bart, se ha acostumbrado mucho a ti. Ese comentario no gustó a la nueva niñera puesto que se apresuró a decir que el niño dormía y no debía ser molestado. Así que Emma tuvo que conformarse con mirarlo. Estaba profundamente dormido y tenía aspecto de querubín. Lo echaría de menos. Se despidió de la señora Herbey y montó sobre su bicicleta, encantada con un nuevo cheque en el bolsillo. Trescientas libras les darían de sí durante algún tiempo. Una vez en casa, le dio la cena a Kenia y preparó la suya. Le entristecía que hubiese terminado el trabajo, pero gran parte de su tristeza se debía a que no había vuelto a ver al doctor. Por la mañana, recibió una carta de su madre avisándole que regresaría a casa en ambulancia dos días después. Era estupendo, le decía, que su trabajo acabase justo cuando ella regresase. Emma se preguntaba cómo sabía ella eso. Era un placer despertarse por la mañana y saber que tenía todo el día a su disposición. Era domingo y no podía hacer la compra, pero había mucho que hacer en casa. Una vez terminado el trabajo, preparó la lista de la compra. Consideró el tema de la dieta del que había hablado Sir Paul y añadió a la lista unas flores y algunas revistas. Leche, huevos aquello parecía interminable. Pero, por una vez, no le importó. Su madre regresaba y era el momento de permitirse algún lujo. Pasó la mañana del lunes haciendo la compra, con suficiente dinero en la cartera y sin preocuparse por el futuro. Pronto empezaría la temporada turística y no le sería difícil encontrar trabajo. Su madre llegó por la tarde, encantada de estar en casa de nuevo. Admiró las flores y la bandeja con el té dispuesta frente a la chimenea encendida. Le ofreció una taza al camillero de la ambulancia y recibió de él las instrucciones para la dieta de su madre. La señora Trent tenía muy buen aspecto. Se tomó el té y probó el pastel que Emma había preparado para la ocasión. — Cuéntame novedades, Emma. ¿Cómo era ese trabajo? — Te gustó cuidar de un niño, para variar. Fue muy agradable, declaró, y gané trescientas libras, así que puedo quedarme a cuidarte hasta que quieras. Hablaron durante toda la tarde y la noche, con Kenny sentada sobre el regazo de la señora Trent. El gato incluso decidió dormir a los pies de la cama de su añorada ama. Emma se sintió aliviada teniéndola ya en casa. Ante ella se abría un futuro prometedor, pensó, mientras le daba a su madre un beso de buenas noches. Capítulo 4 Emma y su madre pronto se acostumbraron a la tranquila rutina diaria, en casa por la mañana, cortos paseos a primera hora de la tarde y noches apacibles frente al fuego de la chimenea. Por economía, Emma compartía las comidas ligeras y poco abundantes de su madre. Pronto se encontró echando de menos el pescado con patatas que Sir Paul había llevado a su casa. No volvió a tener noticias de él, ni tampoco ella lo esperaba. Un nuevo médico se había hecho ya cargo de la consulta del Dr. Treble, sin duda, Sir Paul había vuelto también a su ritmo habitual de vida. Emma lo imaginaba muchas veces desenvolviéndose en el hospital, con un grupo de ávidos aprendices tras él, observando cada uno de sus movimientos en el quirófano mientras llevaba a cabo una complicada operación. Pero, ¿y en lo referente a su vida privada? Lo imaginó casado quizás con una bella joven, tal vez con hijos guapísimos. En caso de no estar casado, seguro que tendría tantas amistades femeninas que le mantendrían ocupado en una frenética vida social, cenas, visitas a Londres al teatro. Una pérdida de tiempo, se decía una y otra vez. Tenía que olvidarse de él. Pero no era fácil porque su madre no paraba de hacer comentarios sobre Sir Paul. Y cuando Emma trataba de sonsacarla, su madre era incapaz de contarle nada sobre su vida privada. La señora Trent llevaba una semana en casa cuando fue a visitarla. Emma vio el Rolls desde la ventana del dormitorio de su madre y bajó corriendo las escaleras para abrir la puerta. Incluso olvidó que iba con la cara lavada y el pelo atado de cualquier manera en lo alto de la cabeza. Fue cuando abrió la puerta y observó su mirada divertida cuando cayó en la cuenta sobre su apariencia. Discúlpame por venir sin avisar, pero tenía media hora libre y quería saber cómo iba tu madre. — Hola, contestó Emma. — Pase, por favor, ella se alegrará de verlo. Entraron a la sala de estar. Estaba a punto de preparar café, le apetece una taza. Sir Paul se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla. — Me encantaría. Se dispuso a estrechar la mano de la señora Trent, lo que dio a Emma la oportunidad de escapar. Subió apresurada las escaleras y se dirigió a su cuarto. Se arregló la cara y se cepilló el pelo antes de bajar corriendo de nuevo para preparar el café. La mirada de Sir Paul parecía sonreírle mientras charlaba animadamente con su madre sobre temas intrascendentes. Solo al final le preguntó sobre su salud. Pareció contento con las respuestas y se dispuso a marchar. La señora Trent aprovechó para hacer algunas preguntas. Todavía trabaja como facultativo o ha llegado ya el nuevo médico. Hace unos días, estoy seguro de que vendrá a verla pronto, sin duda. Entonces no volveré a verlo. Le debo mucho, Sir Paul. Para mí es una gran satisfacción verla tan recuperada, señora Trent. Además, la dejo en buenas manos. El doctor miró a Emma, pero ella tenía la vista clavada en su chaleco y no se cruzaron sus miradas. Cuando se marchó, la señora Trent se lamentó. Siento mucho que no volvamos a verlo, me da mucha confianza. Esperemos que el nuevo médico sea tan simpático como el doctor Treble. Estoy segura de que vendrá a verte uno de estos días. Y así fue. Un joven encantador que le hizo las mismas preguntas que Sir Paul le había hecho. Le aseguró a Emma que su madre estaba haciendo grandes progresos y sugirió que visitasen la consulta un mes más tarde para una revisión rutinaria. Los días pasaban, ninguno distinto al anterior. La señora Trent se entretenía haciendo ganchillo, leyendo y dando breves paseos. Pero Emma se sentía intranquila. No veía a su madre con demasiada energía. Era un joven. La mayoría de la gente a los 50 años estaban aún activas y con ganas de vivir. Pero su madre se mostraba apática y decaída. Los días se hacían más largos y el invierno dio paso a una fantástica primavera. Pero la señora Trent seguía sin ganas de salir. El señor Dobbs las condujo hasta la consulta cuando llegó el momento de ver al doctor de nuevo. Muy bien, señora Trent. Ya es hora de que empiece a hacer una vida normal. Pero le voy a recetar unas medias especiales para las varices de las piernas. Son recientes. Sí, pero no me preocupan mucho. Paso mucho tiempo sentada, me estoy haciendo muy vaga. Pues no debería. La operación fue un éxito y no hay razón para que no pueda hacer su vida normal. Venga a verme dentro de un mes y póngase esas medias. Un joven encantador, declaró su madre mientras iban de vuelta a casa. Emma estuvo de acuerdo. Había dicho que su madre estaba muy bien, excepto aquellas varices. Fue unos días más tarde cuando, mientras preparaba el té, oyó que su madre la llamaba e inmediatamente el sonido de su cuerpo al caer. Voló hasta el cuarto de estar y la encontró tirada en el suelo y Emma supo, antes de tomar su mano, que no encontraría el pulso. —¡Mamá! Gritó impotente. A pesar de que ya no era necesario, le colocó un cojín bajo la cabeza antes de correr hacia la casa del señor Dobbs. —¡Una embolia! Dijo el doctor, una embolia pulmonar, repentina y fatal. Las varices se deben al mal riego sanguíneo, no se podía haber evitado esto. Le preguntó, con una voz que parecía no salir de ella. Él negó con la cabeza. —No, no hay síntomas previsibles. Y las varices son muy habituales, uno no puede relacionarlas directamente con esto. Habrá sufrido. Estoy seguro de que no. No había a nadie a quien avisar. Ni familia ni amigos cercanos. Los vecinos fueron muy amables, le prepararon comidas que no pudo probar y le brindaron todo tipo de ayuda. Ella les agradecía las molestias con un hilo de voz y expresión perdida. Sentía un gran pesar sobre su pecho. Todos fueron al funeral, también Koch, Alice y el doctor. La señora Herbey también estuvo allí, y el amable señor Dobbs. La única persona a la que Emma deseaba ver estaba ausente. Sir Paul Wyatt no había acudido, y Emma pensó que no tenía ninguna razón para hacerlo. Aunque él sabía lo que había ocurrido pues el doctor le había escrito para informarle. No hubo testamento. Recordaba a su madre diciendo divertida que lo haría cuando cumpliese los sesenta. Pero estaba la casa, los muebles y algunas baratijas. Emma, durante los días siguientes, reflexionó sobre su futuro. Podía vender la casa y buscar un piso pequeño en Plymouth, se prepararía convenientemente para ejercer de secretaria y buscaría un trabajo. No tenía ningún deseo de ir a Plymouth, pero si se marchaba a Exeter, una ciudad a la que ella amaba, tal vez se encontraría con Sir Paul, algo que no pretendía. De hecho, no deseaba verlo más. Una vida nueva, decidió. Y cuanto antes, mejor. Los treinta estaban muy cerca y, para entonces, esperaba tener arreglado su futuro. Todo esto pensaba mientras limpiaba el polvo de la casa. Y necesariamente, pues estaba limpia, pero eso llenaba los días. Estaba deseando hacer las maletas y marcharse hacia su nueva vida, pero aún tenía algunos temas que resolver derivados de una muerte tan repentina. Así que trabajaba duro durante el día y, llegada la noche, abrazada a Kenye, intentaba dormir a pesar de su pena. La gente se portó muy bien. Se ocupaban bastante de ella y Emma les mostraba un rostro sonriente para hacerles ver que lo había superado y que incluso hacía planes para el futuro. Diez días después del funeral, Emma se estaba preparando una taza de café en la cocina mientras pensaba cuánto tiempo más tendría que esperar para que todo quedase arreglado y pudiera poner la casa en venta. Se quedaría con los muebles, pensó antes de ser sorprendida por el sonido de la puerta. Sería el cartero, más temprano de lo habitual, y tal vez traería noticias importantes. Quizás una carta de Sir Paul, se le ocurrió mientras abría la puerta. No era una carta, sino él mismo en persona. Entró en la casa antes de que Emma pudiera articular palabra. En cuanto lo vio, rompió a llorar desconsoladamente y buscó cobijo en los brazos del doctor que la rodeó los hombros. Pobre niña. No lo sabía. He estado en América y regresé ayer por la noche. El médico de Buckfastleid me lo dijo. —Lo siento muchísimo. No hubo nadie. Empezó a decir Emma entre sollozos. Todos fueron tan amables. Él la dejó llorar y le ofreció un pañuelo con que enjugarse las lágrimas. —Ya estoy aquí y vamos a desayunar mientras me lo cuentas todo. Mientras se dirigían hacia la cocina, Emma se sintió avergonzada por su insólita reacción, pero, al mismo tiempo, notó que se encontraba mejor. —Me muero de hambre, dijo Sir Paul en un tono de voz que devolvía la normalidad a la vida. —Pondré la mesa mientras tú cocinas. Debo de estar horrible. Iré a arreglarme un poco. Se veía más bien pálida, pensó él, y con ojeras. —Está bien así, le dijo, sabiendo que eso la haría sentir mejor. —Entonces, siendo así. Dijo mientras sacaba la sartén del armario. —Le parecen bien nuevos fritos y tostadas. —No tengo bacon. —Estupendo. —¿Dónde está la mermelada? Se sentaron uno frente al otro y Emma, que había perdido el apetito hacía días, descubrió que estaba hambrienta. Pronto la conversación intrascendente de Sir Paul derivó en algo más serio. —¿Qué planes tienes? Le preguntó una vez que supo todos los detalles de la muerte de su madre. —Venderé la casa. He pensado mudarme a Plimaus y hacer un curso de secretariado. Luego intentaré encontrar trabajo. Tengo muebles y a que enie conmigo. No tienes más dinero que el que obtengas de la venta de la casa. —No, y ya no recibiré la pensión de mi madre, por supuesto, quería demostrarle que ella era capaz de desenvolverse sola. Pondré la casa en venta en cuanto sea posible. Aún hay que arreglar algunos papeles. Dijeron que me avisarían. —¿Y, es eso lo que deseas, Emma? —Sí, claro. No sé qué otra cosa podría hacer. Él sonrió desde el otro lado de la mesa. —¿Querrías casarte conmigo? Ella se quedó boquiabierta. —¿Casarnos? —¿Está bromeando? —No, nunca he considerado el matrimonio una broma. —¿Por qué quiere casarse conmigo? —No me conoce apenas, y soy una chica normal, nada interesante. Además, no está enamorado de mí. Te conozco lo suficiente como para saber que serás una esposa formidable. Y yo nunca te he considerado poco interesante. En cuanto a lo de estar enamorado, soy demasiado anticuado tal vez y pienso que gustarse mutuamente y ser compatibles es una buena base para un matrimonio. Nosotros, dadas las circunstancias, podemos casarnos cuanto antes y conocernos después, sin prisas. Pero su familia y sus amigos. Lo que quiero decir es que, creo que yo no estoy acostumbrada a su estilo de vida. —No creo que se parezca a esto, dijo señalando la pequeña cocina. Vivo en una casa con tejado de paja en Lustleib, con una vieja ama de llaves y dos perros. Mis padres viven en los Cotswolds, y tengo dos hermanas casadas. Soy especialista cirujano del Hospital de Exeter y viajo con regularidad a Londres, donde colaboro con varios hospitales. Salgo al extranjero con frecuencia, para dar conferencias o llevar a cabo alguna operación. Pero, de momento, me estoy tomando un año sabático, aunque a pesar de todo tengo algunos compromisos que cumplir. No está demasiado ocupado para tener una esposa. Cuando regrese por las noches será un placer encontrarte en casa y contarte mis penas si el día no ha ido del todo bien. Y los fines de semana tendré compañía. Y, no le va a importar que yo no lo ame. Creo que deberíamos dejar el amor fuera de todo esto, ¿no te parece? Su sonrisa cálida estremeció a Emma. ¿Nos gustamos? No. Eso es lo importante. Tal vez se enamore de alguien. O tú. Es un riesgo que debemos aceptar. Yo recogeré todo esto mientras tú subes a hacer la maleta. La maleta. ¿Para qué? Vas a venir conmigo. Mientras la señora Parfit te alimenta bien y el aire del páramo pone color en tus mejillas, tomarás una determinación. Emma abrió la boca para decir algo, pero él la interrumpió. No, no protestes, Emma. No pienso dejarte aquí sola. Después me dirás lo que falta por arreglar de la casa y yo hablaré con el abogado. Están todos los recibos pagados. Bueno, quedan algunos pendientes, pero todos dijeron que esperarían a cobrar cuando vendiese la casa. Déjamelo a mí, si quieres. Ahora prepara la maleta. ¿Tienes una cesta para que enie? Sí, detrás del aparador. Subió al piso de arriba. Mientras empaquetaba las cosas se percató de que se estaba dejando llevar y no hacía más que cumplir la voluntad de aquel hombre. Pero ello se debía, pensó Emma, a que estaba demasiado cansada como para oponer resistencia. En cuanto se recuperase del trance le convencería de que casarse con él era absurdo. Sir Paul no volvió a mencionar una palabra del tema mientras conducía hacia Lustleib, lo cual Emma achacaba a que su propuesta había sido espontánea y que, entonces, ya se estaría arrepintiendo. Era una clara y fría mañana, a pesar de que ya tenían encima la primavera. Lustleib era un precioso pueblo iluminado por los rayos de sol. En cuanto Emma vio la casa de Sir Paul, quedó prendada por ella. Es preciosa. ¿Cuántos rincones? Exclamó. Él la tomó del brazo mientras la conducía hasta la entrada. Pertenece a la familia desde hace mucho tiempo y cada generación ha ido añadiendo una habitación más, otra chimenea, o alguna ventana. Gracias a eso, tiene hoy este aspecto. Abrió la puerta y la señora Parfit acudió a la entrada para saludarlo. Dios le bendiga. Por fin ha vuelto, señor. Anoche volví muy tarde y fui directo al hospital. Me quedé a dormir allí porque quería ir temprano a Buckfast Lane, aún sostenía el brazo de Emma. Señora Parfit, traigo una invitada que se quedará un tiempo con nosotros. La madre de la señorita Trent acaba de morir y necesita un respiro. Emma, ella es mi ama de llaves, la señora Parfit. Estrecharon sus manos mientras la señora Parfit la estudiaba con la mirada. Espero no darle demasiado trabajo. Es un placer tener a alguien en la casa, señorita. Sir Paul siempre está fuera o encerrado en su despacho. El ama de llaves dio su aprobación a Emma. Serviré el café en la sala de estar, señor. Y prepararé una habitación para la señorita Trent. Sir Paul tomó el abrigo de Emma y se dirigieron hacia la sala de estar. Era una estancia alargada, con pequeñas ventanas que daban a la estrecha calle y puertas de cristal que conducían al jardín. Él abrió una de estas puertas y dejó pasar a los perros, que saltaban entusiasmados. Ven a conocer a Katie Willey, le invitó. Emma se acercó al grupo y acarició a los animales. No les importará Kenny. En absoluto. Y la señora Parfit estará encantada. Su gato murió hace algún tiempo y siempre está diciendo que piensa comprar una cría. Kenny será perfecta. Voy a buscarla para que se vayan conociendo mientras tomamos el café. Cuando salió, Emma observó la habitación. Las paredes irregulares estaban pobladas de pequeñas ventanas junto a la chimenea, y el techo adornado con sólidas vigas de madera. Aunque las paredes eran blancas, no faltaban los toques de color. La alfombra, que casi cubría todo el suelo de madera, aportaba los rojizos y los azules que hacían juego con las cortinas de terciopelo. Había estanterías cargadas de libros, algunas mecedoras, un confortable sofá frente al fuego y unas cuantas mesitas con lámparas de lectura sobre ellas. Una sala de estar muy acogedora. Se la imaginó en pleno invierno, mientras el frío viento soplase afuera y cayese la nieve, con las cortinas echadas y el fuego chisporroteando en la chimenea. Por primera vez desde la muerte de su madre sintió algo parecido a la felicidad. Sir Paul, con Kenny entre sus brazos, la distrajo de sus pensamientos. —¿Te gusta la habitación? —Veamos si Kenny da su aprobación. —No te preocupes por los perros, no le harán nada. Tomaron el café sentados confortablemente mientras observaban a los animales desenvolverse. —El jardín está vallado, no podrá escaparse, en unos días se sentirá en casa. —He subido tu maleta arriba, supongo que querrás deshacerla antes de comer. Esta tarde pasearemos por el pueblo para que lo conozcas un poco. Voy a sacar a los perros un rato, te veré en la comida. Emma sintió encantada. Era como vivir un sueño después de tantos días de soledad. No duraría mucho, porque no tenía intención de casarse con Sir Paul pero, de momento, pensaba disfrutarlo. De la encantadora escalera partían distintos pasillos en todas las direcciones. —Pronto te acostumbrarás, le dijo la señora Parfit. Te he preparado una habitación preciosa que da al jardín. Pasas ese pasillo y subes un par de escalones. La puerta es un poco estrecha. Ciertamente lo era. Era una habitación grande, rodeada de ventanas y con un balcón con baranda de hierro forjado mirando al jardín. Espero que le guste Kenny, señora Parfit. Es muy buena. Querida, a mí me gustan todos los gatos, se acercó a la puerta que había junto a la cama. Este es el cuarto de baño y, si necesitas algo, no tienes más que decirlo. La comida es a la una, pero baja cuando quieras para sentarte junto al fuego. Cuando se marchó, Emma miró a su alrededor. Los muros del dormitorio eran irregulares. Una pequeña chimenea y un armario precioso de madera descansaban en ellos, mientras el cabecero de la cama miraba al jardín. Había llevado pocas cosas consigo, la falda, unas cuantas blusas, el jersey y un vestido, aparte del camisón y la bata. El espejo del armario no le devolvió una imagen prometedora y parte de la culpa era suya. No se había preocupado de su apariencia desde la muerte de su madre, cosa que tenía que remediar inmediatamente. Se arregló la cara, cepilló su pelo y bajó, reparando en cada uno de los detalles de la casa. No había señales de Sir Paul. La señora Parfit asomó su cabeza por la puerta. No tardará, señorita. Venga a la cocina, si quiere, su gata está allí sentada. Es más buena que el pan. Ya se ha acostumbrado a nosotros. No le importa que esté en su cocina. ¿Qué mal puede hacer aquí? Voy a darle unas vueltas a la sopa y le enseñaré más cosas. Abrió una puerta que conducía a un corto pasillo. Le mostró la despensa, la sala de lavandería, el lugar donde se limpiaban los zapatos y donde se guardaban las botas y los abrigos y gabardinas. Luego abrió otra puerta al final del pasillo. La parte de atrás del jardín, señorita. Dirá que parece un laberinto, pero pronto se acostumbrará. En ese momento, aparecieron Sir Paul y los perros. Preparada la comida. Arrastró a Emma hacia la sala de estar. Tomaremos un jerez, eso te abrirá el apetito. Y le soltó la lengua también. La comida de la señora Parfit estuvo deliciosa y Emma habló de sus planes como si Sir Paul no le hubiese ofrecido un futuro diferente. Él no hizo comentarios y comenzó a hablar sobre el pueblo y la gente que en él vivía. Era evidente que se sentía apegado a esa casa aunque, como decía la señora Parfit, pasaba más tiempo fuera que dentro. Sir Paul le enseñó el resto de la casa. Ella se enamoró de un cuarto pequeño con un escritorio en el que daban ganas de ponerse a escribir, repleto de sobres y papel y un teléfono. — ¿Te gusta esta habitación? Le preguntó Sir Paul. — Me gusta toda la casa. — Como si fuera mía. — ¿Es tu casa, Emma? Ella no supo que replicara eso. No le daban tiempo para aburrirse. Durante los días siguientes, caminó por los páramos junto a Sir Paul y los perros, envuelta en alguno de esos viejos impermeables que había visto. No hablaban mucho y, cuando regresaban, los deliciosos platos de la señora Parfit les esperaban. Entre la abundante comida y los largos paseos, caía rendida a la cama y se dormía inmediatamente. El domingo fueron a misa. La iglesia de San Juan databa del siglo XIII, antigua y preciosa con sus muros de piedra. Emma se puso el vestido bajo el abrigo y el único sombrero que tenía y que no le favorecía demasiado. Se sentó junto a él y lo observó leer los salmos, para lo cual usó gafas. Su voz profunda y tranquila le fascinó. Tras la misa, él le presentó al rector y su mujer y a otras personas que se detuvieron a hablar con él. Era gente muy amable y, si sentían curiosidad por ella, fueron muy educados para no demostrarlo. Recibieron invitaciones para tomar algo o para cenar y prometieron llamar por teléfono para confirmar las citas. Tras la comida del domingo, sentados junto al fuego, leyeron los periódicos. Los perros a los pies de Sir Paul y Kenny en el regazo de Emma. Tiene muchos amigos. Dijo Emma de pronto. Él la miró tras las gafas y se las quitó cuando empezó a hablar. Llevo muchos años viviendo aquí, y mis padres, y los padres de mis padres. No estamos aislados del mundo, pero somos una comunidad muy bien avenida. Espero que te adaptes perfectamente a ella. Sostuvieron sus miradas durante unos segundos. No entiendo por qué quiere casarse conmigo, dijo Emma por fin. Ya te he contado mis razones. Yo no tomo las decisiones a la ligera, Emma. Lo sé. Pero, ¿es solo por qué siente lástima por mí? Claro que no. Esa no sería una buena base para un matrimonio. Tal vez discutamos. Me sorprendería mucho que no lo hiciésemos de vez en cuando. La vida sería muy aburrida. Lo importante es sobreponerse y arreglarlo después. A comienzos de la semana siguiente la llevó a Buckfast Lane. Puedes tomar café con Doré en Herbey, le dijo Sir Paul. A no ser que prefieras venir conmigo a ver al abogado y al agente inmobiliario. Es necesaria mi presencia. No, a no ser que tú lo quieras. Es cuestión de dejar zanjados los cabos sueltos. ¿Quieres ir a tu casa para ver con qué quieres quedarte? En casa hay mucho sitio. Habla como si fuésemos a casarnos. Él tomó sus manos entre las suyas. Di que sí, Emma. Confía en mí. Claro que confiaba en él, era la persona más maravillosa que había conocido. Y la más amable. Nos casaremos, decidió ella por fin. Y seré una buena esposa. Capítulo 5 Emma y Paul tuvieron muchas cosas que contarse durante el camino de vuelta a casa. Todo, le aseguró él, estaba arreglado. Solo faltaba vender la casa. Sir Paul pagó las facturas pendientes y volvió a casa de Doré en Herbey. Allí encontró a Emma junto a la cuna de Bart, ajena a las reticencias de la niñera. Espera a tener tu uno, dijo la señora Herbey, divertida. Emma volvió la cara, sonrojada y agradeció a Sir Paul que le sacara del apuro. Te ha sentado muy bien tener a Bart, Doré en. ¿Cuándo viene Mike? Luego la llevó a su casa y la ayudó a decidir con qué cosas quedarse, algunas piezas de plata, un juego de té de porcelana china, una mesita victoriana, fotos de su padre en marcos de plata. Le importaría si el señor Dobbs y Koch y Alice viniesen a elegir algo que llevarse de la casa como recuerdo. Se han portado muy bien conmigo y con mi madre. Por supuesto. Iré a buscarlos ahora mismo. La señora Smith Darcy no les dejará venir. Déjamelo a mí. Tú recoge lo que quieras llevarte mientras yo voy a buscarlos. No sabía cómo lo había conseguido, pero en 20 minutos estuvieron todos allí. Si pudiera quedarme alguno de los vestidos de la señora Trent. Musitó Alice. Alice era la mayor de muchos hermanos cuyos salarios se sumaban para la colectividad familiar. Se fue encantada. Koch se llevó algunos cuadros y el señor Dobbs el reloj de cocina que tanto le gustaba desde hacía tiempo. Sir Paul los llevó de vuelta a casa y mencionó en algún momento que excepto los muebles, lo demás iría para una entidad benéfica. Emma estuvo muy ocupada empaquetando los vestidos de su madre y el contenido de los armarios. Regresaron al coche y Sir Paul la llevó a comer al hotel de Buckland, en los páramos. Emma era consciente de que su terrible pena había dejado paso a un dolor más llevadero. Ya era capaz de reír, hablar y sentir de nuevo. Quiso agradecérselo. Una vez le dije que nunca olvidaría lo que hizo por mi madre. Ahora estoy doblemente en deuda. Él sonrió amable. Bueno, yo me estoy llevando una buena esposa, después de todo. Creo que la deuda sería por mi parte. Aquella noche, sentados frente al fuego con Kenny jugueteando a sus pies, él sugirió ir a Exeter al día siguiente. Ahora tienes mucho dinero, le recordó. Con el dinero de la casa podemos imaginar que te hago un préstamo que cobraré cuando la vendas. Ya le debo el dinero del abogado y los recibos. Todo eso lo puedes pagar perfectamente, a su debido tiempo. Estoy seguro de que la casa se venderá bien. Muchas gracias, la verdad es que necesito algo de ropa. Aún no conozco a ninguna mujer que no necesite. Tenemos también que decidir el día de la boda. No tiene sentido que esperemos, ¿no te parece? Cuando decidas algo sobre ello, házmelo saber. Como ella no replicó, Sir Paul siguió hablando. Si vamos a ver al vicario, él podría empezar a leer las amonestaciones, eso te daría unas tres semanas para decidir una fecha. Y también tiempo para pensarlo todo bien. Se refiere a dar marcha atrás. Exactamente. No haré eso, dijo Emma, convencida. No sabía lo que iba a comprar al día siguiente y se sentó en la cama aquella noche para preparar una lista. Ropa buena, por supuesto, digna de la mujer de un cirujano y, al mismo tiempo, ponible. Un par de vestidos bonitos y ropa interior, zapatos, intentaría encontrar un sombrero que la favoreciese. Necesitaría un par de botas y zapatillas de estar por casa. Tendría que comprarse algún vestido de cóctel. Daría a la gente de ese pueblo fiestas o cenas de etiqueta. Le preguntó a Paul durante el desayuno. Fue de una gran ayuda. Las cenas suelen ser formales, de chaqueta negra y todo eso, vestido corto para las mujeres. Se suelen celebrar los cumpleaños y cosas así. Pero, generalmente, las mujeres van muy vestidas. Necesitarás un chal o algo así para cubrirte por las noches, le echó un vistazo a la lista. No olvides una bata calentita. Necesito tantas cosas. Tendrás un montón de dinero dentro de poco. ¿Cuánto debería gastarme? Se quedó boquiabierta con la cantidad que él le dijo. Pero eso es demasiado. Él contestó que la ropa buena, al final, salía más económica porque duraba más. ¿De verdad que no te importa prestarme el dinero? Le dijo, atreviéndose por primera vez a tutearlo. No, yo iré contigo y firmaré los cheques. Si gastas más de la cuenta, te daré un aviso. Segura de lo que hacía, Emma se entregó a su día de compras. Ella hubiese ido a algún centro comercial, pero Paul la llevó a unas boutiques muy elegantes y muy caras. Incluida la pausa para tomar un café, a la hora de la comida ya había adquirido un traje de lana, un abrigo de cachemir cuyo precio aún le resonaba en los oídos, más faldas, blusas y jerseys, un chaquetón y dos vestidos de lana. Ella hubiese elegido tonos apagados, pero él sugería más color. El vestido rojo, otro turquesa, blusas de seda en tonos rosas, azul y verde, y un sencillo vestido para las cenas en burdeos. Paul la llevó a comer. Mientras ella repasaba la lista, él le sugirió. Una buena gabardina, ¿no crees? Yo me llevaré los paquetes al coche y dejaré que termines las compras tú sola. ¿Te parece bien una hora? Sí, sí. ¿Cómo decirle que apenas tenía dinero para las medias y la ropa interior? Necesitarás más dinero, dijo de modo casual mientras sacaba del bolsillo un montón de billetes. Si no hay suficiente, podemos volver mañana. Compraron la gabardina y un sombrero a juego antes de que él la dejara sola en el centro comercial. No te preocupes por la hora, yo esperaré. Antes de comprar nada, tendría que contar el dinero que le había dejado. Estaba sola en el cuarto de aseo así que sacó la cartera de su bolso. La cantidad le dejó estupefacta. Podría vivir mucho tiempo con eso. Pero era la primera vez que podía permitirse gastar a discreción. ¿Cosa qué hizo? Eligió ropa interior de seda y encaje, un bata de piqué y medias que fueran con los zapatos y las botas de piel suave que había comprado. A pesar de todo, aún le quedaba dinero en el bolsillo. Cargada con los paquetes, salió de la tienda y se encontró con Paul esperándola en la puerta. Él le agarró las bolsas. Llevas todo lo que necesitas para una temporada. Le pregunto. Para muchos años, le corrigió. Ha sido un día estupendo, Paul, no te imaginas. Aún me queda dinero. Guárdalo. Seguro que lo necesitarás antes de la boda. Durante el desayuno, a la mañana siguiente, él le comentó que pasaría unos días fuera. Tengo una cita en Edimburgo que debo cumplir. Si quieres ir a Exeter llama a un taxi. Hablaré con los de la agencia de taxis antes de irme. Gracias, dijo tratando de disimular la desilusión. ¿Puedo sacar a pasear a los perros? Por supuesto. Yo suelo sacarlos por la mañana. Si hace buen tiempo, te aconsejo especialmente el paseo por el páramo. Podré estrenar los jerseys nuevos. Él no estaría allí para verla, ella estaba deseando sorprenderlo cuando la viese bien vestida. Pero eso tendría que esperar. Te vas hoy. Dentro de una hora, más o menos. La señora Parfit cuidará de ti, Emma. Pero haz lo que te apetezca. Esta casa será pronto tan tuya como mía. A media mañana ya se había marchado. Tras tomar un café con la señora Parfit, Emma se fue a su habitación para probarse la ropa nueva. Desde luego, había diferencia, esos colores mejoraban su aspecto, y los diseños resaltaban su figura. Era una pena que Paul no estuviese allí para ver la transformación de la crisálida en mariposa. Tendría que conformarse con Kenny. Tenía que admitirlo. Aunque había pasado el resto del día ocupada paseando a los perros, echaba de menos a Paul. Y eso era exactamente lo que él se había propuesto. La señora Parfit, cuando Emma le preguntó al día siguiente, no tenía ni idea de cuándo volvería. Sir Paul sale a menudo, le explicó a Emma. Va a otros hospitales y al extranjero también. En Londres tiene mucho trabajo, eso me ha dicho. También tiene amigos. Supongo que vendrá en un par de días. ¿Por qué no te pones uno de tus trajes nuevos y vas a la tienda por mí a comprar algunas cosas que necesito? Y Emma fue a la compra. Intercambió saludos con la gente que se encontró. Eran amables, querían saber si le gustaba el pueblo y si se llevaba bien con los perros. Emma suponía que había muchas otras preguntas que les hubiese gustado hacer, pero eran gente muy considerada como para preguntarlas. Cuando regresó de la compra, pensó que tenía que decidir la fecha de la boda. Ya que iba a casarse, lo harían lo antes posible. En cuanto fuesen leídas las amonestaciones. Lo que le recordó que necesitaría un vestido especial para el día de la boda. Muy pronto, pensó, tomaría el autobús a Exeter e iría a la boutique que Paul le había llevado. Tenía mucho dinero para gastar, incluso después de pagarle todo lo que le debía. La tarde pasó apaciblemente, con la única preocupación de que iba a ponerse al día siguiente. Ni siquiera la lluvia que comenzó a caer mientras paseaba por los páramos agüó su espíritu. Se levantó temprano y sacó a pasear los perros, una mañana más, después del desayuno. La señora Parfit no dejó de protestar porque Emma no iba a utilizar el servicio de taxi, se iría en autobús. Fue un viaje lento hacia la ciudad, pero ella no lo apreció apenas. Nada más llegar se dispondría a buscar el vestido de boda perfecto. Por supuesto que ella había soñado siempre con tules y recargados vestidos de novia, pero la suya no iba a ser una ceremonia de ese tipo. Trataría de encontrar algo bonito pero asequible, incluso que pudiera usarlo en alguna otra ocasión. La dependienta de la boutique se sorprendió ante el cambio que Emma había experimentado envuelta en su traje sastre de lana. El sombrero que ella le había recomendado quedaba perfecto. Si me permite decirle, señora, el color de ese traje le sienta muy bien. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero un vestido para mi boda, dijo Emma, sonrojada. La dependienta sonrió tiernamente. Una boda tranquila. En la iglesia. Emma asintió. Había pensado en un vestido con chaqueta y un sombrero. Exactamente, señora. Tengo justo lo que necesita. Si es tan amable de tomar asiento un momento. Emma se sentó y enseguida apareció una joven con la primera selección de trajes. Muy bonito, pero el color azul resultaría demasiado frío en la iglesia. El siguiente. Rosa, y con demasiado escote para su gusto. El tercero era perfecto. Un vestido de tubo color marfil, conjuntado con una chaqueta corta. Me probaré este, dijo Emma. Le sentaba bien. Cuando se lo vio puesto, supo que eso era lo que estaba buscando. Elegante y femenino, afirmó la dependienta. Tiene una figura preciosa, si me permite decirle, señora. Necesitaría un sombrero. No hay problema. Siempre tengo una selección de sombreros para este tipo de ropa. Hizo una señal con la mano a la joven y ésta abrió una serie de cajones de los que sacó una selección de sombreros que colocó primorosamente sobre el mostrador. Emma se miró en el espejo con el primero y suspiró resignada. Me gustan las cosas tan sencillas. Dijo mientras se quitaba uno confeccionado con flores de seda y un lazo. La dependienta era muy buena en su trabajo. Si me permite, señora, debería ser algo que destacase sus ojos y su espléndida complexión. Tal vez algo. Ah, aquí lo tengo. Entre sus manos parecía algo insulso. Un sombrerito de terciopelo blanco rodeado de un cordón azul, pero sobre la cabeza de Emma se veía muy estiloso. Oh, sí, exclamó ansiosa Emma. Espero haber traído suficiente dinero. No se preocupe por eso, señora. Puede enviarme el dinero que falte desde su casa. Mientras empaquetaban todo, Emma contó el dinero de la cartera. Tuvo más que suficiente, aunque se sintió un poco culpable gastando tal cantidad de dinero. Pero, por otro lado, quería lucir lo mejor posible el día de su boda. Serían felices, se prometió mientras se esforzaba porque no le embargase la tristeza al pensar que su madre no estaría allí. Aún había una par de cosas que comprar. Tomó un café y, poco después, se sintió hambrienta. Pidió una sopa y un panecillo en un pequeño café a espaldas de la calle principal. Como el autobús no salía hasta una hora más tarde, se dedicó a pasear y a mirar escaparates, pensando atónita que, si ese era su deseo, podía permitirse comprar todo lo que quisiera. Tendría un montón de dinero cuando vendiese la casa, le pediría a Paul que lo invirtiese en algo seguro, y ella gastaría los intereses. No necesitaría pedirle nunca ni un penique, pensó. Pensó dónde estaría Paul y qué estaría haciendo. Sir Paul, volviendo desde Edimburgo, se apartó de la carretera principal para visitar a sus padres y, como él siempre hacía, sonrió feliz cuando aparcó el Rolls en la entrada. Era una casa solariega, de la típica piedra de los Cotswolds, suavizada por el paso de los años. La rodeaba un extenso jardín que, incluso en la temporada más floja del año, se veía encantador. Un día, aquello sería suyo, pero esperaba que pasasen aún muchos años. Vio a su padre arrodillado en el jardín arreglando unas flores. Se levantó y fue derecho a saludar a su hijo antes de entrar en la casa por la puerta trasera. Por las botas sucias, Paul. Tu madre me mataría si entro con ellas puestas por la puerta principal. Ambos rieron. Su madre, que no era capaz ni de matar una mosca, entró y lo saludó. Era de estatura media y bastante corpulenta, de rostro dulce, rodeado de un cabello gris perfectamente peinado. Se mostró encantada de verlo. Paul. Levantó la cara para besarlo. ¡Qué alegría verte! ¿Vas a trabajar o vuelves? Vuelvo. Pero no puedo quedarme, mamá. Tengo que irme a casa. El fin de semana que viene vendré para que conozcáis a la chica con la que voy a casarme. ¿Casarte? Paul, la conocemos. No creo. Ha vivido en Buckfast Lake toda la vida. Su madre murió recientemente. Espero. Sé que os gustará. Es guapa. Preguntó su madre. No, pero tiene unos ojos preciosos, es sensible y tranquila. ¿Alguien con quien se puede hablar? Sabe escuchar. No hablaba como un hombre enamorado, pensó su madre. Por otra parte, tenía edad para abandonar la soltería de una vez, lo único que ella esperaba era que fuese con la mujer adecuada. Él les había presentado, de vez en cuando, a algunas chicas, pero ninguna le había gustado a su madre. Todas eran preciosas, pero él no se había enamorado verdaderamente de ninguna de ellas. Es una estupenda noticia, Paul. La recibiremos con los brazos abiertos. Venid a comer el sábado. Podréis quedaros hasta el lunes por la mañana. Tengo una demostración a unos alumnos esa tarde. Si nos vamos nada más desayunar, tendré tiempo de llevar a Emma a casa primero. Emma. Es un nombre bonito, y muy tradicional. Él sonrió. Ella es bastante tradicional. Mientras lo observaba partir, su madre preguntó. ¿Crees que hace lo correcto, Peter? Cariño, Paul tiene 40 años. No se ha casado antes porque no encontró a la mujer ideal. Ahora la ha encontrado. Emma se bajó del autobús en el pueblo y caminó la corta distancia que la separaba de la casa de Paul. La señora Parfit estaría preparando la cena y no quiso distraerla, así que entró por la puerta lateral. Atravesó el pasillo y entró con las bolsas en la mano en la sala de estar. Paul estaba sentado frente al fuego con los perros a su lado y Kenny tumbada en el brazo del sofá. Emma dejó las bolsas en el suelo y se precipitó encantada hacia él. Paul. ¡Qué alegría que estés en casa! No te levantes. Ya lo había hecho, con la mirada alegre mientras observaba la felicidad de Emma. Emma, has estado de compras otra vez. Ella tuvo que reprimir el impulso de irse hacia él y abrazarlo. Bueno, sí. Mi vestido de novia. El otro día no lo pude comprar porque tú no debes verlo hasta que entre en la iglesia. Estoy deseando, dijo mientras agarraba las bolsas que había traído. ¿Te apetece un té? Se lo diré a la señora Parfit mientras te quitas el abrigo. Cuando Emma bajó, el té estaba preparado en una bandeja sobre una mesita, tetera de plata, pasta sobre un plato de plata y pastelillos. Mientras tomaban la segunda taza, él le habló de sus padres. El próximo sábado iremos a su casa en los Cotswolds, solo para el fin de semana. Ella se sobresaltó. Oh, bien. Por supuesto. Espero gustarles. Creo que tal vez yo no soy el tipo de chica que ellos esperan ver, no sé si me entiendes. Al contrario. Verás que te tratan como si fueses su propia hija. Eso está bien. Estoy deseando conocerlos. ¿Has terminado el té? ¿Te parece que vayamos a ver al vicario? Podemos caminar, si no estás muy cansada. La vicaría estaba al otro lado de la iglesia. Emma pensó que por allí caminaría el día de su boda. Paul llamó al timbre. Leeré la primera amonestación mañana domingo, dijo el vicario. Así que podréis casaros cualquier día a partir del tercer domingo. ¿Tenéis alguna fecha pensada? Los dos miraron a Emma. Bueno, tendrá que ser compatible con el trabajo de Paul. Se supone que soy yo la que la tengo que elegir, pero tal vez tú. Sería posible el martes de la siguiente semana. Creo que yo tengo algunos días libres después de ese día. Por la mañana. Preguntó una serena Emma. Cuando quieras, yo elijo el día y tú la hora. Ella se dio cuenta de que no tenía ni idea de si habría invitados o no. Su rostro debió reflejar sus dudas pues Paul añadió enseguida. Habrá algunos invitados a la recepción. A las once, dijo Emma. La mujer del vicario entró entonces con el café y todos se sentaron a charlar hasta que decidieron volver a casa. Dijiste que habría invitados, observó Emma, mostrándose algo fría. Se me olvidó hablarlo contigo. Lo siento, Emma. Prepararemos la lista esta noche, ¿te parece? Él sonrió y ella volvió a mostrarse amable. La señora Parfit estará en su salsa. La lista era más larga de lo que ella supuso, los padres de Paul, sus hermanas y sus esposos, unos cuantos colegas de Exeter, amigos de Londres, amigos del pueblo, Doreen Hervey y su marido. Hay que avisar al señor Dobbs. Supongo que habrá una señora Dobbs también, ¿no? Sí, creo que les encantará venir. Puedo escribirles. Mandaré imprimir algunas tarjetas. Como no hay mucho tiempo, avisaré por teléfono a todos y les diré que la invitación les llegará más tarde. Esta noche iré a ver a algunos amigos después de cenar. Le dijeron la fecha de la boda a la señora Parfit cuando fue a desearles buenas noches. El pueblo se volcará con ustedes, dijo feliz. Llevan años deseando verle casado, señor. Sin duda, sus papas vendrán. Por supuesto, señora Parfit. Y esperamos que usted sea nuestra invitada también. Bueno, sin duda lo pasaré bien. Necesitaré un sombrero nuevo. Entonces, debe ir a Exeter a comprarse uno. Yo la llevaré cuando quiera. Emma vio muy poco a Paul durante la semana, tuvo algunas demostraciones en Exeter y visitó a algunos pacientes allí. Por las noches, aunque charlaban de la boda entre otros temas, Paul no volvió a mencionar nada sobre el futuro. Los invitados iban llegando, le dijo a Emma. ¿Te importa si voy a Exeter el día antes de la boda? Prometí dar una conferencia, he tratado de posponerla, pero ha sido imposible. No, por supuesto que debes ir, dijo Emma. ¿Puedo ir contigo? No entenderé una palabra, pero me gustará verte allí. Él asintió, pero Emma no supo si le agradaba o no que fuese. El sábado por la mañana salieron temprano y Emma se sentó a su lado en el coche. Esperaba haber elegido la ropa adecuada, quería gustar a sus padres. Él la tranquilizó. No te preocupes, Emma. Todo irá bien. Como si lo hubiesen entendido, los perros, tumbados en el asiento trasero, se levantaron y buscaron el rostro de Emma para lamerlo. Aquel día la primavera se impuso al frío invierno en los páramos. Una vez que pasaron Exeter, desde la autopista, el campo brillaba verde bajo el sol. Emma pensó que no debía preocuparse más y se entregó a una conversación intrascendente, pero muy entretenida con Paul. Pasado Townton se detuvieron a tomar café, luego abandonaron la autopista. Misomer Norton, Bat, luego hacia Cirencester, allí giraron hacia una carretera comarcal que los llevó hasta el corazón de los Cotswolds. ¡Qué bonito! Advirtió Emma. Me gustan las casas con esas piedras. ¿Dónde estamos exactamente? Cirencester está al noreste, Tetbury queda a la derecha. El siguiente pueblo es nuestro destino. Cuando aparcó el coche frente a la casa de sus padres Emma se quedó un rato mirando y no pudo evitar exclamar. Es preciosa. Estás muy apegado a este lugar. Sí, y espero que tú también lo estés a partir de ahora. Vamos dentro. Dijo mientras la tomaba del brazo. Su madre les aguardaba en la puerta. Besó a su hijo y saludó amablemente a Emma. Tienes un bonito nombre. Bienvenida, querida, la besó en la mejilla y la agarró del brazo. Ven a conocer a mi marido. Se dirigieron a la sala de estar. Su padre los saludó afectuoso y Paul los presentó. El señor Wyatt parecía más joven de lo que realmente era, y era obvio que su hijo se parecía a él. Recibió a Emma con un beso. Bienvenida, hija mía. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Después de las presentaciones todo fue perfecto. Los padres de Paul fueron muy amables. Paul la llevó a pasear por el jardín y los alrededores de la casa mientras Willie y Kate trotaban jugueteando con el viejo espaniel de sus padres. Durante una hora caminaron y Emma no olvidaría nunca ese paseo. No hablaron mucho, pero cuando regresaron a la casa, sintió que conocía a Paul mejor que nunca. Por la noche, después de la cena, se sentaron a charlar sobre la boda y los invitados. La señora Wyatt admiró su vestido, uno de los que Paul le había persuadido a elegir. Serás una novia encantadora, le dijo a Emma. Paul es un hombre con mucha suerte. Al día siguiente por la mañana, fueron todos a misa. Emma se quedó asombrada. No sabía cómo la noticia había corrido entre el vecindario y todo el mundo quiso conocer a la futura esposa. El lunes por la mañana se fueron temprano. La madre de Paul le dio un abrazo. Querida, nos alegramos por los dos. Eres perfecta para Paul y deseamos que seáis muy felices. Nos veremos el día de la boda. El resto de la familia estarán también encantados contigo. Emma se marchó feliz. La familia de Paul la había aceptado, y eso era algo que le importaba mucho. Llegaron a casa a la hora de la comida, pero él se dispuso a marchar a Exeter directamente. Se disculpó diciendo que llegaría tarde y que no lo esperase. No dijo dónde iban ni ella preguntó. Emma se ofreció a sacar a pasear los perros. Hazlo. Pero no por la tarde, Emma. Yo les daré una buena caminata cuando regrese a casa. Le dio unas palmaditas en el hombro, algo que Emma consideró insuficiente, se montó en el Rolls y desapareció. El día, que había empezado de manera tan satisfactoria, se había torcido. Emma no tenía razones para quejarse, pero se sentía herida. Se sentó mirando sus manos. Es que él no sabía que era costumbre regalar un anillo a la novia. Tal vez pensaba que las circunstancias inusuales de su boda no requerían formalismos. Aquella noche se fue a la cama con un libro, ya que no había señales de Paul. Leyó hasta medianoche, con un oído puesto en la puerta esperando oír sus pasos. Pero pronto pensó que ese no era modo de comportarse. Tal vez, en el futuro, habría muchas noches como esa y no pretendía vivir angustiada. Cuando bajó a desayunar a la mañana siguiente, Paul estaba sentado ya en la mesa. Le dio alegremente los buenos días a Emma. — ¿Has dormido bien? — Quiso saber él. — Como un lirón. — ¿Qué mañana tan bonita? — Sí. — Es una pena que tenga que volver a Exeter. Me temo que tengo que terminar un trabajo. — ¿Quieres que saque a los perros? — Le preguntó sin mirarlo. — Lo haré yo antes de irme. — Estoy seguro de que tú tienes muchas cosas que hacer. No entendía qué. Allí todo estaba hecho y la señora Parfit no aceptaba su ayuda. Tal vez podría ir al pueblo a comprar. — Oh, sí. Tengo muchas cosas que hacer, dijo con voz serena. — ¿Te importa que te dejes sola? — Le preguntó él ya en la puerta. — Por supuesto que no, contestó Emma alegremente. — Ah, se me olvidaba, dijo Paul, sacando una caja pequeña de un bolsillo. Llevo esto desde ayer, pero se me olvidó dártelo. Se trataba de un anillo de brillantes y zafiros montados en oro. Estaba en la caja fuerte de mi padre esperando para la siguiente novia de la familia. Es muy antiguo y pasa de una generación a otra. Paul introdujo el anillo en el dedo de Emma. — Me queda bien. Sabía que sería así, él se inclinó y la besó levemente. Un beso que sorprendió a Emma. Es un buen augurio para el futuro. — Gracias, Paul, dijo Emma. Pensó añadir algo más a su frase, pero Paul le dio una palmada en la espalda y se marchó antes de que pudiera darse cuenta. Capítulo 6 Emma no vio mucho a Paul durante esa semana, la llevó un día a Exeter para que ella hiciera unas compras de última hora, y una o dos veces él llegó a casa temprano, por lo que pudieron sacar a pasear a los perros los dos juntos. El sábado fueron a Buckfast Lane. Los herbeis les habían invitado a tomar una copa, antes pasaron a ver a la gente de la casa. Les hizo preguntas y les contó cosas. Era un hecho que la casa se vendería pronto. — ¿No te importa tener que esperar para recibir el dinero, Paul? Preguntó Emma preocupada, cuando volvieron al coche. — No, Emma, no hay prisa, contestó. — Podemos llevar unas flores a la tumba de tu madre, si es tu deseo. Ella no había querido molestarlo, pero eso era exactamente lo que deseaba hacer. Él compró las flores que ella eligió, rosas y claveles, y las llevaron al tranquilo cementerio junto a la iglesia. La tristeza de Emma parecía mitigada gracias al contacto de Paul a su lado y por el sentimiento compartido. Los herbeis se alegraron de verlos. Emma subió enseguida con Dorén a ver a Bart, que dormía en su cuna. Le alivió saber que la niñera había sido sustituida por una mujer mayor, de aspecto lozano y agradable. — Ha crecido, dijo Emma. — Está muy guapo. Mientras bajaban, Dorén le contó que la otra niñera no le había gustado a Mike. Dijo que era un sargento mayor. — Esta es mucho mejor, y me enseña cómo tratar a Bart. Ya no me da miedo quedarme a solas con él. Tomaron unas copas y charlaron animadamente sobre la boda, el niño y escucharon las divertidas historias de Mike acerca de su viaje a América. Después, los dos hombres subieron a ver a Bart mientras la señora Herbey le explicaba a Emma los detalles del vestido que elegiría para la boda. Se quedó asombrada cuando vio el anillo de pedida de Emma. — Pertenece a la familia, ¿verdad? — Tú te lo mereces, Emma. Eres una chica encantadora y Paul el mejor hombre que conozco, después de Mike, claro. Es muy rico e importante. Jamás ha contado por qué razón le nombraron, Sir. — Supongo que tú tampoco me lo dirás, no. Seré una tumba. — Bueno, no, dijo Emma. Él lo considera algo muy privado. Tan privado que a ella tampoco se lo había mencionado. Pero ella le preguntaría. Lo hizo mientras volvían a Lustleim. — Ya sabes cómo son esas cosas, le contestó Paul. Meten los nombres en un sombrero y, por suerte, sacan el tuyo. A pesar del tono ligero que Paul había utilizado, algo en su actitud previno a Emma de volver a preguntar sobre el tema. Tal vez, cuando llevasen más tiempo juntos y adquiriesen confianza, se lo confiaría. Fueron a misa por la mañana y escucharon su última amonestación. Después, una fila interminable de gente se acercó a ellos para felicitarlos. Todos querían saber detalles sobre la boda. Será una ceremonia discreta, solo la familia y algunos amigos, dijo Paul, tratando de satisfacer a los más curiosos que, sin duda, ya tenían una razón para telefonear a la señora Parfit. Si Emma supuso que iba a ver a Paul algo más durante esa semana, se equivocó. Incluso el fin de semana le avisaron urgentemente para una operación a un accidentado. El día de su boda se acercaba y Emma no había tenido la oportunidad de conocerlo mejor. De hecho, sospechaba que él trataba de evitarla. Ese sentimiento se hizo tan fuerte que, la noche antes de la boda, se armó de valor y sin pensarlo dos veces, entró al estudio donde él estaba trabajando. Paul se levantó cuando ella entró. —Emma, ¿qué ocurre? —Pareces. —¿Te preocupa algo? —Sí. —No, no lo sé, lo miró preocupada. —¿Por qué no te veo más a menudo? —Siempre estás fuera, pero incluso cuando estás en casa apenas estamos juntos. —Es que no quieres casarte conmigo. Tienes derecho a cambiar de opinión, yo no quisiera que te casases con la persona equivocada. —Deseo que seas feliz. Él se acercó a ella y la tomó de las manos. —Emma, querida niña. ¿Qué puedo decir para convencerte? Solo que quiero casarme contigo, que eres la persona adecuada. Si no me ves mucho, es porque tengo mucho trabajo y me temo que eso es algo a lo que tendrás que acostumbrarte mientras vivas conmigo, le brindó una tierna sonrisa que Emma agradeció. —No he cambiado de opinión, ni pienso hacerlo nunca. He sido una estúpida. Lo siento. Y te he interrumpido en tu trabajo. Él la tomó por los hombros y la condujo hacia la sala de estar. Nos sentaremos a hablar de los preparativos para mañana. —¿Estás nerviosa? —No debes estarlo, conoces a casi todos los que vendrán. —Tú irás en el coche hasta la iglesia, sé que está muy cerca, pero no voy a permitir que mi novia vaya caminando. —Entonces, tú. Yo pasaré la noche en Stray Barton, mi familia ya está allí. Dicen que trae mala suerte que los novios pasen la noche anterior a la boda bajo el mismo techo. La señora Parfit cuidará de ti. Yo te llamaré por la mañana. —Ah. Pensé que desayunaríamos e iríamos juntos a la iglesia. —Nunca te pido opinión sobre las cosas, Emma. —La verdad es. —¿Qué se te olvida que vas a casarte? Terminó por él, sin darse cuenta de que no era eso lo que él pretendía decir. Sir Paul suspiró. Tendría que armarse de paciencia, pues ella no estaba aún preparada para saber las razones por las cuales él evitaba su compañía y por qué, cuando estaba con ella, la trataba de manera distante. Vestida de novia, Emma se miró por última vez en el espejo de cuerpo entero. Incluso a pesar de su ojo crítico, le pareció que no estaba nada mal. No era una belleza, se suponía que todas las novias debían ser una belleza, ni siquiera era bonita, pero el traje le sentaba muy bien y el sombrero de terciopelo enmarcaba graciosamente su rostro. Bajó las escaleras, donde el Dr. Treble, que iba a desposarla, la esperaba. Su admiración poco disimulada le dio alas a Emma. Él y la señora Parfit, que estaba a punto de marcharse a la iglesia, se asombraron de su elegancia. Emma entró al coche mucho más segura de sí misma. Los nervios casi la traicionaron mientras caminaba lentamente hacia el altar. El pequeño ramo de rosas que Paul le había enviado temblaba entre sus manos. No esperaba que hubiera tanta gente, parecía que el pueblo entero había acudido a la iglesia, todos sonrientes mientras ella pasaba. En los bancos delanteros, la madre de Paul se volvió sonriente y asintió al verla. Pero Emma apenas lo advirtió, tenía puesta la mirada en la espalda de Paul. Si al menos se volviera a mirarla. Lo hizo, sonriendo ligeramente. El corazón de Emma comenzó a latir sobresaltado. Era un poco tarde para enamorarse de él, ¿verdad? Y desde luego, no era una buena idea. A partir de entonces, todo iba a ser mucho más complicado. Se colocó de pie junto a él y el vicario pronunció las primeras palabras. Emma hizo lo posible por escuchar, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la misma cuestión. Pensó que hacía tiempo que se había enamorado de él sin saberlo. Se hubiese casado con él de haberlo sabido. Las palabras solemnes que pronunciaba el vicario la sacaron de sus reflexiones y, por fin, puso atención. Ya se ocuparía del futuro. De momento, juraría sus votos y los respetaría. Sería una buena esposa y, si Paul no quería amor, sería su incondicional compañera para el resto de su vida. Cuando llegó el momento, pronunció un claro, «Sí, quiero». Paul lo hizo con voz tan profunda y segura como la de ella, y eso tranquilizó a Emma. Intercambiaron los anillos y firmaron en el registro. Pronto estuvieron bajo el sol luminoso de la mañana. Pero, antes de que pudiesen entrar en el Rolls, se vieron rodeados por una nube de confeti y de invitados con cámaras de fotos que les dedicaban los mejores deseos. Paul la llevaba de la mano y, cuando entraron al coche, la tomó con más fuerza. «Todo está saliendo muy bien, ¿no crees?» Dijo él. «Oh, sí. Es el día más maravilloso de mi vida», afirmó entusiasmada. El resto del día fue como un sueño, la casa estaba llena de gente riendo, charlando y tomando champán y canapés. Paul presentó a Emma a sus amigos. Sus hermanas fueron las primeras en felicitarlos después de sus padres. Eran jóvenes y atractivas y besaron a su hermano sonrientes mientras sus maridos les daban la enhorabuena. El señor Dobbs le propinó a Emma un sonoro beso en la mejilla. «Espera a que le cuente esto a los demás», dijo él. «Me aseguraré de que la señora Smith Darcy se entere de todo. Incluso he hecho algunas fotos». Los invitados no paraban de felicitarlos y citarlos para futuros encuentros. Ya habían cortado la tarta, se habían comido el último canapé y Emma soñaba con quitarse los zapatos nuevos. Pudo hacerlo cuando se hubo ido el último de los invitados. «No te importa, ¿verdad? Son nuevos y... Y muy bonitos», continuó Paul, «estás encantadora, Emma. Me gusta ese sombrero». La tomó del brazo y pasaron dentro de la casa donde les aguardaban sus padres y hermanos. «Vamos a cenar fuera toda la familia, pero podemos sentarnos un rato a charlar y descansar. Le pediré a la señora Parfit que prepare el té». Estupendo, pero sospecho que ella ya se ha adelantado. En ese momento entró en la sala con una bandeja y un plato repleto de sándwiches. Aquella noche, ya en la cama, Emma no cesaba de rememorar las escenas acaecidas aquel día. La jornada terminó en Stray Barton, donde cenaron espléndidamente y muy animados. Paul le hizo un regalo inesperado, un collar de perlas de dos vueltas que ella inmediatamente se puso. Cuando regresaron a la casa, él se despidió con un beso de buenas noches. Fue un beso rápido, amable y amistoso, pero un beso al fin. Emma mantendría su decisión de ser la compañera perfecta, aunque resultase muy duro. Así, quizás con el tiempo, él llegaría a amarla. Al día siguiente, Paul la llevó a Exeter, como le había prometido. Una orgullosa Emma se sentó en la sala de conferencias y le escuchó hablar para una amplia y atenta audiencia. Entendió poco de la charla, algo sobre huesos. Pero debió ser muy divertida, pues la gente reía a menudo. Cuando hubo terminado le aplaudieron largo rato, hasta que alguien se levantó para decir unas palabras de elogio sobre él. Tomaron el té con algunos de sus colegas, cirujanos extranjeros y miembros de la plantilla del hospital. Emma tenía poco que decir, pero escuchó atenta las opiniones de esos doctos caballeros. Todos elogiaron la actitud de la joven y discreta esposa de Paul. Mientras volvían a Lustleib, Paul le confirmó a Emma su éxito. Tengo suerte de no ser celoso. Has gustado a todo el mundo. ¿Tú crees? No entendía ni la mitad de lo que decían, pero han sido muy amables conmigo. ¿Te ha gustado la conferencia? Mucho, aunque tampoco me enteraba demasiado. ¿Haces esto a menudo? ¿De vez en cuando? ¿A veces fuera del país? ¿Podrías venir conmigo, si quieres? Sí. ¿No tienes secretaria? Si el viaje es largo, sí. Pero de momento no tengo que salir de Inglaterra. ¿Pero si fuera de Exeter, no? Sí, pero lo normal es que esté fuera uno o dos días, no más. Mientras cenaban aquella noche, Paul le sugirió pasar el día siguiente en Toruay. Es un sitio muy agradable en esta época del año, y a los perros les encanta la playa. Ella advirtió la mirada cansada de Paul. Un día al aire libre recibiendo la brisa del mar le vendría bien. Me encantará ir. Se fueron nada más desayunar. Amaneció un día claro y Emma decidió ponerse una falda, un suéter de cachemir y una boina de terciopelo a juego. Muy atractiva. Pero, seguro que no tendrás frío. Como él había dicho, Toruay era un lugar agradable y sin mucha gente. Aparcaron el coche y bajaron, junto con los ansiosos perros, a la playa. Caminaron casi dos kilómetros, deteniéndose de vez en cuando para lanzar palos que los perros recogían, o simplemente para disfrutar del mar. Supongo que sabes nadar, afirmó Emma. Sí, contestó él, mientras la tomaba por los hombros. Tú no. Bueno, lo intenté en el colegio, ya sabes. Y luego en alguna excursión. Pero creo que soy muy cobarde. Tonterías. No has tenido la oportunidad, eso es todo. Yo te enseñaré. Tengo un pequeño yate anclado en Salcombe, iremos allí cuando tenga libre. Jamás he montado en un yate. Me encantará que formes parte de mi tripulación. Comieron en el Hotel Imperial, sopa de langosta y boeuf en croûte, seguido de un soufflé de chocolate y regado todo con un vino blanco que el camarero trataba con mucha delicadeza. Emma, que no entendía de vinos, probó un par de sorbos. Es perfecto. Nunca había probado nada que supiera tan bien. Fue un día estupendo. Después de comer, pasearon de nuevo por la playa, esa vez en dirección contraria. Volvieron al coche y regresaron a Lustleib, aunque se detuvieron en el camino en una tetería. Tomaron un té excelente, acompañado de pastas calientes y frías que disfrutaron mientras los perros permanecían sentados bajo la mesa. Emma les dio una pasta a cada uno como propina. «Los vas a malcriar», dijo Paul en tono frío. «Lo siento, no debería haberlo hecho». Él frunció el ceño. No pretendía hacer una crítica al comportamiento de Emma. Ella tomó esa mueca como desagrado hacia ella y pensó que Paul se había enfadado. El día fue inolvidable, solo estar con él le parecía maravilloso. A pesar de ese pequeño malentendido, Emma seguía esforzándose por comportarse como él esperaba. De camino a casa olvidó todo y siguieron charlando animadamente durante todo el trayecto. Aquel, descubrió pronto Emma, fue el último día completo que pasaron juntos durante una temporada. Paul desayunaba temprano cada mañana y se marchaba hasta las siete o las ocho de la noche cada día. Ella disimulaba su decepción y mostraba su sonrisa más amplia cuando él regresaba. Siempre estaba dispuesta a escuchar cómo le había ido el día. También procuraba no hablar durante el desayuno mientras él leía el periódico. Alguna vez, era cierto, la llevó a cenar fuera. Pero siempre encontraban a amigos y no tenían ocasión de estar solos. Emma pasaba los días paseando a los perros y trabajando en un tapiz que empezó con mucha ilusión, sin saber el trabajo que costaba realizarlo. Era feliz porque amaba a Paul, pero contaba las horas que faltaban para que él volviese a casa cada noche. Llevaban casados varias semanas cuando Paul le dijo a Emma que le llevarían un mini aquella mañana. —Es para ti, Emma. Así podrás ir donde quieras. Esta tarde vendré pronto para que me des una vuelta y lo probemos. —Gracias, Paul, le sonrió desde el otro lado de la mesa. —Es espléndido. —Lo trataré con cuidado. Él sonrió. —No vayas lejos hasta que te hagas con el manejo del coche. Yo vendré hacia las cinco. Le propinó un beso en la frente y se marchó. El mini, de color azul, llegó a la hora del almuerzo. Ella lo condujo hasta Bobey Tracee y volvió para esperar impaciente a Paul. Juntos fueron a Moretón. —Es un poco pequeño para ti, dijo ella, mientras esquivaba una oveja en la carretera. Espero que a ti te venga bien. —Oh, sí, sí. Es un regalo precioso. Durante la cena, ya en casa, Paul le preguntó si se le hacían los días largos. —Bueno, sí, un poco. Ya sabes, siempre he trabajado durante todo el día y no estoy acostumbrada a tener tanto tiempo libre. —¿Quieres un poco de trabajo? —Voluntario, por supuesto. Hay una guardería en Moretón que acoge a niños desasistidos. No están enfermos, pero tienen algunas carencias. Diana Pearson, que está a cargo de esa institución, es una vieja amiga y dice que necesita ayuda urgentemente. —Te gustaría acudir allí un par de veces por semana a echar una mano. No necesitas ser enfermera. Con un poco de sentido común y gustándote los niños es suficiente. Él quería que ella aceptase, estaba segura. —Claro que sí. Me encantará ayudar. —Bien. Iremos allí el lunes. Irás uno o dos días a la semana, y no más de cuatro horas cada vez. Debe ser algo entretenido, no agobiante, y nunca los fines de semana. La guardería estaba en las afueras de la ciudad. Era un edificio alargado y bajo, con paredes pintadas en vivos colores, una habitación para juegos y varias salas de guardería. Sir Paul parecía conocer el lugar muy bien y se dirigieron hacia el despacho de su amiga. La mujer que se levantó al verlo era morena, muy alta y de hermoso rostro. Vestía de modo elegante y sonrió a Paul con complicidad. Era evidente que ella sabía todo sobre Emma. —Nos alegra tenerte aquí, necesitamos ayuda desesperadamente. Paul dijo que vendrás dos días a la semana y no más de cuatro horas cada vez. Eso no gustó a Emma. Ven a echar un vistazo. No es la vida ideal para un niño, pero ellos parecen felices. Concretaron que Emma iría los martes y los jueves por la mañana. —A las nueve está bien. Preguntó Emma. —Pero eso es demasiado temprano para ti, ¿no, Paul? Afirmó Diana. Emma reprimió las ganas de abofetearla. Si no fuese por Paul, diría en ese mismo momento que había cambiado de opinión. De camino a casa, Paul le habló a Emma sobre Diana. —Te gustará. Es una maravilla organizándolo todo. No necesita trabajar para ganarse la vida. Me sorprende que no se haya casado. Es preciosa, ¿no crees? Es muy guapa. Os conocéis hace mucho tiempo. ¿Dos o tres años? Creo. Nos conocimos en casa de un amigo y enseguida conectamos. Emma mantuvo la calma. A eso le llaman con penetración inmediata, ¿no? Conoces a una persona y sientes desde ese momento como si la hubieses conocido siempre. Me gustará echar una mano, gracias por decírmelo, Paul. No sabía si te aburrirías en casa, yo no paro mucho por allí. Bueno, comentó animadamente, ¿vuestra profesión es así, no? Aquella noche él preguntó a Emma si le gustaría pasar un fin de semana con sus padres. El siguiente fin de semana tengo libre. Podríamos ir el sábado a mediodía y volver el domingo por la noche. Me encantaría. Llegó hasta la guardería con el mini y, en menos de diez minutos, ya estaba bañando a un pequeño, ataviada con una bata blanca. En esa misma sala, otros cinco bebés aguardaban su atención. Diana Pearson, bella y distinguida, la recibió sentada en la mesa de su despacho. El recibimiento fue cordial, pero no cálido. Hola, Emma, así que estás decidida. Muchas voluntarias se arrepienten en el último momento. Puedes empezar bañando niños. Supongo que alguien te echará una mano, si lo necesitas. Emma esperó más información, pero Diana agachó la cabeza y se concentró en sus papeles. Emma encontró a una joven en el pasillo que le indicó dónde podía encontrar una bata. Enseguida puso manos a la obra. Cuando se disponía a bañar al segundo niño, se unió a ella una mujer de mediana edad de mirada amarga. Nueva, ¿verdad? Quiso saber mientras se abrochaba la bata. ¿Cómo te llamas? No era de la zona, pensó Emma. Emma Wyatt. Y sí, soy nueva. Espero que me avise si hago algo mal. No lo dude. La mujer del profesor Wyatt, no. Sí. Bueno, no espere que la llame, Lady, porque no pienso hacerlo. Me gustaría que me llamase Emma. La mujer pareció sorprendida. De acuerdo. Yo soy Maisie, informó mientras tomaba al tercer niño entre sus expertas manos. Este es el peor del grupo, siempre está gritando. Parece muy dulce, contestó Emma. Maisie soltó una carcajada. Es tu primer día, ¿verdad? Espera a que lleves aquí dos meses, si es que aguantas. ¿Por qué dices eso? Ya lo verás por ti misma. La señora allí, sentada en su oficina haciendo nada. Ese marido tuyo, ella no le ha quitado el ojo de encima desde hace un año o dos. Mejor que no te despistes. El bebé recién bañado miraba a Emma con interés. Ella lo vistió y lo meció entre sus brazos. Aquí no hay tiempo para mecer a nadie, al menos por las mañanas. Hay que darles de comer ahora. Así que Emma tomó al cuarto bebé, una niña tranquila que le tendía sus bracitos. Maisie terminó antes que ella, ya estaba dando de comer al primer niño cuando ella aún no había recogido sus tres biberones de la pequeña despensa. Cuando los niños habían sido atendidos, Emma y Maisie recogieron y lo dejaron todo preparado para la siguiente toma antes de irse a tomar un café. Emma escuchó las innumerables historias de Maisie acerca de ese trabajo. «¿Llevas aquí mucho tiempo?» Quiso saber Emma. «Más de dos años. Mi esposo me abandonó, los chicos están en la escuela todo el día. Aquí me olvido de todo. Vas a continuar. Esto no es un plato de buen gusto todos los días. Bueno, me gustan los niños y mi marido está fuera todo el día. Él me dijo que la señorita Pearson necesitaba gente. Me quedaré hasta que me necesiten. Solo vendré dos veces por semana. Así que él te persuadió, eh. Hombres. Todos están ciegos. Más te vale que te andes con cuidado. Gracias por avisarme. ¿Vendrás el jueves? Sí. Yo vengo todas las mañanas. Algunos niños regresan con sus mamás mañana. Espero que el jueves estén aquí los mismos. Bueno, Charlie, el revoltoso, se quedará con nosotros más tiempo. Su madre estará en prisión un par de meses. Será mejor que nos vayamos. Diana entró cuando Emma se estaba quitando la bata. Te vas. Te veré el jueves, y muchas gracias. Ah, puedes decirle a Paul que me llame. Necesito su consejo sobre un niño, tiene dislocación congénita de cadera y creo que necesita un ajuste. Se lo diré, dijo Emma. Estoy segura de que vendrá en cuanto pueda. Diana rió. Él viene siempre que se lo pido, si está ocupado como si no. Somos viejos amigos. Emma forzó una sonrisa. Estupendo. Te veré el jueves. Volvió a casa, comió con la señora Parfit y sacó los perros a dar un largo paseo. Tenía muchas cosas en que pensar. Me alegro de estar casada con él, le dijo a Willy, a falta de otro interlocutor. Es una ventaja, y yo estoy enamorada de él. La cuestión es, Paul está enamorado de ella. Tengo que averiguarlo. Pero si lo está, ¿por qué iba a casarse conmigo? Si no es por lástima. Paul tomó el té en casa, cosa que sorprendió a Emma. Qué bien. Has estado muy ocupado. Me da la impresión de que me he pasado todo el día conduciendo de un hospital a otro. Cuéntame, ¿qué tal tú? Muy bien. Bañé a tres niños y les di de comer. Estuve con una mujer encantadora. Ah, y Diana me dijo que si podrías ir a ver a un niño con una cadera dislocada. Tendrá que ser mañana por la noche. Después de la guardia de la tarde tengo que ver a unos pacientes privados. ¿Dónde? En Souser Night. Llamaré a Diana ahora y le avisaré cuando podré ir. Le pediré a la señora Parfit que prepare la cena para más tarde mañana, ¿no crees? Sí, hazlo si quieres. ¿Sacaste los perros? Sí, se estaba muy bien en el páramo. Se nota que es verano. Eso no significa que tengamos buen tiempo, se levantó. Tengo que hacer algunas llamadas, luego me llevaré a los perros un rato. Tienes que contarme más cosas de tu trabajo cuando vuelva. La noche siguiente, Paul llamó a casa a media tarde para avisar que llegaría más tarde de lo que esperaba y que no cenaría. Tomaré algo por aquí, le dijo a Emma. Ella le contestó complacida y pasó la noche imaginándolo a él y Diana cenando en un tranquilo restaurante. Sabía que era absurdo, pero no podía evitarlo. Tal vez no fuese tan absurdo, pensó ya entre las sábanas, esperando ansiosa el sonido del coche acercándose a la casa. Se durmió sin haberlo oído. Él estaba sentado a la mesa cuando Emma bajó a desayunar. No te importa que me vaya. Tengo un día muy ocupado, aseguró Paul. Anoche también tuviste mucho que hacer. Preguntó ella en tono amable. Sí. Espero no haberte despertado cuando volví. Irás hoy también a ver al niño. ¿Quieres que le dé algún mensaje a Diana? No es necesario. La vi ayer. Ah, muy bien, dijo Emma. Golpeó con la cuchara la cáscara del huevo cocido imaginando que era Diana. Capítulo 7 Cuando Emma llegó a la guardería, Diana la saludó afectuosamente. Era como si intentara recompensarla por el frío trato con el que la había recibido anteriormente. Le preguntó si se encontraba bien con los niños, si le gustaría cambiar su horario. A Emma no le convenció tanta amabilidad, seguía sin gustarle Diana. Fue agradable, después de oír tantos halagos, escuchar los comentarios sinceros y auténticos de Maisie. Era capaz de opinar de cualquier cosa de este mundo, la familia real, el gobierno, el precio del pescado, las idas y venidas de la pareja que había alquilado un piso junto al suyo. Y todo eso mientras atendía a los niños, a veces levantando la voz por encima de sus gritos. Ya habían terminado de bañarlos cuando Maisie le comentó. Tu hombre estuvo aquí ayer, bastante tarde. Emma le daba el biberón a Charlie, que lo recibía con ansia, como si temiese que se lo fuesen a quitar en cualquier momento. Sí, lo sé. Emma estaba tranquila y sonrió a Charlie. No era un niño guapo, demasiado pálido y muy delgado. Esperaba que, cuando su madre lo reclamase, si es que alguna vez lo hacía, tuviera un aspecto más sano. Lo besó en la frente y lo colocó sobre sus hombros para que pudiese soltar el aire con facilidad. Después de cenar juntos aquella noche, Paul le informó que se iría a Boston dos días después. A Boston de Estados Unidos. Preguntó Emma, sorprendida. Sí, y luego a Nueva York, Filadelfia y Chicago. Estaré fuera diez días, tal vez algo más. Supongo que el viaje sería muy aburrido para ti. Ella lo tomó como la confirmación de que él no quería que lo acompañase. Sí, claro. Vas a dar conferencias. Ella lo miró, deseando que él se mostrase decepcionado, pero su rostro permaneció impertérrito. Si necesitas ayuda de algún tipo, llama a Hunt Algarth, mi abogado. He abierto una cuenta a tu nombre en el banco. También he abierto otra a nombre de los dos, pero imaginaba que querrías tener tu dinero en tu propia cuenta. El agente inmobiliario telefoneó diciendo que había un posible comprador para la casa, si surge algo, llama a Hunt, él se encargará de todo. Los perros te echarán de menos, dijo Emma. Ella también, pero eso no iba a decírselo. Los frovisers nos han enviado una invitación para cenar, continuó Emma. Les contaré que estarás fuera de momento, ¿no te parece? Sí, hazlo. Diles que aceptaremos su invitación cuando regrese. Llevaban su relación como si se tratase de un negocio. Llamo a tus padres para decirles que no iremos el fin de semana. Los llamé yo anoche. Sienten mucho que no podamos ir. Yo podría ir. Prefiero que no lo hagas, Emma. La casa resultaba demasiado solitaria desde que él se había ido. Emma no pudo soportar más su ausencia y se fue al páramo con los perros. Caminaron varios kilómetros. La austeridad desértica de esas colinas consiguió atenuar su pena. Solo será algo más de una semana, les dijo a los perros. Pero, ¿cómo voy a soportar estar lejos de él durante tanto tiempo? Un problema que Diana se encargó de resolver por ella. Cuando el martes siguiente Emma fue a la guardería, Diana le pidió si podría acudir una mañana más a la semana. Estamos tan escasos de personal que ya no sé a quién recurrir. Me alegro de que Paul no quisiera llevarte con el de viaje. Las esposas pueden ser a veces un estorbo. Ha sido muy inteligente casándose con una mujer como tú, Emma. ¿Por qué? Pregunto. Bueno, tú no eres demasiado exigente, ¿verdad? Eres feliz mientras le esperas sentada en casa, eso es justo lo que él necesitaba. Sí, eso creo. Tiene una vida muy ocupada. Diana rió de nuevo complacida. Sí, pero siempre tiene tiempo para los amigos. Él y yo tenemos muchas cosas en común. Supongo que sí, dijo Emma sonriendo dulcemente. Pero el matrimonio no es una de ellas. Voy a empezar con los niños. Maisie, ocupada con los suyos, miró a Emma cuando entró en la habitación. Hola Emma, traes mala cara. ¿Te ha dicho algo esa mujer? No, solo una pequeña diferencia de opiniones. Voy a venir una mañana más cada semana, estarás aquí. Vengo todos los días, querida. Allí tienes a Charlie. Por lo que he oído, su madre no lo quiere, pobre niño. ¿Qué pasará con él? Preguntó mientras lo sacaba de la cuna. Una madre adoptiva, si la encuentran, o un orfanato. Es tan pequeño. Hay muchos como él, dijo Maisie. Alguien habrá que no le importe adoptar un niño de mal carácter. Yo tendría mal humor si estuviese en su situación. Pensaba en Paul continuamente y, cuando la telefoneó aquella noche desde Boston, fue feliz. Sentimiento que desapareció cuando, la mañana siguiente, volvió a la guardería. Noticias de Paul. Preguntó Diana. Sí, llamó anoche. Siempre lo hace. Diana sonrió a Emma, una sonrisa que hacía innecesarias las palabras. No tenía derecho a sentir celos, pensó Emma mientras vanaba a un beligerante Charlie E., él no la amaba. Sólo quería una compañera y una esposa que se amoldase a su estilo de vida. Jamás le había prometido amor. Aquella tarde, cuando llevó a pasear a los perros a los páramos, advirtió que se aproximaban nubes que ya descargaban agua sobre los peñascos lejanos y sintió el frío viento sobre su rostro. Se avecinaba mal tiempo y, aunque era verano, los páramos podían ser fríos e inhóspitos en cualquier época del año. Regresó a casa y agradeció el fuego de la chimenea y el té caliente que la señora Parfit le había preparado. El jueves, Diana abandonó su despacho y se acercó a la guardería. Emma, me alegro de verte. Tú conoces bien los páramos, ¿verdad? Cerca del embalse de Fernworth y hay un campamento gitano, aquí tenemos a uno de sus niños. Han llamado diciendo que hay unos cuantos niños enfermos, aunque no tanto como para llamar al médico, suponen que será la gripe. Me pidieron que enviase a alguien con mantas, comida de bebés y analgésicos. Me preguntaba si podrías ir tú. No está lejos, pero es difícil llegar allí. Tal vez puedas conseguir que salgan del páramo hasta que el tiempo mejore de nuevo. Sí, claro que lo haré. Llamaré a la señora Parfit para que saque a los perros por si yo regreso tarde. A la señora Parfit no le gustó la idea en absoluto. Sir Paul nunca se lo permitiría. Salir por ahí, abandonada a su propia suerte. Serán un par de horas, no más, dijo Emma. No está muy lejos, ya sabe. Tal vez, señora, pero está tan aislado que podría ser el Polo Norte. No era como el Polo Norte, pero estaba bastante apartado. Emma tardó en encontrar el lugar donde habían acampado, un lugar alejado de un camino que conducía a ninguna parte. Le llevó tiempo desempaquetar las mantas y la comida de bebés y acarrearlo todo. Encontró media docena de viejos autobuses y furgonetas dispuestas en semicírculo. Emma fue repartiéndolos en seres. En uno de los vehículos encontró un bebé en muy malas condiciones. Está enfermo, expuso Emma a la joven madre. Necesita atención médica. Podríamos llevarlo a la guardería. Iríamos en mi coche. Es solo un resfriado, le dijo a Emma. Hay media docena de niños igual. Venga a verlo, si no me cree. Tenía razón. Había más, algunos bebés muy pequeños. A pesar de que Emma no era enfermera, era capaz de reconocer los síntomas de la tosferina. Necesitarían ambulancias para llevar a todos hasta la guardería. Mire, le dijo a una de las mujeres mayores, yo no tengo sitio para llevarlos, pero volveré a la guardería y pediré una ambulancia. Todos se agolparon alrededor de Emma, hablando al mismo tiempo, hasta que por fin Emma entró al mini con la joven madre y su bebé en la parte trasera del coche. Iniciaron el camino hacia Moretón. La carretera era estrecha y sinuosa. No se veían casas ni granjas alrededor. Se alegró de llegar a la guardería y dejar a la madre y a la niña en manos de Diana. Fue Maisie quien se ocupó de ellas mientras Emma le explicaba la situación a Diana. Necesitamos una ambulancia. Están bastante enfermos y hace mucho frío para los niños. Diana frunció el ceño. Espera aquí. Veré si puedo conseguir ayuda. Ve mientras a tomarte un café, lo necesitas. Cuando Emma volvió, Diana negó con la cabeza. No lo podrás creer, pero no podemos hacer nada hasta mañana por la mañana. No es muy urgente, ya sabes. Pero necesitan más comida para bebés, ropa de abrigo, pañales. Escucha, no se lo pediría a nadie, pero tú pareces tan sensibilizada, Emma. Si preparo más paquetes, los llevarías. Conseguiré un médico tan pronto como sea posible y tú podrás irte directamente a casa cuando todo esté organizado. De todas formas, pásate antes por tu casa a recoger lo que necesites, por si la ambulancia no llega hasta mañana. ¿Estás segura de que no hay ninguna disponible en este momento, ni ningún médico? Segura. Ha habido un grave accidente de carretera con muchos heridos, La tosferina no tiene importancia en estos casos, ya sabes. Emma estaba preocupada por los niños y no atendía plenamente a las explicaciones de Diana, de haberlo hecho, tal vez hubiese puesto en duda lo que le estaba contando. De acuerdo, iré. Me gustaría que Paul estuviese aquí. A mí también. Él es tan fuerte. Hemos estado tan unidos, dijo Diana con voz suave. Aún lo estamos, y sé que no te importa, es como si no os amaseis. Quiero decir, que su trabajo es lo más importante para él, no podía permitirse que le distrajera el amor que yo. Por supuesto, él te habrá contado todo eso. Me dijo que fuiste muy comprensiva. Será mejor que me vaya, dijo Emma. Y se fue sin decir una palabra más. Repasó la conversación, palabra por palabra, mientras volvía a su casa, aunque odiaba a Diana, tenía que admitir que probablemente todo era cierto. Paul no la amaba, le gustaba lo suficiente como para casarse con ella. Él solo pretendía encontrar una persona amable y tranquila cuando volviese a casa tras la dura jornada de trabajo. La naturaleza ardiente de Diana le distraería de sus obligaciones. Bien entrada la tarde el cielo seguía amenazando lluvia. Emma se apresuró hacia la casa y le explicó a la señora Parfit que tal vez no dormiría en casa. Subió corriendo a su habitación para preparar lo imprescindible. La señora Parfit fue tras ella. No debe hacerlo. A saber qué dirá Sir Paul cuando se entere. No tiene por qué saberlo. Solo voy al embalse y no se preocupe, señora Parfit, un médico acudirá allí enseguida y yo volveré a casa esta noche, seguro. Piense en esos niños, realmente necesitan ayuda. Sir Paul no la dejaría ir, señora, pero ya que no me hace caso, al menos tome un plato de sopa y una taza de té. Emma, que no había comido, aceptó encantada lo que la señora Parfit le ofreció y disfrutó del pan recién hecho antes de volver a meterse en el coche. Llovía y el viento soplaba con fuerza cuando despidió con la mano a los perros y a la señora Parfit. Volvió a la guardería. Era increíble la cantidad de paquetes que cabían en un mini, y más asombroso todavía lo voluntariosa que se mostraba Diana. No te preocupes, le dijo a Emma. Alguien irá a ayudarte tan pronto como sea posible. Diana despidió a Emma y entró rápidamente a su despacho para hacer una llamada de teléfono. Ya he enviado ayuda a los campistas del páramo, no hay prisa porque manden a nadie. Ya les avisaré por la mañana. Emma estaba aún a unos dos kilómetros del embalse cuando advirtió los primeros bancos de niebla. Cinco minutos más tarde, estaba completamente envuelta por ella. No era la primera vez que le pillaba la niebla del páramo, a un forastero le produciría pánico, pero ella había aprendido a mantener la calma. A pesar de ello, sintió alivio cuando llegó al camino que conducía al campamento y vio, metros más allá los viejos autobuses y las luces de las puertas abiertas de los vehículos. Cuando llegó, los acampados se acercaron a ella. Era muy amables, y vivían felices de ese modo, pero estaban preocupados por sus hijos. Emma también lo estaba. Comprobó que los demás niños estaban tan enfermos como el que habían llevado a la guardería. Les repartió las mantas, la comida de bebés y los pañales, tomó la taza de té que le ofrecieron y se dispuso a regresar. La niebla se había cerrado y ya había anochecido, encontrar el camino no sería fácil ni seguro. Tendría que quedarse hasta esperar que desapareciese. Podía tumbarse en la parte de atrás del mini y dormir un rato. Atendió a los niños con la esperanza de que llegase pronto una ambulancia, o un médico al menos. Nadie llegó. Emma compartió la cena con una de las familias y, tras un último vistazo a los niños, se envolvió en una manta y se tumbó en el asiento trasero del coche. Era una manta pequeña y Emma tenía frío, además, los sollozos de los niños enfermos le impidieron conciliar el sueño. Cuando amaneció, uno de los hombres se acercó al coche para ofrecerle una taza de té. La niebla había levantado. Emma se arregló como pudo, se despidió y regresó al coche. Si rodeaba el embalse y tomaba el camino del otro lado encontraría un refugio, aislado, pero con un teléfono, probablemente. Se dispuso a enfrentarse a la fría y desapacible mañana. Llovía y soplaba el fuerte viento. El verano, de momento, había desaparecido. El camino estaba lleno de baches y barro, imposible ir de prisa. Atisbó con alivio un par de casas y una granja. Tenían teléfono. El granjero, ya levantado, la condujo hacia el interior de la casa. Mientras ella le contaba todo, él movía insistentemente la cabeza. Esa gente está loca. No estaban allí hace unos días cuando fui a pastorear mis ovejas, era un hombre muy amable. Supongo que querrá un té. Me encantaría. Pero, podría llamar primero. Los niños necesitan ayuda lo antes posible. Le contestó una voz amistosa. Se pondrían en camino inmediatamente, le dijeron. Solo le quedaba esperar hasta que ellos llegaran. Mucho más tranquila, Emma se tomó la taza de té, dio las gracias al granjero y condujo hacia el campamento de nuevo para avisar que la ayuda estaba en camino. Seguramente, nos echarán de aquí, dijo una de las mujeres. Yo creo que les dejarán hasta que los niños se recuperen. Espero que los lleven al hospital y los transfieran luego a la guardería cuando estén bien. Podrán verlos cuando quieran. Tal vez alguien quiera ir a la guardería. Yo puedo llevar a tres personas. Una de las mujeres más jóvenes se ofreció voluntaria. ¿Cómo regresarás? Le preguntó Emma. Haré dedo y luego, vendré andando el último tramo. No hay problema. La ambulancia llegó entonces y Emma se quedó hasta que los médicos se hicieron cargo. Recogieron a los niños y a la joven que iba a irse con Emma y se marcharon. Emma era libre entonces de irse por fin. Regresó al coche y condujo hasta casa. Allí fue recibida por una angustiada señora Parfit. Mire cómo viene. La reprendió. Vaya derecha a darse un baño caliente, señora, mientras yo le preparo el desayuno. Ese resfriado la va a llevar a la tumba. Tal vez no a la tumba, pero se encontraba muy cansada y tenía escalofríos. El baño resultó un bálsamo y también el desayuno y la cama caliente. Tengo que llamar a la guardería, dijo preocupada, mientras se disponía a levantarse de la cama. Yo lo haré, dijo la señora Parfit. Y pienso decirle a la señorita Pearson que no irá allí en unos cuantos días. No estoy enferma, dijo Emma con un bostezo. Y se durmió. Se despertó horas después con un terrible dolor de cabeza y de garganta. Cuando bajó, encontró a la señora Parfit preparando limón caliente y una pastilla de paracetamol. No pienso dejar que se levante, señora Wyatt. Sir Paul es capaz de echarme a la calle. Dado que la señora Parfit solo la llamaba señora Wyatt cuando estaba muy enfadada, Emma se fue directamente a la cama. Llamó a la guardería. Preguntó Emma. Llamé. Y no tiene que ir hasta que se libre del resfriado. Lo único que conseguiría sería contagiar a los niños. No sé si llamar al médico, señora. No, no. Es solo un catarro. En un par de días me pondré bien. Sir Paul, de vuelta de sus viajes, fue directo al hospital y escuchó con impaciencia, de boca de su secretario, la letanía de hechos ocurridos en el hospital durante su ausencia. Deseaba irse a casa, pero antes, llamó a su secretaria, que le leyó una lista interminable de pacientes que esperaban sus servicios. Me tomaré el día libre. Pasado mañana no tengo que ver a muchos pacientes y visitaré a todos entonces. Ahora me voy a casa. Su secretaria le detuvo. Sir Paul, la señorita Pearson ha llamado varias veces. Dijo que era muy urgente y que fuera a verla en cuanto regresase. Él frunció el ceño. ¿Por qué no la atendiste tú? Quería hablar con usted personalmente, parecía muy preocupada. La llamaré de camino a casa. Estaba cansado, quería ir a casa y ver a Emma, ver su rostro iluminarse al verlo. Tal vez no lo amase, pero siempre se mostraba feliz junto a él. Sonrió al salir del coche y se dirigió al despacho de Diana. Aunque estaba cansado, la buena educación le obligaba a saludarla de buen grado. Querías verme. ¿Qué es eso tan urgente? Me iba a casa ahora mismo. Tenía que verte antes, dijo Diana seria y circunspecta. Es sobre Emma. No, no te preocupes, no está enferma. Pero, en fin, ella se precipitó, no me escuchó, simplemente. Sir Paul tomó asiento. Empieza desde el principio, dijo. Eso era lo que Diana esperaba que dijese. Ella le contó su versión de lo que había ocurrido. Gracias a su imaginación, todo sonó perfectamente creíble. Sir Paul llegó a casa, se quitó el abrigo y, al ver iluminada la sala de estar, se dirigió hacia allí. Emma, sentada en un sillón, tenía a Kenny en su regazo y los perros a su alrededor. Al verlo se levantó entusiasmada, al igual que los animales, encantados de verlo. —Paul. —¿Has vuelto? Exclamó. Su voz aún no se había recuperado del resfriado y tenía la punta de la nariz roja de tanto utilizar el pañuelo. No pudo disimular su alegría. Él cerró la puerta tras él y se quedó de pie mirándola. Entonces, Emma supo que estaba enfadado. Su mirada era fría y su expresión severa. —¿Qué te hizo comportarte de ese modo tan estúpido? —Quiso saber. —¿Por qué todo ese melodrama? —¿Para qué están las ambulancias entonces? —¿O la policía? —¿Qué es lo que pensaste, Emma? —¿Irte al páramo con ese tiempo, enviar mensajes dramáticos, pasar la noche en un campamento ignorando las súplicas de Diana para que esperases y le dieses tiempo para pedir ayuda? —Pero no, tenías que comportarte como la heroína de una novela y cubrirte de gloria. —Pero, Diana. Balbuceó Emma. —Diana vale doce veces más que tú. Aquel comentario le dolió tanto que le impidió pronunciar una palabra más. —Hablaremos más tarde, dijo Sir Paul. —Y se encerró en su estudio, se sentó tras la mesa de despacho. Había sido demasiado duro, trató de no pensar en el rostro asombrado de Emma ni en su aspecto cansado, pero había descargado toda su rabia pensando en las cosas que le podían haber ocurrido. —¿Cómo ha podido ser tan tonta? —Les dijo a los perros que se habían tumbado a sus pies. Emma necesitó unos minutos para dejar de temblar. Después, buscó a la señora Parfit y le comunicó que serían tres para cenar. Se dirigió a su habitación, se peinó con más energía de lo habitual y bajó de nuevo a la sala de estar. Mientras bordaba su tapiz, su rostro se convirtió en frío hielo. Tanto, que cuando Paul entró para intentar hacer las paces con ella, la mirada que ella sostuvo era tan distante que él cambió de opinión. A pesar de todo, minutos más tarde, él volvió a intentar algún tipo de conversación y se preguntaba de qué modo conseguiría hacerla recuperar su simpatía habitual. Emma, herida en lo más profundo, casi sentía ese dolor como algo físico y no iba a permitir que él consiguiese su propósito. Permaneció sentada, dedicada por completo a su trabajo y se limitaba a contestar con monosílabos solo cuando era estrictamente necesario. Cenaron en silencio. —Creo que tenemos que hablar, Emma, dijo Paul, mientras se levantaba de la mesa. —No, le contestó ella. —Lo he entendido todo muy bien, Paul, no es necesario que me lo repitas. Tengo que entender con eso que no volverás a la guardería. Iré mañana, como siempre. —¿Por qué no? Afirmó. —Como quieras, dijo Paul tan fríamente como le resultó la mirada de Emma. Durante el desayuno, ella lo trató con una cortesía forzada que lo enfureció, le recordó la cena a la que estaban invitados la noche siguiente y se despidió de él fríamente. Emma pensaba que, pasado un tiempo, volverían a su relación amistosa habitual, pero ya nada volvería a ser lo mismo. Paul se había burlado de su intención de ayudar a aquellas gentes, había creído a Diana y, lo peor de todo, ni siquiera le había dado la oportunidad de decirle que las cosas que le había contado eran falsas. Entonces, si en tan baja estima la tenía, ¿por qué se había casado con ella? Para esconder tras una pantalla de respetabilidad su relación con Diana. ¿Por qué no se había casado con Diana entonces? No había respuestas. Lo único que Emma sabía era que Diana había mentido y que no esperaría una respuesta por parte de Emma. Pero la tendría. Se comportaría como si nada hubiera pasado, pero se mantendría en guardia. Cuando llegó a la guardería, le alegró ver la sorpresa de Diana al verla. Emma, no te esperaba. Seguro que estás bien. He oído que estabas muy resfriada. No ha sido para tanto. Me pondré una máscara. Hay niños nuevos. Tres del campamento, están aislados porque tienen la tosferina, afirmó. He oído que Paul ha vuelto. Sí, no vino a verte. Supuse que habría pasado antes por aquí. Hoy tiene un día apretado, pero supongo que intentará llamar esta noche. Será mejor que vaya con los niños. Maisie estaba ocupada con uno de ellos. He oído casi todo, dijo Maisie. Y algunas cosas no me las creo. De veras. No debes creer nada de lo que oigas, Maisie. Eres muy valiente viniendo aquí de nuevo. No pude evitar oír lo que esa mujer le dijo a tu marido. Aún lo veo saliendo como una bala del despacho dispuesto a matar a alguien. Si me hubiese dado tiempo le habría hablado, pero casi me tira al salir. Sin duda, tiene carácter. Vas a contarle la verdad sobre ella. Yo podría decirle unas cuantas cosas que... No, Maisie, por favor. Tengo mis razones. Bueno, pero si necesitas ayuda, no tienes más que pedírselo a la vieja Maisie. Lo haré, gracias. No puedo contarte ahora nada, tengo que esperar y ver. Tú vales doce veces más que ella, dijo Maisie. Aquello provocó las lágrimas de Emma que tuvo que esconder el rostro entre el cuerpo de Charlie. Sir Paul regresó tarde aquella noche y Emma se abstuvo de preguntarle qué tal le había ido el día. Maisie le informaría si había ido a ver a Diana. Apenas hablaron durante la cena y, después, él se fue a su estudio y ella se dedicó a su tapiz. ¿Dónde, se preguntaba Paul, estaba su adorable Emma, siempre dulce y cariñosa y tan ignorante del amor que él sentía por ella. Había sido duro con ella, pero es que no entendía que la sola idea de perderla en un accidente le era insoportable. Tal vez Diana había exagerado un poco, pasaría a verla de nuevo. Emma no iba a la guardería la mañana siguiente, así que salió a pasear con los perros. Luego, pasó media hora decidiendo qué vestido llevaría aquella noche a la cena. Era una gran fiesta en una de las casas más importantes y antiguas del pueblo, y ella quería causar buena impresión. Se decidió por el vestido gris plateado de largas mangas y entallado. Sencillo, pero conseguía resaltar lo mejor de su figura. Llevaría el collar de perlas y se rizaría el pelo de la manera que el peluquero le había enseñado. Ella ya se había cambiado cuando llegó Paul. Lo saludó y le recordó que tenía media hora para ducharse y cambiarse y le ofreció un té. Él permaneció en la puerta. Emma. He estado en el campamento esta tarde. Ya me lo contarás, ahora no hay tiempo, le interrumpió. Él no se movió. Fui a ver a Diana también. Estupendo, entiendo lo que quieres decir, pero yo no quiero hablar de ello, si no te importa. Llegaremos tarde. Paul subió a cambiarse y bajó ataviado con un impecable traje oscuro. Se mostró especialmente atento a las necesidades de Emma y partieron enseguida hacia la fiesta. Fue una noche magnífica, Emma charló animadamente con unos y con otros. Paul la observaba desde el otro lado de la mesa y pensaba lo que había cambiado en unas cuantas semanas. Cuando regresaran a casa, hablarían sobre la noche del campamento. Todos en la fiesta la alabaron por su labor, su valentía y su pronto hacer en ayuda de aquella gente. Paul volvió a pensar que Diana había exagerado y se preguntó por qué Emma no le había contado su versión de la historia. Deseaba levantarse de aquella silla y marcharse con su mujer a casa para estar a solas con ella. Capítulo 8 Una velada muy agradable, observó Sir Paul de camino a casa. Encantadora, corroboró Emma. Por fortuna, el trayecto hasta la casa era corto ya que parecía que no tenían mucho que decirse. Cuando llegaron, Emma le dio las buenas noches y se fue a dormir. Mientras subía las escaleras deseó que él la detuviese y le suplicase perdón pero, por supuesto, no hizo tal cosa. Cuando bajó a desayunar por la mañana, Paul estaba a punto de irse. Tengo que reorganizarme, dijo Paul. Hay un paciente para operar de urgencias, así que me retrasaré algo esta tarde. No olvides que pasaremos el fin de semana en casa de mis padres. Sacó a los perros. Lo hice yo esta mañana, dijo él, mientras se despedía con la mano. La señora Parfit entró en ese momento. Sir Paul se está matando, afirmó. Marcharse así, sin apenas desayunar, toda la noche trabajando. Y, antes de las seis de la mañana ya ha sacado a los perros. Es que hay una emergencia. Dijo Emma. Tal vez sea eso, pero nunca lo había visto así. En fin, venga a desayunar, señora. Cuando Emma llegó a la guardería, encontró a Diana esperándola. Emma, te dijo Paul que voy a dar una pequeña fiesta la próxima semana. El martes, supongo, porque es el día que Paul tiene menos trabajo, dijo sonriente. No, salimos a cenar y llegamos tarde a casa, y esta mañana se fue temprano al hospital. Sí, lo sé, mintió. Trabaja demasiado. Intentaré persuadirlo para que afloje un poco. Creo que deberías dejarme eso a mí, Diana. Deberías encontrar pronto un marido para poder dar rienda suelta a tu instinto maternal, afirmó Emma, tajante. Ahora, voy a mi trabajo. Maisie le hizo olvidar su mal humor con las historias de sus vecinos. Así que te vas a ver a tus suegros el fin de semana, Emma. Sí. Son encantadores y tienen una casa preciosa. ¿Qué vas a hacer tú, Maisie? Bueno, tengo una especie de pretendiente. El lechero. Me corteja desde hace tiempo y hemos pensado salir a algún lado juntos. Me ha pedido que me case con él. Maisie. Eso es estupendo. Todavía no he dicho que sí. Tú eres muy feliz, ¿verdad, Emma? Sí, Maisie. Yo. Me asustaría estar casada con Sir Paul. Una nunca sabe lo que está pensando. No demuestra sus sentimientos, ¿verdad? Tal vez no, pero lo importante es que los tenga. El tiempo seguía desapacible, así que Emma dio un corto paseo con los perros y volvió pronto junto a la chimenea. Tenía muchas cosas en que pensar, Diana estaba muy convencida de que Paul la amaba y, por otra parte, Paul no lo había negado nunca. Además, ese comentario de que Diana valía doce veces más que ella. Bueno, les dijo a los perros, iremos a esa fiesta y veremos lo que pasa. Se alegró de salir fuera el fin de semana. No podría soportar estar junto a Paul demostrando cordialidad mientras se moría por dentro. Después del desayuno del sábado, Emma estaba preparada para partir. Mientras viajaban era más fácil el silencio, ella podía admirar el paisaje y no había necesidad de hablar, aunque ella lo deseaba. Contempló las manos firmes de Paul agarrando el volante, amaba esas manos, amaba todo de él y no iba a quedarse sentada mirando como Diana se lo arrebataba delante de sus narices. Sus padres se alegraron de verlos y, tras los saludos, pasaron a la sala de estar a tomar café. Paul me dice que trabajas en una guardería dos días a la semana. Seguro que fue allí donde pillaste ese resfriado, ¿verdad? Emma murmuró algo y esperó que fuese Paul quien contase la razón. Él permaneció en silencio, inmutable. Verdaderamente amaba a ese hombre, de no ser así, lo habría odiado desde ese momento. Por fin, Paul hizo un comentario acerca del tiempo. Bueno, resfriada o sin resfriar, tengo que afirmar que el matrimonio te sienta muy bien. Emma, insistió la madre de Paul. Emma no pudo evitar ponerse colorada y le avergonzó su propia reacción. A Paul le pareció encantador. El fin de semana pasó muy deprisa. Nadie reemplazaría a su madre, pero la señora Guayat ayudaba a soportar su ausencia. Paul jamás demostraba sus sentimientos, pensó su madre, pero estaba profundamente enamorado de Emma, si su instinto maternal no le fallaba. Y Emma de él, por supuesto. Pero no entendía por qué no se comportaban como un matrimonio de recién casados. Tal vez eran víctimas de las primeras desavenencias en el matrimonio. Volved pronto, les pidió su madre, cuando se despidió de ellos el domingo por la noche. Era muy tarde cuando llegaron a casa y Emma se marchó a dormir enseguida. Hasta mañana, cariño, dijo Paul en un tono dulce. Mañana estaré fuera todo el día, tengo que ver a bastantes pacientes después del hospital. En la cama, con las piernas encogidas contra su pecho, Emma pensó que aquello no podía continuar así. Tengo que hacer algo, afirmó. El destino debió llegar a la misma conclusión porque, la noche del lunes, Emma cayó rodando por las escaleras justo cuando Paul entraba en la casa. Paul la levantó y la tomó entre sus brazos. —Emma. —Te has hecho daño. —Déjame ver. Ella hubiese permanecido en sus brazos para siempre, pero se zafó de él inmediatamente. —Estoy bien, de verdad. —Emma, dime, esa ridícula decisión de pasar la noche en el campamento. —¿Por qué no hiciste caso a Diana? —Ella está preocupada y yo no puedo entender. Emma se alejó aún más de él. —La escuchaste a ella y la creíste sin siquiera preguntarme a mí. —Muy bien, pues sigue creyéndola a ella. —Al fin y al cabo, la conoces desde hace años mientras que a mí. —A mí ni siquiera me conoces. —Bien, Emma. —Sigue. —Pero haces bien en creerla a ella, añadió amargamente. —Al fin y al cabo, ella vale doce veces más que yo. Voló escaleras arriba y cerró la puerta de su habitación con un portazo. Cuando la señora Parfit acudió minutos después para ver si servía la cena, la encontró tumbada sobre la cama. —Tengo un terrible dolor de cabeza, mintió Emma. —Dele la cena a Sir Paul, por favor. Yo no podría comer nada. Era tan solo una excusa, pero pronto se convirtió en realidad. Emma se metió en la cama y se durmió enseguida. Así fue como Paul la encontró cuando entró a verla. Señales de lágrimas en el rostro, el pelo suelto y enmarañado, y las largas pestañas aún húmedas de haber llorado. La estudió durante unos minutos. Cuando se enamoró de ella no la consideraba bonita. Entonces, todo había cambiado. Emma irradiaba una belleza que no tenía nada que ver con el aspecto físico. Paul salió de la habitación y se fue a su estudio. Siempre había trabajo que hacer. Emma bajó a desayunar, dio los buenos días a Paul y le aseguró que su dolor de cabeza había desaparecido completamente. —Voy a ir a la guardería, le informó. Y mañana también, hay mucho trabajo en estos días. ¿Vendrás tarde a casa? —No creo, a la hora del té, espero. A las ocho tenemos la reunión del consejo municipal. —Sí. Yo llevaré el café y las pastas. Emma se dirigió hacia la guardería. Tras hacer su trabajo, se disponía a marchar cuando Diana la llamó desde su despacho. —Emma, no te preocupes si Paul llega un poco tarde esta noche, va a venir para ver a uno de los niños del campamento. Dijo él que vendría. Preguntó Emma. —Tiene una reunión esta noche y no creo que quiera perderla. Diana sonrió levemente. —Bueno, supongo que no importará que él no vaya. —De todos modos, dijo que vendría a verme. —De acuerdo entonces. Emma no creyó a Diana. Comió, sacó a los perros y ayudó a preparar el té a la señora Parfit. La hora del té llegó, y pasó sin que Paul hubiera aparecido. Emma decidió tomarlo sola y subió después a cambiarse de ropa. Eligió un vestido de punto muy apropiado para la ocasión. A las siete, Sir Paul no había aparecido y Emma avisó a la señora Parfit que cenarían cuando regresasen de la reunión. Consultó su reloj, tendría que presentarse en la reunión y excusar a su marido. Los concejales fueron muy amables y entendieron que los médicos siempre tenían emergencias de última hora, pero estuvieron encantados de ver a la simpática esposa de Sir Paul. Bastante avanzada la reunión, se abrió la puerta y Paul entró en la sala. Emma lo observó disculparse e intercambiar unas sonrisas con algunos concejales antes de sentarse a la mesa. Se volvió a mirar a Emma. Ella se sorprendió de la expresión enfurecida de su mirada y de su palidez. Estaba enfadado con ella. Habría Diana avivado la discordia entre ellos. Emma ayudó a preparar el café y las pastas que fueron servidas una vez terminada la reunión. Poco después, todos se despidieron y se retiraron a sus casas. Cuando salieron de allí, Paul caminó a grandes zancadas y Emma tuvo que forzar la marcha puesto que la llevaba agarrada del brazo. Ya en casa, Emma se sentó donde habitualmente lo hacía y Paul se quedó de pie junto a la puerta. Cuanto antes se librara la batalla, mejor, pensó ella. Llegaste muy tarde, tuviste una emergencia. No. Fuiste a ver a Diana. Sí. Emma asintió. Ya. Ella me dijo que irías a verla sin falta. ¿Y? ¿Tú la creíste? Pues, no. Pero ahora veo que era cierto. ¿Y? ¿Qué te hace suponer que fui a verla? ¿Te importa si no hablamos de ello? Estás de mal humor y debes de estar hambriento. Le diré a la señora Parfit que caliente la cena. No quiero que vuelvas a la guardería, le dijo Paul mientras cenaban. Que no vuelva. ¿Por qué? ¿Sería posible que lo hiciera sin más? Tengo mis razones. Emma dejó volar su imaginación. Diana lo habría convencido de que ella no lo estaba haciendo bien, que era demasiado lenta, demasiado dependiente. Muy bien, Paul, dijo despacio. Pero quiero ir mañana para despedirme de Maisie. He trabajado con ella este tiempo y ahora va a casarse. Le he comprado un regalo. Y me gustaría ver a Charlie, es tan desgraciado. Claro que debes ir. Diana no estará allí, pero puedes dejarle una nota. Muy bien. Pensaré una buena excusa. La escribió después, mientras Paul trabajaba en su estudio. Era evidente que no quería que viese a Diana nunca más. Pero, ¿por qué? Se preguntaba. Tal vez no lo sabría nunca. Fue una estupidez por su parte negarse a hablar de ello, ni siquiera le había dado oportunidad de explicar a Paula que se debía su enfado. Suspiró decepcionada, todo había salido mal. Su matrimonio, que le pareció una espléndida idea y que iba a convertirlo en un éxito, ya había fracasado. Una mujer bajita sustituía a Diana aquella mañana. ¿Está Diana enferma? Preguntó Emma. No, señora Wyatt. Se ha tomado unos días de descanso. ¿Sentirá no despedirse de usted? He oído que nos deja. Sí. Echaré de menos a los niños. Voy a despedirme de ellos y de Maisie. Estoy segura que Diana le está muy agradecida por su trabajo. Ha sido estupendo, dijo Emma. Maisie estaba liada con su trabajo. Me voy, Maisie. Yo no quería, pero Sir Paul me lo ha pedido. Ah, sí. Maisie estaba orgullosa de sí misma. Ella había estado allí la noche anterior cuando Paul fue a ver a Diana. Aunque no había podido oír mucho de la conversación, sí que escuchó a Diana levantar la voz y llorar. Cuando Sir Paul salió del despacho, Maisie fue capaz de encararse a él por fin. Yo no sé a qué se deben tantas idas y venidas, dijo resuelta, pero ya es hora de que alguien pare los pies a esa Diana que va contando mentiras sobre su mujer. La pobre niña, que no ha querido decir nada. ¿Cómo pudo decir que no había médicos ni ambulancias que fueran al campamento? Válgame Dios. Yo misma escuché cómo Diana llamaba y les decía que no había necesidad de que mandasen a nadie. Envía a la pobre Emma, de noche y en plena niebla, y dice luego que se fue contra su voluntad. Écheme de aquí si quiere, pero he querido hacer justicia, señor. Sir Paul la tomó de la mano. Y yo también, Maisie. Gracias por contármelo. Eres muy leal con Emma. No vaya a decirle que se lo he contado. Él mantuvo su palabra y Emma no sabía nada de su visita. Te echaré de menos, dijo Maisie. Pero estoy segura de que pronto tendrás tus propios niños. Espero que Charlie encuentre unos padres que lo quieran. Bueno, tengo buenas noticias, están a punto de adoptarlo una pareja que no tiene hijos. Es estupendo, Maisie. Quiero que me escribas cuando vayas a casarte. Aquí tienes mi regalo. De vuelta a casa, Emma sacó los perros a pasear, comió y se entretuvo en arreglar el jardín. Quería mantenerse ocupada para no pensar. Suponía que Paul insistiría en hablar con ella a la hora del té, pero Emma prefería no hacerlo. Cuando Paul llegó a casa no parecía interesado en hablar con ella, la trató como si nada ocurriera, charlaron de cosas triviales e hicieron comentarios sin importancia. Al tiempo de irse a la cama, Paul le dio las buenas noches a Emma. Es difícil, ¿verdad, Emma? Ella lo miró sorprendida. Charlar y mostrarse amable cuando lo que deseas es gritar unas cuantas cosas, añadió Paul con una burlona, pero tierna sonrisa. Emma solo vio la burla en su mirada, no la ternura. No sé a lo que te refieres, contestó Emma. Los siguientes días fueron difíciles para Emma ya que Paul se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Él se marchaba a Edimburgo al comienzo de la siguiente semana para tres días. No le pidió a Emma que viajara con él, aunque ella trataba de convencerse de que no lo hubiese hecho de todos modos. ¿Quieres que llame a mi padre para que venga a buscarte y pasas unos días en los Cotswolds? La señora Parfit quiere visitar a su hermana en Brixham, aprovecharé para llevarla y pasaré el día fuera. Muy bien, si es eso lo que quieres. De todas formas, yo llamaré cada noche. Paul se fue después del desayuno y Emma, poco después, llevó a la señora Parfit a casa de su hermana. Cuando volvió a Lustleib, Emma se sintió sola, a pesar de la compañía de los animales. Las horas se hicieron interminables hasta que, a las seis en punto, sonó por fin el teléfono. Fue una conversación poco satisfactoria, tan solo se contaron lo que habían hecho. Paul no le había preguntado si se sentía sola, ni le había recordado que cerrase bien la puerta. Emma lo echaba de menos, su presencia era todo lo que ella necesitaba, aunque la camaradería entre ellos no funcionase como ella deseaba. Decidió que tendría que aceptar que Diana fuese la primera y estar agradecida por ello. A pesar de todo, seguía sin entender por qué no se habría casado con ella. Amaneció un día precioso y Emma fue al pueblo a comprar algunas cosas. Después, sacó a pasear a los perros y comió lo que la señora Parfit había dejado preparado. Se disponía a fregar cuando llamaron a la puerta. Emma se secó las manos en el delantal y fue a abrir. Diana apareció ante ella, exquisitamente vestida y perfectamente maquillada. Emma, pasaba por aquí y, como sé que Paul está en Edimburgo, pensé que te apetecería una visita. Me sorprende que no haya querido llevarte con él. Diana entró mientras que Emma permanecía de pie con la puerta abierta. Nada ha cambiado, dijo Diana ya en la entrada. Nunca me gustó ese retrato, pero Paul insistió en que no lo quitaría nunca de ahí. Bueno, al fin y al cabo, esta es la casa de Paul, dijo Emma, tratando de no mostrarse afectada. ¿Te apetece un café? Me encantaría. Oh. Los perros. Exclamó Diana. Nos divertíamos tanto todos juntos. Ninguno de ellos se inmutó ante la presencia de Diana, lo que alegró a Emma enormemente. Siéntate, yo traeré el café. ¿Quieres que te ayude? Yo sé dónde están las cosas. No, no. Siéntate, tienes mal aspecto. Supongo que estarás cansada, mintió Emma. Diana pareció preocupada ante su afirmación y se miró de reojo en el espejo que adornaba la chimenea. Mientras preparaba el café en la cocina, Emma pensó que no creería ni una palabra de lo que Diana dijese. No merecía ser tenida en cuenta después de cómo se había portado con ella. La dejaría que satisficiese su curiosidad por ver desenvolverse a la esposa de Paul en casa y esperaba que se fuese pronto. Emma se sentó en el sillón frente a ella. Diana le contó el calendario completo de Paul en Edimburgo. Siempre cenábamos juntos en aquella mesa, dijo Diana de pronto. Todos pensaban que nos casaríamos. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hicisteis? Preguntó Emma. Más café. No, gracias. Tengo que cuidar mi figura. Verás, Emma, dijo por fin. Tú y yo no nos gustamos, pero eso no afecta al hecho de que Paul siga amándome. Se casó contigo por otras múltiples razones, no eres exigente, no eres guapa como para atraer a otros hombres, eres una buena ama de casa. Él te aprecia, pero amarte. Jamás, yo sé que tienes que conformarte con un simple afecto. Diana derramó algunas lágrimas que no conmovieron a Emma. Sé que yo no hubiese sido una buena esposa y tuve que renunciar al matrimonio con él, pero nos amamos tanto. Paul no es feliz de ese modo y... Entonces, aléjate de él, dijo Emma. Me seguiría donde yo fuera. Es que no te das cuenta. Eres tú la que debe irse, Emma. Emma no sabía ya si creer a Diana o no. Necesitaría una prueba. Yo no tengo intención de irme, Diana, dijo Emma, levantándose a contestar el teléfono. Era Paul. Esta noche terminaré tarde y he pensado que sería mejor llamar ahora. ¿Todo va bien por ahí? Pregunto. Sí, gracias. Mucho trabajo. Mucho. Aún me quedan dos días más por aquí. Muy bien. Pasado mañana iré a recoger a la señora Parfit. ¿Te sientes sola? No, Diana está aquí de visita. Emma notó el cambio en el tono de voz de Paul. Déjame hablar con ella, Emma. Es Paul, quiere hablar contigo. Iré mientras a la cocina. Lo hizo, pero no sin antes escuchar el comienzo de la conversación de Diana con Paul. Cariño. Capítulo 9 Emma dudó un instante, escuchar la conversación desde detrás de la puerta era tentador, pero incómodo con la bandeja repleta entre las manos. La depositó sobre la mesa de la cocina y regresó a la sala de estar. Estaré en casa hasta el viernes. Adiós, Paul, se despidió Diana. Inmediatamente se dispuso a ponerse el abrigo. Tengo que irme, gracias por el café. Me alegro de que no hayas cambiado nada de la casa. Emma, tienes que pensar en lo que te he dicho. Sé que parece cruel, pero en esta situación todos somos infelices. En cambio, si dejas a Paul, solo uno será el perjudicado. Además, no tardarás en olvidarlo. Él se portará bien contigo, económicamente, me refiero. Será mejor que te vayas, dijo Emma, abriendo la puerta de la calle. Es más, soy yo la que te echa de mi casa. Dio un portazo sin dar tiempo a replicar a Diana. Emma volvió a la sala de estar. No quería creerla, pero pareció sincera, incluso se le habían escapado algunas lágrimas. Además, le había dicho a Paul que estaría en casa hasta el viernes, así que él pensaba ir a verla. Paul telefoneó la noche siguiente. ¿Estás bien? ¿Te encuentras sola? Quiso saber. En absoluto. He ido a tomar el té con los Ammed, son encantadores. Mañana por la noche llegaré a casa. No bloquees la puerta, por si llego tarde. Vas a por la señora Parfit mañana. Sí. Después de comer. Bien. Buenas noches, Emma. Tengo que hacer muchas llamadas más. Una de ellas a Diana, se preguntó Emma. Emma regresaba de Brixam escuchando las historias de la señora Parfit. Mi hermana no cocina muy bien, he echado de menos mis comidas. Pero el aire del mar me ha sentado muy bien. Y usted, señora, se ha encontrado muy sola. No, no me ha dado tiempo, señora Parfit. Pero me alegro de que vuelva, la casa no es la misma cuando no está usted. Sir Paul vuelve esta noche. El resto del camino lo pasaron decidiendo un menú que agradase a Sir Paul. Cuando llegaron, la señora Parfit fue directa a la cocina y Emma recorrió la casa asegurándose de que todo estaba en orden. Cuando se sintió satisfecha, subió a su dormitorio, se cambió de ropa y se maquilló con esmero. Después, bajó a esperarlo. A las diez dio permiso a la señora Parfit para irse a la cama. Cuando el reloj de la chimenea dio la una, ella misma se fue a acostar. Durmió poco y mal. Antes de amanecer, se levantó y comprobó que Paul aún no había llegado. Emma llamó inmediatamente al hospital, le dijeron que Sir Paul había pasado por allí aquella tarde, pero se había marchado poco después. Emma fue a la cocina a prepararse un té. Trataba de no pensar en los comentarios de Diana, pero le empezaba a resultar imposible. La puerta se abrió y Paul entró en la cocina. Emma contuvo el aliento y luchó contra sus propios sentimientos. Una buena hora para llegar a casa, sentenció Emma sin poder contener su rabia ni sus ganas de verlo. Ni siquiera se volvió para mirarlo. Cuando no obtuvo respuesta, Emma insistió. ¿Quieres una taza de té? Eh, no, gracias, Emma. Lamento que te hayas preocupado. Preocupada. ¿Por qué iba a estarlo? Llamé al hospital y me dijeron que habías vuelto. No tenía sentido estar preocupada, ¿no crees? Sabía dónde estabas. Seguro. Emma seguía dándole la espalda, entretenida con el azúcar y el té. Bueno, Diana vino a verme, te lo dije, tú hablaste con ella. Ah, Diana, por supuesto. Era demasiado tarde para que Emma callase. Así que yo sabía perfectamente que irías a verla en cuanto volvieses. Ella fue muy franca conmigo. Se alegró de que yo no hubiese cambiado nada de lugar en la casa. ¿Quieres desayunar? No, Emma. Me daré una ducha y me cambiaré antes de volver al hospital. Volverás. Tal vez a la hora del té. No cuentes con ello. Paul habló lentamente, algo en su tono de voz le hizo volverse a Emma. Parecía muy cansado, pero lanzó a Emma una mirada fría. Sin duda estaba enfadado. Ella también lo estaba, y lo amaba tanto que sentía el dolor en su pecho. Necesitaba decírselo, gritarlo. Empezó a hacerlo, pero Paul ya se había ido. Cuando Emma bajó después de vestirse en su cuarto, Paul ya había abandonado la casa. Ya se ha ido otra vez, dijo la señora Parfit. Hará unos diez minutos que lo he visto salir con el coche. Se va a matar, no hay duda. ¿Qué le parece una pierna de cordero para cenar esta noche? Él necesitará recuperar fuerzas. Sacó a pasear a los perros después del desayuno, mientras que la señora Parfit fue a comprar al pueblo. Regresaron a casa al mismo tiempo. La señora Parfit traía noticias frescas. Postie estaba en la tienda. Dice que ha habido un accidente en la M5, se detuvo a tomar aliento. Nueve coches implicados, me ha dicho, y Sir Paul pasó por allí en ese momento cuando venía para casa. Volvió al hospital y pasó la noche operando. Ha vuelto allí otra vez, no hay duda de que se va a matar el solo. No le dijo a usted nada, señora. Bueno, no querría preocuparla. Emma palideció. Ni una palabra. No quiso desayunar, lo único que dijo fue que tenía que volver. Se horrorizó al pensar en todo lo que le había dicho a Paul. Le había acusado de estar junto a Diana cuando se había dedicado a salvar vidas humanas. Ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Se sintió mal y la señora Parfit la ayudó a sentarse. Lo ve. No tenía que haberlo dicho tan a lo bruto, se ha puesto pálida como un fantasma. Le prepararé un brandy. Enseguida volvió con la bebida. No se preocupe más, señora. Él está sano y salvo, aunque agotado. Querrá verla contenta cuando regrese a casa, eso es. A Paul no le importaría verla ni contenta ni triste, pensó Emma. Se mostraría amable, pero el muro que siempre los había separado se haría tan insalvable que jamás podrían superarlo. Emma pasó el resto del día intranquila, temiendo y deseando el regreso de Paul. Llegó justo cuando la señora Parfit estaba sirviendo el té. Aquí está, dijo la señora Parfit. Sabía que no se resistiría al pudín de fruta que he preparado. Iré a por otra taza y unos sándwiches más. Paul le dio las gracias mientras tranquilizaba a los perros que saltaban a su alrededor. Hola, Emma. Paul, se levantó del sillón empujada por la fuerza de sus sentimientos. Yo no sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Él tomó asiento tranquilamente. Creo que no me diste la oportunidad, observó afable. ¿Podrías? Emma se interrumpió cuando la señora Parfit regresó. Esto es justo lo que necesita, señor, supongo que estará hambriento. Sirvo la cena un poco antes, señora. Emma miró a Paul. Muy bien, señora Parfit, dijo Paul. Paul parecía complacido de descansar por fin en su hogar, pero Emma era capaz de advertir la frialdad de su mirada. La señora Parfit salió y Emma sirvió el té y le ofreció los sándwiches. Pensaba mientras en lo que podía decirle, tendría que disculparse, pero no encontraba el modo de expresarse. Paul no le dio tiempo de intentar una disculpa, comenzó a hablar sobre cosas intrascendentes. Se dirigía a ella como si lo hiciese a alguno de sus pacientes. Emma no era su paciente, pero el diagnóstico llegó y le dejó sin palabras. Me han ofrecido una rueda de conferencias en los Estados Unidos. Paul observó que Emma palidecía aún más y advirtió su confusión. Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? Cuatro meses. Eso es mucho tiempo, dijo angustiada. Sí. Lo suficiente como para plantearnos nuestro futuro, ¿no te parece? Si al menos no se mostrase tan encantado con la idea, pensó Emma, y si ella fuese capaz de poner palabras a sus sentimientos. Parece que te atrae la idea, no. Paul no respondió, así que Emma soltó la pregunta sin hacer nada para evitarla. ¿Irá solo? Sí, claro. Emma aprovechó para balbucear una disculpa. Lo siento, Paul, lo siento mucho. He sido una estúpida y una desconsiderada. No digas nada, Emma. Pensé que cuando nos casáramos. Si no confías en mí vamos a ser muy infelices. Por eso he decidido hacer este viaje. Tendrás tiempo para decidir tu futuro. Eso significa que no quieres que siga siendo tu esposa. Yo no he dicho eso. Tal vez no, eres demasiado educado como para decirlo, pero lo has dado a entender. Supongo que es una buena idea. Después de cuatro meses, pensó Emma con tristeza, Paul volvería y ambos separarían sus caminos. ¿Qué pasaría con Diana? Paul no la había mencionado y Emma no se atrevía a preguntar. Te he hecho enfadar. Desde luego, asintió él cordialmente. Creo que hubiese sido mejor que me hubieses parado los pies. Yo no tengo que pararte los pies, Emma. Paul sonrió ligeramente. Deseaba tomarla en sus brazos, acariciarla y no dejarla nunca ir. Su querida Emma. Tal vez era demasiado viejo para ella, tal vez se arrepentía de haberse casado con él. Emma había sido una buena compañera, a veces incluso pensó que podría llegar a ser algo más que eso. Pero, tras los últimos acontecimientos, parecía que le agradaba la idea de que él se fuera. Paul se levantó. Tengo que escribir un par de cartas, le dijo. Lo haré antes de cenar. Sacaré a los perros más tarde. Cuando Paul salió, Emma llevó la bandeja a la cocina y permaneció allí unos minutos con la señora Parfit. Después, se dedicó a su bordado en la sala de estar. Pasó la siguiente media hora deshaciendo lo que había bordado la noche anterior. Tenía que demostrar a Paul que estaba arrepentida. Si él quería ser libre, tal vez para casarse con Diana, lo menos que podía hacer era facilitarle el paso. Tenía que averiguar la fecha del viaje. Si ella se iba antes, Paul no necesitaría marcharse. Empezó a idear un plan, les diría a todos que una tía suya necesitaba su ayuda. Nadie tenía por qué saber que ella no tenía parientes. Se iría sin levantar sospechas. Diana sabría la causa, pero no se lo diría a nadie. Escribiría una carta a Paul y le confesaría todo lo que no se había atrevido a decirle, que lo amaba, que deseaba su felicidad, le agradecería su generosidad y su respeto. Decidida, dejó su tarea y se dispuso a enfrentarse con determinación a su destino. Las enfermeras de planta observaron a Paul apresurarse por el pasillo del hospital. ¿Qué le pasa? Le preguntó una a la otra. Jamás lo había visto irse sin tomar su taza de té, y nunca tan hermético. Algo estará tramando. O tal vez tenga prisa por ver a su encantadora esposa. Sir Paul llegó a la guardería, salió del coche y se dirigió al despacho de Diana. Ella se disponía a salir cuando él entró. Paul. ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo? Cerró la puerta tras él, algo que decepcionó a Maisie que, aunque se iba también a casa, decidió quedarse por si sucedía algo interesante. ¿Tienes unos minutos, Diana? Todo el tiempo del mundo para ti, Paul. ¿Fuiste a ver a Emma? ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Pensé que se encontraría sola. La verdad, Diana. Maisie no podía escuchar claramente la conversación a pesar de tener la oreja pegada a la puerta, pero apreció el tono agrio de Paul y la agitación creciente de Diana. Sir Paul dejó de medir sus palabras. Yo en ningún momento te he dado razones para pensar que estaba enamorado de ti, dijo enfurecido con brutal franqueza. De hecho, eres la última mujer que yo desearía por esposa. Maisie apenas tuvo tiempo de esconderse en el guardarropa cuando Paul abrió la puerta. Cuando llegó a casa, Paul se dio cuenta de que ese no era el momento de hablar con Emma. Ella se mostraba extremadamente amable, y su rostro suplicaba un trato semejante por su parte. Así que la noche transcurrió plácidamente, pero ninguno de los dos dijo lo que deseaba decir. Ambos esperaban un gesto por parte del otro. Emma se fue a la cama bastante temprano para ultimar los detalles de su marcha. Era lo mejor. Intentar saber qué pensaba Paul era imposible, su rostro inmutable era el perfecto parapeto para esconder sus sentimientos. Él no iba a decir ni una palabra más sobre todo ese asunto. Probablemente, si continuasen juntos, seguirían actuando como si nada hubiera ocurrido, como buenos amigos, hasta que uno de ellos decidiese marcharse. Durmió poco, hacer planes la mantuvo muy despierta. Algunos eran descabellados para llevarlos a cabo, pero ya por la mañana había decidido el método a seguir. El más fácil y sencillo. Lo haría al día siguiente. Le daría el día libre a la señora Parfit y aprovecharía el momento en que Paul estuviese en el hospital. No solía volver a casa antes de las seis de la tarde. Tendría tiempo de hacer la maleta, escribir la carta, caminar hasta Bobey-Tracey, tomar el autobús hasta la carretera principal y luego otro hasta Plymouth. Allí trataría de encontrar un trabajo en algún hotel o restaurante, no faltaría trabajo en el sector turístico. Tendría que ir a Exeter a comprarse una bolsa de viaje. Emma se levantó y se arregló, tratando de borrar de su rostro los efectos de una noche en vela. Sir Paul le dio los buenos días como siempre hacía. Estudió su rostro cansado. Emma se mostraba nerviosa, como si fuese a llevar a cabo algún plan. Decidió que llegaría temprano aquella tarde, aunque a ella le diría lo contrario. Sus sospechas se confirmaron cuando notó el alivio de Emma al saber que llegaría tarde a casa. Cuando se marchó, Emma le dijo a la señora Parfit. Tómese el día libre mañana. Yo pasaré el día con los Ammet. Sir Paul la llevará a Exeter, si es su deseo. Bueno, si no le importa, señora. La verdad es que me apetece mucho ir de compras. Yo voy a Exeter esta mañana, tengo que comprar algo. No había nada que comprar. Se arregló y montó en el coche. Emma encontró enseguida la bolsa de viaje que buscaba. Al salir de la tienda, se encontró de frente con Maisie. Te invito a un café. Le dijo Emma, encantada de verla. Ya no trabajas en la guardería. El sábado lo dejo, dijo Maisie, algo avergonzada. Me caso. El sábado. Maisie, me alegro. Espero que seáis muy felices. Será algo íntimo, solo los chicos y los padres de él, dijo tras saborear un sorbo del delicioso café. Ayer vi a tu hombre en la guardería. Al menos, lo oí. Estaba enfadado y Diana lloriqueaba. Hoy no ha ido a trabajar. Menuda pieza está hecha. Es muy atractiva, dijo Emma, sintiéndose mal. Así que seguía viendo a Diana, había hecho bien al decidirse a marchar. Supongo, dijo Maisie. Al menos para los hombres. Menos mal que el tuyo está casado contigo. Sí, dijo Emma, tratando de sonreír. Dime, ¿qué vas a ponerte? El resto del tiempo lo pasaron contándose detalles sobre la boda. Cuando se despidieron, se prometieron escribirse mutuamente con frecuencia. Mañana se marcharía. Las noticias de Maisie no había hecho más que confirmar su decisión. Le sorprendió que Paul volviese a casa tan temprano aquella tarde, pero lo saludó como siempre, le contó que había pasado el día en Exeter y su encuentro con Maisie. Paul supuso que, si algo estaba planeando Emma, no lo llevaría a cabo aquella noche. Fue a su estudio a realizar algunas llamadas. Su secretaria le recordó que tenía algunas visitas para el día siguiente por la tarde. — No, necesito la tarde y la noche libres, dijo con firmeza. Empezaré a las ocho en vez de a las nueve. Sir Paul intentaría abortar cualquier plan que Emma tuviera en mente. La casa parecía desierta una vez que Paul y la señora Parfit se fueron a la mañana siguiente. Era aún temprano y tenía todo el día por delante. Salió a pasear con los perros, arregló un poco la casa y se sentó a escribir las cartas. Le llevó bastante tiempo hacerlo. Era difícil expresar a Paul sus sentimientos. Escribió otra carta a la señora Parfit donde le explicaba la enfermedad de su tía. Después, preparó su equipaje. Sólo podía llevárselo imprescindible. No tenía más remedio que abandonar su guardarropa repleto de preciosos vestidos. También dejó el apreciado anillo de brillantes y zafiros y lo guardó en su caja de terciopelo. No tenía hambre, pero se obligó a comer ya que no sabía dónde cenaría. Tomó algo de dinero, lo suficiente para mantenerse durante una semana, en cuanto encontrase trabajo, devolvería hasta el último penique. Ya se había encargado de contarle a Paul eso en la carta. Iban a dar las tres. Se puso la chaqueta y sacó a los perros al jardín. Sólo le quedaba dejar la carta en el estudio de Paul. Depositó la bolsa de viaje en la entrada y se dirigió al estudio. Con la carta entre las manos, Emma permaneció sentada en la silla de Paul unos minutos. Lo imaginó allí sentado, leyendo su carta y no pudo evitar derramar unas lágrimas. Debía controlarse. Secó su rostro y dejó la carta sobre la mesa. En ese mismo momento, sin saber de dónde había salido, Emma vio el brazo de Paul que alargaba la mano para agarrar la carta. Emma se quedó inmóvil, aunque enseguida se volvió hacia él y lo miró de frente. Dame esa carta, Paul, su voz era una súplica apenas audible. —Pero es para mí, Emma. —Sí, sí, lo sé. —Pero no debes leerla hasta que te hayas ido. Añadió él con ternura. —Pero ahora estoy aquí, Emma y voy a leerla. La puerta no estaba muy lejos, Emma dio un paso hacia delante y Paul la tomó por la cintura. —Quédate aquí. Esta es tu casa, dijo mientras sostenía la carta con la otra mano y comenzaba a leerla. La leyó varias veces mientras Emma intentaba sin éxito liberarse de sus garras. —Bueno, ahora ya lo sabes, dijo resignada. —¿Qué vas a hacer? —Yo no pensaba enamorarme de ti, fue un accidente. No sabía que sería tan... —¿Qué vas a hacer, Paul? Entonces la rodeó con los dos brazos. —Hacer. —Algo que he deseado desde que te conocí. La abrazó y la besó largamente. —No debemos, no debes. —¿Qué pasa con Diana? —Creo que tenemos que mantener una pequeña charla cariño, pero no ahora, volvió a besarla de nuevo. —Siempre te he querido. —Tú no lo sabías, ¿verdad? —No te lo dije, te precipité al matrimonio y no estabas preparada para mí, ¿verdad? —He esperado, como un estúpido, todo este tiempo. —Ya no sabía qué hacer. —Ha sido culpa mía, dijo Emma, refugiada entre sus brazos. —No sé por qué creía Diana. —Supongo que te amaba y quería lo mejor para ti. Pensaba que la amabas a ella y no a mí. —Ella es tan bonita y tan inteligente y los niños estaban tan indefensos y me pidió que fuese a ese campamento. Sir Paul, habituado al hablar atropellado de sus pacientes, trató de calmarla. —Cariño, tú eres bonita y valiente y sincera, y la única mujer a la que he amado, dijo antes de sonreír entusiasmado. —Y pronto tendrás un bebé precioso para ti sola. Eso sería fantástico. Lo compartiré contigo, ¿qué tal una niña? En ese caso, tendríamos que seguir insistiendo. Paul la mantenía abrazada, Emma lo miró sonriente. Tendremos que empezar de nuevo, me refiero a nuestro matrimonio. Él la besó una vez más. Yo he tenido esa misma idea. Fin.